Lo que van a ver a continuación es lo que nosotros entendemos como una enciclopedia de los géneros musicales del rock. Para estas instancias, como probablemente ya han visto a lo largo de la historia del canal, tiendo a pedir ayuda de algún otro creador de contenido. Y, de hecho, si es que ya han visto, si tienen más o menos una noción de la historia del canal, saben que esta es como una suerte de remake o una suerte de reinterpretación de una enciclopedia que ya habíamos hecho hace un poco menos de un año, de hecho en el invierno del año 2021, con Raimundo también. Y la razón por la que básicamente estamos rehaciendo esta enciclopedia es porque los avances que hemos logrado con las otras enciclopedias, es decir, la del metal, la del hip hop y la del punk, queríamos aplicarlos y básicamente queríamos actualizar el estándar de la enciclopedia del rock, siendo una bastante importante para que no quedara tan anticuada en relación al resto de las enciclopedias. Eso en relación al fondo a la existencia nuevamente de esta, básicamente este remake de la enciclopedia del rock. Les quiero recordar, como siempre, básicamente las reglas, las ideas principales de esta enciclopedia y de todas las enciclopedias. Por una parte, de que esta es una enciclopedia de géneros específicos. Muchos artistas a lo largo de la historia del rock no van a aparecer a lo largo de esta enciclopedia porque es una enciclopedia de géneros musicales y no enciclopedia de artistas o enciclopedia de álbumes. Además de eso, en el fondo nuestra perspectiva en torno a lo que es y lo que no es un género musical la van a ver a medida que vamos a ir avanzando con los géneros y además de eso la van a ver al final de la enciclopedia en donde vamos a hacer una suerte de sección de aclaraciones. Tienen que considerar también que a lo largo de esta enciclopedia la selección de álbumes, porque el formato de la enciclopedia, como siempre, va a ser que vamos a hablar de un género musical y vamos a recomendar tres álbumes para introducirse a ese género musical con el fin de que una persona completamente ajena a ese género musical pueda, en el fondo, tener una noción de ese género. Y la selección de álbumes, los álbumes que seleccionamos para cada género, están pensados bajo dos perspectivas. Uno, que sean álbumes emblemáticos para ese género musical y que sean álbumes relativamente accesibles, obviamente considerando que no todos los géneros musicales son igual de accesibles entre sí. Y no necesariamente los álbumes que nosotros elegimos son los, entre comillas, mejores álbumes o los álbumes más críticamente aclamados, sino que nuestra perspectiva siempre es uno, qué tan emblemáticos son para dicho género musical y qué tan accesibles pueden ser para un oyente que se aproxima por primera vez a un género musical. Ustedes, a medida que vayan avanzando dentro de la enciclopedia, van a ver una miniatura con distintas portadas representando un género musical. Es muy importante que consideren que, al igual que estaba hablando al principio, muchos artistas van a quedar fuera de esta enciclopedia porque estamos hablando de géneros y no de artistas y el hecho de que un artista no esté en una miniatura no significa que no haya hecho nada en relación a ese género musical. Y de la misma forma, si es que hay una banda dentro de una miniatura representando un género musical, no significa que esa banda solo haya hecho ese género musical a lo largo de su carrera. Simplemente, básicamente lo que estoy diciendo es que el razonamiento y el pensamiento es a través de álbumes en lugar de a través de discografías. Porque claro, hay bandas que hacen un género musical a lo largo de toda su discografía, pero también hay bandas que no. Así que, nuevamente, si es que no aparece una banda en una miniatura, no significa que esa banda no haya hecho ningún álbum en ese género. Y si aparece una banda en esa miniatura, no significa que solamente haya hecho ese género a lo largo de toda su carrera. En términos más filosóficos, más de cómo abordamos, va a continuar mi amigo Raimundo. Sí, bueno, como también decía Luis varias veces que vamos a tener una sección de aclaraciones en donde vamos a explicar por qué ciertos géneros que posiblemente podrían haber estado en esta enciclopedia no los consideramos. Y vamos a estructurarlo, y lo estructuramos de una forma de que quede claro de la razón específica por la que no la incluimos. Y también, como también decía, vamos a tener una sección de preguntas al final donde ustedes podrán plantear sus inquietudes acerca de la enciclopedia. Ojalá de que cosas que no habíamos mencionado a lo largo de esta enciclopedia que vamos a presentar. Otra cosa importante, esto es nuestra perspectiva acerca de los géneros del rock. Esto no significa que se refuta totalmente lo que se ha dicho anteriormente. El rock siendo un estilo, digamos, un paradigma musical tan antiguo, se ha hablado mucho acerca de él. Existen muchas enciclopedias, libros y material acerca del rock en general. Esto es nuestra aproximación acerca del tema, es nuestra propuesta acerca de cómo se ordenan los subgéneros del rock. Y lo que voy a presentar ahora es una definición de lo que nosotros entendemos como rock. Rock es una forma de arte musical que apareció en los años 50 y que resaltó por su simpleza, su intensidad y su carácter melódico, pero que ha tomado miles de matices en múltiples géneros a lo largo de la historia de la música, digamos, a lo largo de la historia de la humanidad desde su aparición en los años 50. Entendemos el rock como este fenómeno global que surge a partir del rock and roll. Y una cosa importante agregar junto a aquello es que el rock siendo tan grande dejamos fuera también, por supuesto, por una novedad, a todo lo que tenga que ver con el punk y a todo lo que tenga que ver con el metal. Porque hoy evidentemente ya se hizo una enciclopedia del punk y una enciclopedia del metal, así que no esperen aquí que mencionemos ningún subgénero del punk y ningún subgénero del metal, ni antecedentes tampoco de esos géneros, o sea, digamos, antecedentes como específicos de ese género. Claro, si es que pueden, en el fondo, si es que les interesa ver una enciclopedia del metal o del punk, dentro de este mismo canal tengo una enciclopedia del metal junto a Jason de Roqueando y una enciclopedia del punk junto a Nico de Sonidos Copropuestas. Y fuera con todas esas categorías y todo ese preámbulo, como siempre, les queremos presentar la, entre comillas, simbología o más bien código de colores con el cual vamos a abordar esta enciclopedia, ya que, como les mencioné anteriormente, cuando nosotros abordemos un género musical, ustedes van a ver una selección de álbumes emblemáticos para dicho género musical y englobando esa selección de álbumes van a ver un color. Esos colores significan, cuando ustedes vean este color dorado, significa que el género musical en cuestión, el género musical que estamos abordando es un género considerablemente sustancial para la historia del rock, es un género que ha tenido múltiples expresiones y ha tenido una longevidad sustancial a lo largo de las distintas décadas de la historia del rock. También se considera dorado un género que es bastante influencial, que es bastante importante, que derivó en otros géneros musicales y que tiene distintas, podríamos decir, obras maestras o por lo bajo, álbumes importantes para la historia del rock. Cuando ustedes vean un género englobado por este color lila o morado, lo que significa es que el género en cuestión es un género considerable, es un género que ha tenido probablemente más de alguna década de vida, obviamente considerando que los géneros más jóvenes y más cercanos al presente son juzgados de forma diferente, y que se le considera en el fondo un género memorable, pero quizás no tuvo una longevidad tan sustancial, quizás tuvo una época en donde no tuvo tanta, en el fondo, tanta presencia y tanta relevancia cultural. Y consideramos los géneros lilas como básicamente el término medio. No es un género altamente aclamado ni altamente esencial, pero tampoco es un género nicho ni mucho menos olvidable. Y cuando ustedes vean este color azul o celeste, englobando la selección de álbumes, significa que el género en cuestión es mucho más nicho, que es un género mínimo, que es un género que no es tan considerado a lo largo de la historia del rock, que quizás no tuvo una longevidad muy grande, que quizás fue en el fondo un nicho específico en un lugar, o que duró simplemente una cantidad de tiempo más reducida. Este sería el color para ese tipo de género, los géneros más nichos, los géneros más específicos, que no tuvieron tanta relevancia ni tanta repercusión ni tanta influencia a lo largo de la historia del rock. Entendiendo esa simbología, ese código de colores con el cual vamos a englobar cada género, por supuesto que ya vamos a comenzar hablando de los géneros dentro de esta enciclopedia de los géneros del rock. Y por supuesto hay que partir con el aclamado, importantísimo, original, rock and roll. Efectivamente, partimos en la década de los 50 con el rock and roll, entendiendo el género del rock. En general, el global rock, porque estamos hablando del rock and roll como estilo musical específico, está por supuesto en la forma musical que ocupa las bases, digamos, de acordes y sonoras y de escalas del blues y del rhythm and blues. En este caso, artistas como Little Richard, artistas como Chuck Berry, entre muchos otros, empezaron a tocar con una mayor intensidad, con un mayor volumen, con la performance vocal de una forma mucho más gritona. Llegando casi al grito, Little Richard era, sí, de por sí pequeño de altura, pero su voz era desgarradora y poderosa. Chuck Berry también era muy intenso, producía también intensidad mediante su guitarra. También el desarrollo de la tecnología provocó el sonido de la guitarra eléctrica. Cuando se empezó también a la guitarra eléctrica ser más esencial, aparece también el rock and roll, que es un género que, es cierto, estaba pensado en llegar a una juventud por sobre el oyente adulto, que era la norma en ese entonces. Esto no es una casualidad. Efectivamente, el rock and roll se transforma en la música de la juventud, y efectivamente desde el inicio, que esto es una música dedicada para ese público de manera original. Entonces, aquí tenemos la base fundamental de este sonido del rock, y por supuesto de que los discos más emblemáticos que vamos a presentar, que representan la sonoridad propia del rock and roll, serían el disco de Chuck Berry, Berry is on the Top. También tenemos el Here's Little Richard, de Little Richard. Y una expresión mucho más moderna, mostramos de que efectivamente el rock and roll, si bien no se quedó en los años 50, sino de que se pudo desarrollar a lo largo de la historia, tenemos este proyecto de The Jim Jones Review, este es un disco homónimo, y aquí tenemos un lanzamiento para mostrarles de que efectivamente, esto es del año 2008, esto es un lanzamiento reciente, donde se muestra de que el sonido del rock and roll, si bien es muy antiguo, todavía se hace en la actualidad. Eso, eso sería con respecto a este primer género, que por supuesto es el que fue la patada inicial, y por esa misma razón lo consideramos dorado, porque efectivamente es el inicio, el fundamento básico de este paradigma musical. Claro, y después de ese género legendario, histórico, absolutamente revolucionario, y momento cortado en la historia de la música, ciertamente pasamos a lo que es el rockabilly. El rockabilly viene del rock and roll, se considera un género derivado del rock and roll, porque básicamente lo que hace el rockabilly, y fue uno de los pocos géneros que durante la década de los 50 acompañó al rock en términos de su popularidad y su importancia cultural, básicamente consideramos el rockabilly como una resignificación de ciertos principios del rock and roll. Mantenemos las bases rítmicas y melódicas del rock and roll, pero le agregamos un par de cosas. Por una parte, el guitarreo es mucho más intenso dentro del rockabilly, tiene una rudeza mayor que la del rock and roll. El estilo vocal también tiende a ser un poco más rudo, un poco menos trabajado y menos cuidado en lo melódico, y se privilegia, podríamos decir, un poco más de actitud. Y además de eso, el estilo de bajo del rockabilly es bastante particular, porque no solamente tiene este estilo que muchas veces se ejecuta con trabajo, sino que tiene un sonido particular y una forma de producción muy particular que crea esta esencia de cuerda que caracteriza al rockabilly. Es un género bastante importante porque, a pesar de tener más o menos la misma edad del rock and roll, se considera que el rockabilly no tiene tanta influencia y no derivó en tantas cosas como el rock and roll en sí, pero también ha sido un género más o menos longevo. Podemos apreciar, en el fondo, bandas y exponentes del rockabilly a lo largo de, yo diría probablemente, toda la historia del rock, pero obviamente se considera su época de oro, su época más importante, su época más culturalmente pertinente, la época de los 50, al igual que el rock and roll. La selección de álbumes que tenemos para el rockabilly, por una parte, obviamente, el legendario e icónico Gene Vincent, con su álbum Gene Vincent and the Blue Caps, un álbum, a nuestro parecer, absolutamente constitutivo para lo que es el sonido del rockabilly, un álbum central que representa todas sus características más rescatables y más importantes. Avanzando en la historia del rockabilly, una expresión ochentera y una banda que ciertamente podría ser la banda más importante post época de oro en la historia del rockabilly son los Stray Cats, con su álbum homónimo, Stray Cats, que básicamente resignifica en la década de los 80 el sonido del rockabilly y se consideran también un pilar muy importante en mantener vivo el sonido e influenciaron a muchas bandas del futuro también. Y un poquito más adelante en la historia de la música, tenemos en la década de los 90, específicamente en 1997, el álbum The Amazing Royal Crowns, autotitulado The Amazing Royal Crowns, un disco de rockabilly que tiene casi como un espíritu un poquito más cercano al punk rock, pero obviamente se mantiene bastante respetuoso con la fórmula original del género. Y desde el rockabilly pasamos ahora a los géneros que nosotros consideramos que aparecieron durante la década de los 60 y obviamente hay que partir con el legendario blues rock. Efectivamente, empezamos en los años 60 con el blues rock y si bien el blues es de origen estadounidense y digamos que la gran mayoría de los artistas de rock and roll efectivamente son de origen estadounidense, se empezó a ver también una respuesta inglesa. Si bien no la totalidad de los artistas que vamos a mencionar son ingleses, definitivamente fue interesante cómo se tomó el lenguaje del blues y el lenguaje del rock and roll y lo hicieron y lo combinaron de una manera bastante especial. Había mencionado de que el rock tenía su origen el blues, pero efectivamente a medida que el rock and roll y el rockabilly se empezaron a desarrollar, esos elementos blues empezaron a desaparecer. Pero aquí empezamos a darnos cuenta de que el lenguaje de la guitarra, del bajo, especialmente los acordes, la estructura, vienen del blues. Aquí también se utilizó este lenguaje del blues en una intensa música rockera. Aquí el concepto de rock empieza a tener mucho más sentido porque se empieza a desarrollar también la tecnología, empezaron a desarrollarse los efectos de la guitarra, por ejemplo, en el caso de la distorsión, el fus. Todo ese desarrollo de tecnología permitió que el sonido de rock significara algo. Entonces, a medida que empezó eso, empezó a desarrollarse también un montón de bandas y artistas haciendo este lenguaje que tomaba la sonoridad del rock, pero también se mantenían un pie en el lenguaje sonoro y musical del blues. Por supuesto que al ser una forma bastante pura y digamos bastante tradicional del rock, se ha mantenido a lo largo de prácticamente todas las décadas de la historia del rock. Entonces, por esa misma razón lo consideramos como un género emblemático porque además, como pueden notar, las bandas que aparecen en este tipo de música de blues rock son muchas de ellas fundamentales para entender el paradigma del rock en general. Por ejemplo, en primer lugar, la primera banda que aparece como recomendación de los discos que vamos a presentar con el blues rock es de una de las bandas más grandes de la historia del rock en general como paradigma y probablemente en la historia de la música una de las bandas más emblemáticas. Prefiero a The Rolling Stones por el disco Let It Bleed. Rolling Stones tiene una carrera bastante larga, pero definitivamente Let It Bleed es un momento alto en donde perfeccionaron el arte de hacer blues rock en general y lograron hacer un punto alto y una joya de álbum y que efectivamente es una excelente introducción y deja muy claro qué significa el blues rock. Seguidamente tenemos una expresión mucho más moderna. Nos saltamos ya a los 2000s con este caso del fantástico Robert Factory de Black Kiss del año 2004. Aquí ellos tomaron este lenguaje del blues rock, efectivamente aprendieron de sus padres de los años 60, de los años 70, pero lo llevan a una perspectiva moderna, haciéndolo fresco, haciéndolo efectivamente un sonido del presente, incluso con todos los años que ya llevaba de antes. Y por supuesto que dentro de la década del 10 se mantuvo también el blues rock como un lenguaje en este discaso. Uno de los mejores discos de rock de la década pasada es un disco de blues rock. Imagínense lo antiguo que es y aún se mantiene muy arriba. Me refiero al disco Sound and Color de Alabama Shakes. Un género clásico fundamental que se resignificó y fue mutando a lo largo de la historia de la música y claramente en gran parte de las décadas del rock podemos apreciar expresiones, expresiones al igual que el legendario garage rock. Garage rock lo entendemos como un tipo de rock que en gran parte intenta como resignificar los principios del rock and roll. Muchas de las bandas clásicas de los 60 del garage rock tenían un espíritu muy rock and rolero, pero lo cambiaban y básicamente lo innovaban a través de un par de cosas. Por una parte, el tono y básicamente como suenan las guitarras en el garage rock es absolutamente revolucionario en el sentido de que gran parte de, como mencionaba anteriormente también dentro del blues rock, los avances tecnológicos, básicamente el desarrollo de la tecnología de la guitarra marcó mucho la década de los 60 y específicamente marcó mucho al garage rock porque desde el principio pudimos apreciar bandas que tenían un tono particular, bandas que tenían una forma de tocar guitarra y específicamente una intensidad y un uso del overdrive, por ejemplo, entre otras cosas, que marcaba mucho su sonido y eso le daba un carácter estruendoso y bastante intenso para su época. De la misma forma que para los 50 fue bastante ruidoso y estruendoso el rock and roll y el rockabilly, el garage rock termina siendo durante la década de los 60 una de las expresiones más intensas del rock, que obviamente fue cambiando a lo largo de la historia, pero eso es como uno de sus momentos más importantes, podríamos decir, una de las cosas que lo caracterizó. Obviamente, el desarrollo del garage rock también estuvo de la mano de otros géneros como el pop rock también, en el sentido de que no es un género carente de melodía, a pesar de lo intenso y de lo rítmico que es y de lo salvaje que pueden ser incluso los vocalistas dentro del garage rock. No es un género que carezca de melodía ni que sea como estrictamente rítmico, de hecho es un balance bastante importante y también dentro del garage rock, específicamente en la década de los 60, se considera que hay muchas bandas que inspiraron a bandas de, derechamente, otro paradigma musical entero que sería el punk. Es un género que ha cambiado mucho a lo largo de la historia de la música, ciertamente a lo largo de todas las décadas del garage rock. Podemos apreciar bandas que lo hicieron de una forma bastante particular y que fueron innovando y que marcaron su época, pero la selección que nosotros hicimos con el fin de mostrar en el fondo distintos momentos de la historia del garage rock es la siguiente. Por una parte, el legendario, icónico, revolucionario, me parece bastante influencial, Here Are The Sonics, de la banda The Sonics, que se considera uno de los álbumes más intensos de su época en el sentido de su energía, de su furia, de su carácter, de su performance y que básicamente marcó mucho cómo iba a sonar el garage rock de los 60, sobre todo en esta década inicial que iba a ser probablemente la década más influencial e importante para el género. Luego avanzando, adelantándonos mucho en la historia del género, en la década del 2000 tenemos al legendario, importantísimo Ty Seagall con su álbum Lemons. Ty Seagall es una figura que fue muy importante ya que no solamente dentro del garage rock, pero ciertamente muchos de sus aportes le dieron una cara nueva y fueron bastante refrescantes para lo que fue el garage rock del 2000. Y para la década del 10 tenemos a la banda The Murlocs con el álbum Young Blindness, un álbum del 2016 que es bastante revivalero y vieja escuela en el sentido de que suena mucho como los 60, pero obviamente con un sentido de sonido muy distinto, con una forma de escribir canción distinta, con un carisma y un carácter bastante particular, muy propio de esta banda y con eso en el fondo queremos hacer esta selección de tres décadas distintas que a nuestro parecer fueron décadas muy importantes para el desarrollo del garage rock. Otro género igual de importante que el garage rock, igual de influencial y que derivó quizás incluso más en otros géneros en la historia del rock es el icónico e importantísimo rock psicodélico. Efectivamente, el rock psicodélico es uno de los paradigmas fundamentales en el mundo del rock y en los años 60 efectivamente fue marcado desde la mitad de los años 60 en adelante se empezó a desarrollar más y más el rock psicodélico. La música psicodélica en general se caracteriza por guitarras con distorsión, con reverberancia, insisto, el tema de la tecnología es clave para poder entender el desarrollo de la música y efectivamente empezaron a utilizarse efectos en el estudio por ejemplo, en las voces empezaron a aplicar esos efectos, también tienen esa particularidad empieza a darse más y más, empieza a haber experimentación en el estudio y esa experimentación en el estudio le permitió a las bandas generar sonoridades que difícilmente se podrían haber dado solamente con una guitarra eléctrica. Tenemos casos como la icónica canción Rain of the Beatles donde tenemos este juego de hacer cosas hacia atrás en las guitarras también se empezaron a hacer juegos como de pista hacia atrás dando esta sensación extraña que simulaba efectivamente las experiencias psicodélicas en general y por supuesto de que toda la experiencia y todo lo que fue el hipismo digamos y toda la explosión que significó todo eso también en el lírico se habla de estas experiencias pero también desde un sentido muy melancólico a una niñez que fue muy árida hay que pensar de que mucha gente vivió estas posguierras mundiales entonces se desarrolló la música del rock psicodélico y en lo musical se desarrollaron muchas bandas con este sonido desde los años 60 en adelante se empezó a desarrollar más y más géneros y también salió un subgénero a partir de este rock psicodélico buscando una forma de rock mucho más creativa y mucho más atrevida en primer lugar en primer lugar el primer disco que vamos a presentar de rock psicodélico es el fantástico e icónico homónimo de The Doors un disco que contiene una gran personalidad en lo lírico que tiene una sonoridad muy particular de esta banda pero que sin duda marcó un hito y marcó una influencia a todas las bandas que le siguieron saltándonos después de eso tenemos un disco que ya me parece que es de la década de los 2000 que me refiero de 2000 que es el disco Passover de The Black Angels y posteriormente tenemos el disco World Music de Goat que también lleva más allá el tema del rock psicodélico que por supuesto que el rock psicodélico a lo largo de la historia de la música ha tenido muchas transformaciones muchas mutuaciones muchas intersecciones con otros géneros musicales que ya iremos hablando a lo largo de esta enciclopedia pero que definitivamente muchas mantienen el sonido primigenio del primer rock psicodélico de estas bandas de mediados tirados para fines de los años 60 eso otro género importantísimo es el pop rock un género que al igual que los dos géneros que hemos discutido hasta el momento tres de hecho un género que comienza en la década de los 60 que se considera su génesis específicamente la década de los 60 y que se caracteriza por un par de cosas por una parte el pop rock es un género que obviamente resignifica muchos aspectos de los géneros que ya habían dentro de la historia del rock entre ellos el rock and roll un poco de garage rock también tampoco era ajeno al rock psicodélico pero se caracterizó por específicamente ser uno de los géneros más accesibles e inmediatos de la historia del rock hasta el momento en el sentido de que es un género extremadamente melódico en el sentido de que es un género que se enfoca que intenta en el fondo darle un énfasis particular al concepto de la melodía tanto en la guitarra como en la voz y la estructuración de canción pop en el sentido de que no solamente vamos a tener coros icónicos y anzuelos muy atrapantes dentro de la historia del pop rock en un género bastante vocal o más bien con mucha presencia vocal sino que también el trabajo en general de las líneas de guitarra de escribir canción del formato de canción va hacia eso hacer música accesible directa que no se va tanto por las ramas y se considera bastante célere por consecuencia es un género que ha cambiado bastante a lo largo de la historia de la música en el sentido de que distintas décadas en la historia del pop rock tienen distintos sonidos se ha resignificado mucho el género se ha resignificado mucho y ha cambiado mucho lo que consideramos un álbum de pop rock a lo largo de la historia del género pero lo que se mantiene son las características que mencioné recién es un género bastante difícil de describir por lo mucho que ha cambiado pero nuestra selección de álbumes específicamente se refiere a tres épocas importantes que se consideran probablemente de las más icónicas del género por una parte el Abbey Road de Beatles un álbum que sintetiza y que condensa de una forma bastante efectiva todas las características del género en el sentido de lo accesible que es de lo bien escrito que está la musicalidad la estructuración de álbum y todo lo que relacionamos con el género y también uno de los álbumes más aclamados de la historia de la música por otra parte en la década de los 70 un poquito más adelante unos cuantos años más adelante tenemos el álbum Rumors de Fleetwood Mac que se considera un momento distinto de la historia del pop rock en el sentido de que durante los 70 se desarrolló un poco más el aspecto instrumental del pop rock sin perder el carácter accesible y este es uno de los álbumes más concretos y mejor escritos de la historia del pop rock específicamente y para la década de los 80 obviamente tenemos el icónico histórico revolucionario de Joshua Tree de la banda U2 que es una banda que venía de escenas distintas y de sonidos distintos pero básicamente lograron hacer este álbum que marcó muchísimo el sonido del pop rock en los 80 y en el futuro en el sentido de cómo suena de su forma de hacer de escribir canción su forma de hacer línea vocal entre otras cosas es un es un álbum bastante importante y este género obviamente como les mencionaba es un género que ha cambiado bastante pero básicamente le sacamos las fotos de esas tres épocas con el fin de demostrar específicamente eso cómo ha cambiado a lo largo de la historia de la música opuesto al pop rock podríamos considerar tenemos el rock experimental efectivamente aquí nos vamos al completo opuesto porque efectivamente esta es una de las expresiones del rock más alocadas más insolentes y digamos las más desafiantes que pueden haber la idea principal del rock experimental es que la búsqueda es romper con la estructura de lo que puede ser rock efectivamente hay muchas formas de rock que vamos a ver a lo largo de la enciclopedia que buscan romper y buscan hacer algo distinto de lo que se venía haciendo con el rock en general pero la idea del rock experimental es buscar el límite buscar sin tener miedo a incomodar al oyente incluso incorporando ruido disonancias combinándolo con otros estilos de música buscando otras maneras de tocar otras maneras de cantar haciendo a veces un batido de muchas cosas distintas a veces haciéndolo incomprensible a veces haciéndolo difícil de entender pero al mismo tiempo lo va a ser muy liberador una de las expresiones de rock más liberadoras porque efectivamente cada hito que se fue dando a medida que se desarrolló el rock experimental fue una antítesis de lo que se venía haciendo anteriormente se van a dar cuenta de que los discos que destacamos aquí y los que vamos a mencionar son muy distintos entre sí y ese es el punto el rock experimental busca ser siempre algo distinto y efectivamente al ser tan atrevido estaba muy atento a todo lo que iba pasando a lo largo de la música por lo tanto toda esa recolección se fue dando le dio espacio al rock experimental a ser cada vez más atrevido cada vez más alocado pero sin lugar a dudas parte de los discos que están etiquetados como rock experimental buscan esa locura pero con cada una de las expresiones musicales que se venían haciendo en ese momento por supuesto de que la primera presentación y digamos uno de los discos más icónicos por ser inaccesible un disco que hasta el día de hoy es un desafío dárselo vuelta por lo complicado que es por lo revolucionario que es y que incluso ha dado espacio para que la academia le dé una vuelta incluso la academia musical se ha estudiado este álbum por lo complicado que es porque efectivamente no es una música fácil de entender y una música muy compleja en términos mentales es este fantástico disco de Captain Beefheart and His Magic Band me refiero al fantástico Trout Mass Replica un desafío de disco un disco icónico extraño que hasta el día de hoy esto es un disco de fines del año 60 por ahí hasta el día de hoy suena extraño a Vanguard eso muestra de que efectivamente el punto que quería lograr este álbum está increíblemente bien ejecutado y hasta el día de hoy sigue siendo un desafío dárselo vuelta en segundo lugar tenemos desde el lado del post-punk este es un disco que mucha gente lo menciona del mundo post-punk pero efectivamente es demasiado experimental para hacer post-punk puro y duro efectivamente tiene su elemento post-punk aquí y allá está dentro de la generación de artistas en los años 80 del post-punk pero este álbum de This Hit que se llama This 8 es una muestra icónica de todas las cosas que se venían haciendo en esa época incorporando más ruido más disonancia este también es un disco muy desafiante bastante complicado de escuchar bastante ruidoso bastante no se deja atrapar fácilmente es un disco porfiado no se deja atrapar uno que cree que ya le sacó el rollo pero te sigue saliendo con cosas distintas eso es para mí ese álbum y por supuesto que tenemos en el siguiente álbum el clásico disco de Mr. Bangle California un disco que increíblemente es el más accesible de esta banda para muchos pero sigue siendo muy experimental porque ya combina cosas de a lo largo de todo el mundo incorporando música árabe pop metal haciendo muchas cosas distintas y yo creo que este es un álbum que muestra muy bien de que claro se mantiene en el rango del rock experimental debido a que Walt mantiene esa cierta accesibilidad rockera pero lo hace en una alocada sorprendiéndote haciendo una cosa tras otra sin anunciarla yo creo que es una de las maravillas de Mr. Bangle y efectivamente del rock experimental de que busca siempre salir con cosas de la nada y te deja un poco boquiabierto porque no esperabas que iba a salir con eso eso es un poco lo liberador de este tipo de música así que eso sería con el rock experimental y pasando a algo también un poco opuesto folk rock folk rock es lo que entendemos como un tipo de rock que comenzó a desarrollarse durante la década de los 60 con personajes y bandas bastante icónicas pero tiene una tesis central bastante simple me gustaría decir o bastante fácil de entender lo que tenemos acá es un rock muy cercano a la raíz un rock muy cercano al sonido acústico muy basado en las cuerdas en el sentido de que el folk rock a lo largo de la historia del género se ha caracterizado por ser un género muy de guitarra pero específicamente muy de arpegio muy de progresión de acordes muy de básicamente escribir la línea de guitarra de una forma bastante particular y con sensibilidades bastante cercanas al mundo del folk específicamente siendo un sonido bastante americano pero a momentos también británico es un género que se nutre de tradiciones folk de esos países es un género que siempre se ha caracterizado por tener un sonido más o menos frondoso más o menos preciosista de las cuerdas que se ha caracterizado por tener grandes guitarristas y grandes compositores a lo largo de su historia pero que tampoco deja de lado el aspecto más lírico y el aspecto más vocal ya que se considera un género que también brilla mucho por su imaginería y por lo que tiene que decir además de lo estrictamente musical es un género que ha cambiado mucho a lo largo de la historia de la música hemos visto en distintas décadas distintos expositores de este género que han resignificado sus elementos y que le han dado vueltas nuevas a este género y es por eso que es tan prevaleciente y porque consideramos que es una piedra fundamental y un pilar dentro de la historia del rock pero se considera que durante los 60 y los 70 fue como una época extremadamente explosiva en el sentido de que no solamente vimos este género sino que otros similares también brillando muchísimo los álbumes que nosotros seleccionamos con el fin de representar de una forma fidedigna y de una forma positiva al folk rock por una parte obviamente el icónico la obra maestra un álbum absurdamente aclamado dentro de la historia de la música el Highway 61 Revisited de Bob Dylan un álbum que de alguna u otra forma fue un viraje más o menos distinto en el sonido de Dylan pero que sentó las bases para el futuro e influenció de una forma incalculable el resto del género y cómo se fue desarrollando a lo largo de la historia de la música para la década de los 70 75 específicamente el legendario icónico influencial Neil Young with Crazy Horse con el álbum Suma un álbum que brilla mucho por su simpleza por su carácter crudo por su carácter enraizado y por este sentido básicamente carente de embellecimiento y por lo íntimo que se puede sentir a momentos como álbum de folk rock y para la década de los 80 Tracy Chapman con su homónimo Tracy Chapman un álbum mucho más actualizado mucho más entre comillas moderno en relación a las dos selecciones que hicimos anteriormente pero que mantiene ese aspecto acústico enraizado clásico del género del folk rock y un género más o menos similar al folk rock pero que se diferencia por un par de cosas es también el aclamado jazz rock claro efectivamente el jazz rock se orienta a artistas y músicos que tenían una formación musical y teórica mucho más avanzada efectivamente pasaba de que las bandas de rock se componían de gente que no tenía necesariamente un entrenamiento musical hay muchos que sí que efectivamente se involucraron de alguna forma en la academia o que de alguna forma tuvieron un acercamiento tradicional académico pero definitivamente pasó de que había mucha gente que estudiaba jazz y el jazz ya estaba mucho más formalizado como lenguaje musical y hay gente que también escuchaba rock y también el rock era una música que atraía entonces mucha gente empezó a combinar digamos la tecnicidad el conocimiento de armonía propia del jazz con las sonoridades propias del rock con los equipos del rock con efectos con pedales con fuz con guaco con otro tipo de efectos pero por supuesto con la sofisticación propia del jazz en general efectivamente las baterías hacen cambios de ritmo y diferentes como bits que no se asocian por supuesto que no son tan comunes y que definitivamente no se estaban haciendo en el blues rock o en el rock psicodélico el jazz hay que notar que el jazz en ese momento estaba pasando por un periodo de mucha experimentación también efectivamente había muchos artistas de jazz puro y duro que se sintieron muy atraídos por el sonido del rock me refiero a artistas como Miles Davis por ejemplo de que se sintió muy atraído con la sonida del rock y quiso incorporar ciertos elementos de eso a la música jazz entonces efectivamente toda esa revolución y todo ese momento experimental del jazz provocó el nacimiento del jazz rock pero efectivamente las bandas de jazz rock si bien son muy sofisticadas se mantienen en el pie del rock por eso no está en esta enciclopedia y no estaría en una potencial enciclopedia del jazz efectivamente pertenece aquí porque las bandas que están aquí mantienen su pie dentro del rock después de todo siguen haciendo canciones de rock siguen haciendo siguen siendo parte de este paradigma bueno dicho esto los tres discos que vamos a recomendar primero está el clásico clásico disco de Bloodsuit and Tears disco homónimo que efectivamente es una muestra de cómo puedes hacer canciones estructurales con la sofisticación con las sonoridades propias del jazz con las armonías juegos de acordes aquí la gente que le gusta la armonía se puede dar un bálsamo también tenemos el Chicago 3 de Chicago otra banda que sigue siendo esta música independiente de lo compleja que es es muy accesible es muy oreja o sea perfectamente podías escuchar una canción de Chicago o de Bloodsuit and Tears en la radio son bandas muy accesibles pero por supuesto muy sofisticadas y otra expresión mucho más moderna de lo que puede ser el jazz rock en general es un género que se desarrolla mucho de hecho en los 80 fue incluso de moda fue mucho más popular pero dentro del desarrollo que se hizo posteriormente está el disco de Derek Chocsman que se llama Out of the Madness mostrando que el jazz rock hasta el día de hoy se mantiene claro un género transversal a lo largo de la historia del rock porque tiene que ver con un lenguaje particular y con una forma de pensar la música de pensar la tonalidad de pensar básicamente el modo dentro del rock y traer esa filosofía del jazz esa filosofía libre y sofisticada del jazz a el rock por lo tanto es un género inmortal a nuestro parecer pasando un poquito a géneros no tan en el fondo trascendentales ni tan pilares ni tan legendarios dentro de la historia de la música entramos a lo que sería el heavy psych heavy psych es lo que entendemos como rock psicodélico pesado tenemos que entender que el rock psicodélico como mencionaba correctamente Raimundo no era solamente un género musical que fue bastante importante y bastante icónico y que tuvo en el fondo muchos exponentes bastante importantes durante la década de los 60 sino que fue una revolución cultural la idea de la psicodelia específicamente muchos géneros desde el rock psicodélico empezaron inmediatamente en la década de los 60 a resignificar y a cambiar los principios y las reglas básicamente del rock psicodélico y tenemos estas resignificaciones que son básicamente rock psicodélico reinterpretado con ciertos elementos cambiados y con una identidad y un carácter nuevo el heavy psych en este caso sacrifica un poco la melodía tan armoniosa y tan tradicionalmente bella y tan accesible de muchas bandas de rock psicodélico y se enfoca en la pesadez específicamente aquí hay riffs aquí hay peso aquí hay agresividad muchas veces se considera que el heavy psych es uno de los antecedentes directos sino uno de los géneros más como amigos y amigables con el hard rock en el sentido de que el lenguaje de guitarra es mucho más pesado y mucho más denso muchas bandas de heavy psych también se consideran antecedentes del metal en el sentido de que ese carácter denso y muchas veces como corpulento y machacador se siente con este sentido como mencionaba anteriormente psicodélico de juego de sonido de soundplay de experimentación sonora es un género bastante particular a pesar de que es un poco más nicho que el rock psicodélico en el sentido de que no tenemos tantas expresiones de heavy psych a lo largo de la historia del rock como tenemos expresiones de rock psicodélico a lo largo de la historia del rock pero se considera un género importante y ciertamente merecía una mención dentro de esta enciclopedia los álbumes que recomendamos por una parte para representar la época clásica la época central los 60 o más bien el principio de este género tenemos el álbum Near the Beginning de la banda Vanilla Fudge una banda clásica con todas sus letras en el sentido de que muchas bandas en el futuro se inspiraron por los avances y por el carácter particular que tiene la música de Vanilla Fudge luego en la década de los 70 tenemos a Stray con el álbum Stray que es mucho más pesado mucho más denso con un poquito de influencia de blues y también se considera un antecedente de lo que sería el heavy metal en el futuro y para un revival muy fuerte que hubo durante la década del 10 de Heavy Psych tenemos el álbum de Uncle Acid llamado The Night Creeper un álbum que en el fondo es muy amistoso y muy reconocedor de la tradición clásica del Heavy Psych pero se siente muy moderno y muy machacador y muy pesado con su esencia y obviamente con un sonido mucho más modernizado esos serían los tres álbumes que recomendamos para lo que consideramos nosotros como el Heavy Psych y pasamos inmediatamente a otro género que viene desde el rock psicodélico y ese género es el Blues Psych o Psychedelic Blues Rock efectivamente este es un sonido que desde mediados tirados por el fin de los años 60 se estaba desarrollando el Blues Rock mencionamos el Blues Rock hace un momento atrás estuve hablando acerca de cómo el sonido eléctrico del Blues Rock se empezó a desarrollar más y más pero a medida que se empezó a desarrollar todo el lenguaje y la fuerza del Blues Rock también muchos artistas querían utilizar este lenguaje del Blues pero con la libertad y con la experimentación propia o digamos más que experimentación digamos con las sonoridades propias del rock psicodélico el rock psicodélico le daba esta libertad le daba esta soltura le daba esto son gigantesco entonces las bandas de Blues Rock y querían ir un poco más allá aprovechar cosas como el feedback en la distorsión se dieron cuenta de que se mantenía en un momento la guitarra cerca del amplificador podrían quedar hacer estos sonidos mucho más envolventes entonces aprovecharon toda esa facilidad que podían digamos todas las posibilidades que tenían con la guitarra eléctrica y llevar un poco más allá de lo que se estaba haciendo en el Blues Rock haciendo este tipo de música nosotros estamos proponiendo este género porque efectivamente creemos de que los artistas de Blues Sex se diferencian a una banda de rock psicodélico tradicional y a una banda de Blues Rock porque efectivamente toman un poco ambos mundos por supuesto de que el precursor uno de los precursores de este sonido uno de los nombres más grandes de este sonido es Jimi Hendrix ya que él llevó mucho más allá la guitarra como tal tomó el lenguaje del Blues pero al mismo tiempo aprovechó las posibilidades que tenía de la guitarra eléctrica como instrumento o sea la perspectiva del rock psicodélico la utilizó para apoyar y darle una fuerza mucho más allá al sonido del Blues Rock que se estaba haciendo en ese entonces entonces este es un género bastante especial que efectivamente obviamente tiene una particularidad sonora muy especial pero que sin dudas no deja de ser influencial no es el más influencial por eso está dentro de esta categoría pero sin dudas que marcó una importancia en su época en su época efectivamente era un sonido que se hacía un montón y que tiene una marca registrada en muchos casos por supuesto de que el primer disco que vamos a recomendar es de Jimi Hendrix el disco de Jimi Hendrix Experience el debut de Jimi Hendrix Experience donde efectivamente mostramos de que él sabía hacer canciones de Blues Rock puramente tal pero al mismo tiempo empezó a agregarle otras sonoridades aprovechando su guitarra aprovechando también las posibilidades que tenían cada instrumento de experimentar y de llevar más allá y de hacer experiencias con el Soundplay mucho más allá en segundo lugar tenemos a una banda que se llama Radio Moscow que se destacó bastante en la década de los 2000 donde tomaron estas sonoridades y las llevaron a un sonido mucho más moderno haciendo una especie de revival de este sonido y tenemos también una expresión aún más moderna de All Them Witches con el disco Lining at the Door donde pueden mostrar de que efectivamente hay gente que es fascinada por este sonido de esta combinación del blues con el rock psicodélico pueden llegar un poco más allá aprovechando también las bondades de la tecnología moderna así que ahí tenemos otro ejemplo de este interesante género que por cierto no deja de ser importante claro y muy importante mencionar que este género es un ejemplo de cómo en casi todos los paradigmas musicales muchas veces dos de los géneros más notorios se fusionan y crean básicamente esta sustancia nueva y esta identidad nueva otro ejemplo de eso Garage Psych Garage Psych es básicamente cuando entendemos los 60 como la época en donde explotó tanto el garage rock como el rock psicodélico era lógico era esperable era completamente predecible que bandas se iban a básicamente iban a unir estas dos esencias y iban a hacer esta nueva identidad y esta nueva síntesis básicamente tomando la energía y el carácter en el fondo performativo del garage rock el carácter salvaje que obviamente tenemos que considerar que el garage rock durante su época era uno de los géneros más intensos y más salvajes con obviamente el trabajo de sonido la sofisticación y el carácter intrínsecamente psicodélico del rock psicodélico básicamente este es un tipo de rock psicodélico podríamos decir muy directo muy intenso que no solamente busca básicamente el juego de sonido no solamente busca hacer sonido no solamente busca jugar con estas esencias sonoras sino que busca también una intensidad y un carácter mucho más célere y mucho más sin perder el tiempo a lo largo de la historia del rock hemos tenido bastantes bandas que hacen esto se considera los 60 como la época central de este género como la época en donde explotó realmente pero hubo un revival muy fuerte específicamente durante los últimos años de los 2000 y la década del 10 fue brutal para este género también por eso mismo nuestra selección por una parte el legendario álbum de The Seeds su homónimo que es un álbum del 66 que se considera una pieza fundamental en este sonido ya que The Seeds no sonaban a Garage no sonaban a Psych sonaban ambas cosas se diferenciaban de toda la otra banda en ese sentido no eran los únicos obviamente pero esta es una de las bandas más importantes para entender la identidad del Garage Psych avanzando en la historia como les mencionaba 2000 es tardíos tenemos el principio y la semilla de este revival del Garage Psych obviamente con The Seeds uno de los proyectos más esenciales para este nuevo respiro que tuvo el género durante los últimos años entendiendo los últimos años como de 15 a 10 años desde ahora y este álbum se llama Help específicamente se considera como uno de los álbumes en donde The Seeds pasó de ser una banda muy nicho y underground a una banda altamente respetada dentro del mundo del rock y obviamente para la década del 10 King Isard The Leather Wizard I'm In Your Mind es un I'm In Your Mind Fuzz perdón King Isard es una banda que hizo mucho ciertamente podemos decir que no eran una banda de Garage Psych hicieron muchas muchas más cosas además de Garage Psych pero a nuestro parecer hicieron uno de los álbumes más centrales y un álbum que por su carácter clásico y por su peso como obra puede defenderse en contra de cualquier clásico dentro del género del Garage Psych lo que nos lleva a un género más nicho que también se considera explotó durante los 60 el Surf Rock efectivamente el Surf Rock fue un un subgénero de rock que en su momento fue explosivamente conocido efectivamente está marcado en una en unos años específicos digamos estos de la primera mitad de los años 60 antes del desarrollo de la distorsión incluso aquí notamos de que la guitarra eléctrica empezaron a llevarlo a su límite empezamos a tener una distorsión primigenia pero que nacía más que nada de el alto volumen que significaba efectivamente diría yo que un poco casi a la par con el Garage Rock esta era en su momento fue una de las expresiones de rock más intensas porque efectivamente la guitarra eléctrica empezó a buscar mucho más allá en el caso de la técnica aquí notamos de que la guitarra eléctrica empezó a desarrollarse mucho más como en el caso del uso de trémolo los guitarristas aquí son muy técnicos empezaron a ser más veloces a ver dónde podían ir más allá quién tocaba más rápido algo que también se utilizó como concepto para géneros venideros en el caso del heavy metal touch metal etcétera entonces empezó a haber más uso de destrezas en la performance de la guitarra y al mismo tiempo notamos de que la batería también es bien el sonido del ritmo de la batería en el surf rock que es bien icónico y se tomó esta estética para un momento particular donde efectivamente se asociaban todas estas bandas a un estilo de vida particular que es la vida de surf entonces de ahí nace esta idea del surf rock que fue insisto fue muy en su época fue muy famosa y que además cuenta con la particularidad de que hay mucho énfasis en lo instrumental cosa de que no era tan común se empezaron a dar artistas y bandas que se dedicaban a hacer este tipo de música de manera instrumental por supuesto que muchas de las bandas que te presentamos acá contienen voces contienen las armonías clásicas que se hacían en la época coros etc pero se daban mucho las bandas instrumentales y efectivamente la gente lo utilizaba para sus fiestas incluso este tipo de música aprovechando también de que había una moda con el western entonces era como bastante afín todos estos estilos de música por supuesto de que fue de corta vida pero eso no significa de que hicieron músicos posteriormente el rebaleo correspondiente entonces efectivamente están marcados los discos más orientados en los años 60 porque efectivamente es un momento muy muy específico específico digo pero que por cierto no deja de ser influencial por eso está aquí en el color lila porque efectivamente el surf rock es súper importante porque fue muy influencial para el desarrollo de otros géneros venideros siendo lo pequeño que es digamos entonces en primer lugar les quiero recomendar el disco Surfer's Choice de Dick Dale and His Deltons un disco clásico que aquí tú tienes el pan con mantequilla de lo que es el surf rock y tienes una idea exacta de lo que significa al igual que el disco de The Astronauts Surfing with the Astronauts que también muestra me parece que aquí también lo llevan un poco más a lo vocal pero efectivamente The Astronauts es una banda muy destacada en el sentido del surf rock y una expresión moderna pero que si se dan cuenta todas las expresiones modernas hacen referencia a los sonidos del surf rock pero no deja de ser interesante como podemos hoy en día ver este sonido en el álbum Is It Man or Astrowman de Man or Astrowman que también es una expresión de este estilo de música eso sería con el caso del surf rock y sería el último Lila de esta primera década que estamos viviendo o sea de esta segunda década en los 60 claro y banda destacadísima Man or Astrowman porque se puede argumentar el hecho de que hicieron aportaron tanto al surf rock como al surf punk porque los que tengan buena memoria ahí se van a acordar que en la enciclopedia del punk recomendamos también un disco de Man or Astrowman porque es una banda que ha aportado tanto a estos dos mundos por lo creativo y lo importante que fueron y lo en el fondo como caracterizar mucho el mundo del surf no solamente el surf rock y el surf punk específicamente como decía Raimundo correctamente pasamos ahora a los géneros más nicho más pequeños menos trascendentes a lo largo de la historia de la música y del rock específicamente que salieron durante los 60 y partimos con el acid rock el rock ácido se entiende como un nicho muy específico porque tenemos que entender que ya les hemos mostrado distintas expresiones que resignificaron los principios del rock psicodélico y el acid rock es uno de esos géneros que en el fondo era parte del rock psicodélico pero partió su camino hizo su propia identidad a partir de cosas bien bien específicas tenemos que entender que el rock psicodélico durante los 60 claro tenía soundplay tenía experimentación de sonido tenía un sentido psicodélico sustancial pero también era un género bastante accesible no solamente porque fue tremendamente popular y vendió muchísimo durante los 60 sino que es un género muy melódico las canciones están estructuradas de una forma más o menos palpable y accesible y las líneas vocales dentro del rock psicodélico son muy accesibles y son muy directas lo que hace el rock ácido es escapar un poco de esa estructuración más pop y caracterizarse por un par de cosas por una parte se privilegia una canción más larga se privilegia una canción un poco más extendida no tanto en formato radial no tanto restringida por el coro verso coro y por básicamente las estructuras clásicas de una forma de escribir canción dos es amigable con la improvisación no es necesario improvisar para hacer acid rock pero el acid rock tiende a tener secciones improvisadas o que al menos tienen un sentido o una estética de improvisación durante la duración de ciertas canciones el llameo es muy importante dentro del acid rock y además de eso hay un privilegio y una fascinación y casi una fetichización de ciertos efectos en específico por ejemplo el efecto wah que es una modulación de sonido de guitarra que fue popular durante los 60 se usa muchísimo dentro del acid rock hay una fascinación muy grande con este efecto es parte de su identidad y en general ese sentido es lo que caracteriza al género el rock psicodélico de canciones alargadas de improvisación de llameo de un lenguaje mucho más instrumental y obviamente por cómo se pierde en el sonido y lo poco ordenado y lo poco rígido que es el género recibe su nombre que obviamente hace alusión al tema más psicotrópico un género que a pesar de que vino del rock psicodélico se considera mucho más nicho que otros géneros que resignificaron al rock psicodélico durante los 60 y los álbumes que recomendamos por una parte en el fondo para comenzar el álbum de Smack el autotitulado álbum de Smack que se considera uno de los álbumes más tempranos y más aclamados dentro de la historia del acid rock ya que es un álbum del 68 que básicamente tiene los principios del género todas las cosas que les dije sobre el género están dentro de este álbum posteriormente el álbum Music de la banda Axe que es en el fondo hacia los 70 ya moviéndonos hacia los 70 un poco más pesado un poco más trabajado y se considera también un poquito más entre comillas progresivo que otros álbumes de acid rock y lo mismo en los 70 el álbum Blue Mountain Eagle de la banda Blue Mountain Eagle que además de todo el sentido que ya les había mencionado en torno al acid rock es una banda que también trae muchos elementos de blues y también tiene un sentido muy sureño muy country al hacer su rock ácido una banda bastante particular un género bastante particular a pesar de lo nicho que es y con eso vamos a la cultura beat a la música beat partiendo por el Mercy Beat si efectivamente el mundo beat marcó por supuesto de gran forma el año 60 justamente por el caso de los Beatles que como siendo una de las bandas más populares en la historia de la música efectivamente provocó un impacto muy fuerte pero es muy importante señalar y digamos la gente que no está muy familiarizada el Mercy Beat es efectivamente el sonido de digamos de rock británica que se desarrolló justamente en la escena digamos en Liverpool específicamente de hecho Mercy viene de un río por eso un río un lago que se llama Mercy algo así nace este género que tiene la particularidad que no solamente porque es de una escena en particular no es porque sea de una localía sino porque tiene una forma de hacer música muy específica altamente vocal súper melódico con espacios para baladas con efectivamente con la instrumentación guitarra bajo batería pero sin dudas le cedieron espacio para poder hacer canciones con una estructura bastante accesible digamos que es bastante familiar al pop rock por lo mismo y bastante amigable con el pop rock por esta misma razón dentro de todo lo que se llamó beat music este es uno de los que se hizo mayormente justamente por el impacto perdón que tuvo los beatles en los años 60 muchas bandas intentaron emular ese tipo de sonido y muchas bandas estaban haciendo también ese estilo de música no es algo que los beatles se le ocurrieron sino es algo que se estaba haciendo en ese lugar en particular por supuesto que los beatles fueron explosivamente exitosos pero eso no significa de que no existieron otras bandas que hicieron lo mismo es más aquí les vamos a presentar casos de tres artistas que son particularmente no son seguramente conocidos pero sin dudas que tienen este sonido del mercy beat en este caso tenemos a la banda The Searchers con el álbum Meet The Researchers tenemos el homónimo de The Mercy Beats aquí la banda utilizó simplemente el nombre del género y lo hizo como un nombre de la banda bastante clarito en lo que quiere hacer y también tenemos a Jerry and the Peacemakers con How Do You Like It con otro ejemplo de una banda que efectivamente estaba haciendo este sonido particular del mercy beat eso sería por supuesto de que es un sonido muy específico muy particular que efectivamente si pensamos en la sonida que hicieron los Beatles piensen en los primeros dos o tres discos de los Beatles entonces normalmente no se discute este género pero efectivamente fue muy popular en su época especialmente en esa zona de Inglaterra otro género de la cultura beat pero muy diferente es el género del Netherbeat el Netherbeat es lo que entendemos como básicamente una respuesta podríamos decir del país de Netherlands a la cultura beat fue muy potente durante esa época y básicamente el Netherbeat es la forma de hacer música beat y específicamente muy influenciado por el mercy beat y por otros tipos de música beat también básicamente resignificando estos elementos y haciendo su propia versión específicamente la forma en la que resignifican esos elementos musicales dentro del Netherbeat las bandas tienen que ver con un par de cosas por una parte se mantienen casi todas las características clásicas de géneros como el mercy beat y otras variaciones también y se cambian ciertas cosas por una parte no eran bandas que eran ajenas a lo psicodélico en el sentido de que hay bandas que jugaban mucho con la psicodelia había bandas muy intensas también que jugaban un poco con el garage y en general es como esta suerte de mezcolanza esta suerte de cofradía entre muchas cosas que estaban pasando durante los 60s específicamente los mediados y tardíos 60 y básicamente resignificándolos en este filtro de la cultura beat y del mercy beat y de otros géneros similares es un género bastante particular en el sentido de que tiene básicamente las características del género anterior es súper accesible súper directo súper melódico pero también tiene su carácter y obviamente tiene elementos culturales muy propios de la gente de Netherlands que obviamente tienden a ser un poco difíciles de acceder específicamente para nosotros que estamos literalmente en el otro lado del mundo pero básicamente esa es la esencia del netherbeat es como este género específico resignificado que básicamente cambia ciertos principios pero se considera 100% dentro del mundo de la cultura beat específicamente los álbumes que recomendamos el álbum que coquetea un poquito con lo psicodélico es el álbum de Golden Earrings llamado On The Double que es un álbum que mezcla todas esas cosas y que básicamente es como esta suerte de pastiche de cofradía de las cosas más interesantes que pasaron con la música en los 60 pero en una banda específica y ejecutada de una forma bastante aclamada por otra parte tenemos a The Motions con el álbum Introduction to The Motions que es como en esencia este género para mi esto es como una carta de presentación bastante efectiva de lo que es el netherbeat y una banda mucho más intensa que se inspiraba mucho en el garage rock y que tenían un filo superior al resto de las bandas JJ's con el álbum JJ's un nicho muy muy específico nuevamente pero que había que incluir porque a nosotros no hace sentido como género musical algo que no es un nicho y que de hecho es uno de los géneros más importantes de la historia del rock es el hard rock efectivamente pasamos ya a la década de los 70 con una de las formas de rock tan grandes y esto lo mencioné en la versión original de la enciclopedia el hard rock es tan importante que para mucha gente este es el sinónimo de rock y para mucha gente mucha gente entiende el rock como si fuese sinónimo de hard rock por supuesto el hard rock es la punta del iceberg pero efectivamente es tan influyente y está tan encima en la cultura popular que efectivamente el hard rock es uno de los géneros que es imposible escapar porque efectivamente en la memoria colectiva muchas de estas bandas son parte de la historia fundamental del rock como le conocemos lo que pasó fue que tomaron las bases muchas de estas bandas que se desarrollaron a inicios de los años 70 tomaron la expresividad de muchos de los artistas de toda la década de los años 60 pero especialmente la gente que se desarrolló en el blues rock en el heavy psych o en el rock psicodélico y lo llevaron a otro sentido mucho más directo mucho más primal llevando la digamos esta fuerza primal sexual del rock and roll originario con una mayor agresividad nace el tema del riff digamos estas melodías memorables que se hacen en la guitarra eléctrica en el bajo o a veces también se hacen mediante power chords que son acordes digamos de poder que son acordes que tienen alto volumen y gracias al desarrollar la distorsión lo hacen mucho más efectivo llegando a un nivel que es la base fundamental de este género llegando a ser casi agresivo en su performance dándole mucha más actitud mucha más presencia la batería también aquí es muy importante porque suena mucho más fuerte la batería no suena tan atrás suena más encima el bombo suena mucho más atrasador la caja también los platos también se empieza a mostrar la destreza de los músicos de mayor forma tenemos solos de guitarra solos de batería mostramos de que la gente que sabe tocar puede llegar hasta los límites del instrumento y la voz por supuesto tiene que ser muy expresiva tiene que estar encima normalmente es aguda es gritona utilizando la técnica vocal llegando hasta el más límite sin buscando incluso el límite de su propia voz por supuesto que está particularmente esa intensidad entonces por supuesto de que el hard rock provocó una revolución total y por cierto se ha desarrollado en todas las décadas de la historia de la música hay hard rock hay presencia de mayor o menor medida pero siempre está y siempre haciendo cosas diferentes sonando fresco es increíble que hasta el día de hoy sigue sonando igual de fresco incluso habiendo pasado tanto tanto tiempo en primer lugar por supuesto como primera recomendación para entender lo que significa el hard rock tenemos una banda que no siempre se menciona en primer lugar y que por cierto nosotros respetamos mucho porque es muy icónica me refiero a la banda Phil Lissy con el disco Jailbreak aquí tenemos un vocalista expresivo un vocalista que tiene líricas bastante particulares acerca de experiencias con personas acerca de lo que significa ser parte de una banda de rock pero también otro tipo de situaciones mucho más basado en una historia o algo mucho más épico pero también con una performance musical muy intensa con solos memorables etcétera en segundo lugar tenemos un disco posterior ya en los años 80 me parece con la banda Tesla el álbum Mechanical Resonance donde llevamos aún más allá luego de que incluso estaba bastante popular el heavy metal Tesla muestra de que el hard rock todavía tenía algo más que decir y durante la década de los 2000 el rock se mantuvo allá arriba y el hard rock específicamente utilizando recursos que van de lo tradicional pero sigue sonando bastante fresco independiente de las críticas que sufrió la época efectivamente Wolf Mother en su disco homónimo mostró de que el hard rock todavía se podía hacer algo todavía podía sonar fresco todavía podía sonar potente utilizando las melodías de las guitarras riffs memorables una voz expresiva etcétera entonces ahí lo tienen el hard rock con una de las formas musicales más icónicas de toda la historia de la música otro pilar fundamental vivo hasta el día de hoy tremendamente icónico y longevo en la década de los 70 es el rock progresivo rock progresivo se entiende como un tipo de rock que nace o específicamente se desarrolla de una forma sustancial y adquiere su identidad durante los primeros años de los 70 y últimos años de los 60 y se caracteriza por unas cuantas cosas por una parte hay una aproximación a la canción que escapa un poco del carácter extremadamente accesible y directo y célere del pop rock y géneros relacionados es un género que privilegia mucho el aspecto instrumental es un género bastante elegante y sofisticado en términos melódicos rítmicos de composición y que tiende a tener músicos que tienen una formación habilidad técnica y una habilidad de escribir canción alto más amplia que otros músicos de rock sobre todo considerando el rock que había sonado hasta la época y específicamente la idea de la canción larga dentro de este género es distinta a otros géneros que ya habían florecido en la historia del rock porque la canción larga dentro del rock progresivo no tiene que ver con improvisación no tiene que ver con alargar motivos no tiene que ver con psicodelia sino que tiene que ver con escribir canciones contundentes concisas que se resuelven de una forma satisfactoria múltiples secciones coherencia y en general un sentido mucho mucho más sofisticado y con una musicalidad superior a otros géneros que habían aparecido hasta el momento tiende a ser técnico el rock progresivo pero no necesariamente tiene que serlo pero en general lo que tenemos es esa musicalidad y ese sentido musical tremendamente elegante y sofisticado que ha caracterizado a los músicos de rock progresivo a lo largo de toda la historia del rock fue un género extremadamente revolucionario ya que durante los 70 influenció muchísima música y derivó inmediatamente en otros géneros musicales y a lo largo de toda la historia del rock progresivo 70, 80, 90 0 y 10 hemos visto generaciones nuevas constantemente resignificando y cambiando los principios y las reglas del rock progresivo es longevo es influencial es tremendamente revolucionario importantísimo para la historia del rock es un género que ha cambiado mucho y es muy difícil de resumir en sí por los miles de álbumes que tiene dentro de su panteón pero los álbumes que nosotros seleccionamos para ustedes por una parte el Fragile de Yes un álbum tremendamente accesible y directo a pesar de lo sofisticado y cerebral que puede sentirse es básicamente la obra maestra y el manual de cómo hacer un disco de rock progresivo y sigue siendo influencial hasta el día de hoy en la década de los 80 tenemos a una banda de los 70 pero que brilló mucho durante los 80 con su rock progresivo y específicamente tenemos el Moving Pictures de Rush un disco mucho más directo conciso rifero y pesado e intenso en relación a otros álbumes de rock progresivo y otras bandas de rock progresivo y para la década de los 90 con una nueva generación mucho más fresca tenemos a la banda Porcupine Tree con el álbum The Sky Moves Sideways que es un género que perdón es un álbum que a nuestro parecer marcó esa década específicamente y esa generación tremendamente innovadora e interesante de rock progresivo que hubo durante básicamente todos los 90 pero nuevamente todas las décadas en donde ha existido el rock progresivo ha tenido una generación nueva que ha cambiado las cosas y que ha tenido una voz notable Hablando de rock progresivo inmediatamente vamos a hablar de otro tipo de rock progresivo y ese es el prog sinfónico o rock progresivo sinfónico Efectivamente tienen que entender de que la música avanza muy rápidamente y efectivamente una vez que apareció el rock progresivo siempre se está pensando cómo podemos llevar más allá esto pasa siempre en todas las formas musicales cómo podemos llevar más allá este concepto cómo podemos diferenciarnos y efectivamente ocurrió de que la gente que empezó a participar en el rock progresivo era gente muy erudita efectivamente gente que venía con un conocimiento muy grande acerca de teoría musical en general y aquí es donde nos acercamos justamente estamos un pie metidos en el conocimiento no del jazz específicamente sino ya de la música clásica efectivamente aquí el concepto del symphonic progresivo efectivamente es llevar más allá el rock progresivo acercándolo a cada pieza no como una canción tradicional verso coro verso sino como movimientos piezas con orquestaciones y performance de instrumentos que son asociados al mundo de la música clásica como el órgano por ejemplo piensen de que este es el sonido de rock como paradigma más cercano posible como decía a los doctos entonces tenemos todo este conocimiento toda esta digamos toda esta que a propósito de la opinión basada del otro día de la opinión basada del otro día me refiero de que el conocimiento de la academia por supuesto que le da un sustento muy potente a este tipo de música entonces tiene este sentido de esta fuerza de rock progresivo pero sin duda es una sofisticación aún mayor aquí tenemos el pic de esa sofisticación en el caso del rock progresivo en general entonces los tres discos que vamos a recomendar justamente apuntan a esta sofisticación a estas obras digamos pensémoslo así porque aquí no hay canciones sino que son movimientos piezas partes etcétera en primer lugar tenemos el disco de Renaissance que se llama Shereza de Another Stories también tenemos el disco Sky 2 o Sky 2 o aquí se podría entender Sky al cuadrado pero bueno de la banda Sky y también tenemos un disco que también es moderno que como pueden notar esto ya es más me parece que es de la década de los 2000 corrígeme Luis si estoy en lo correcto pero esta es de la banda Transatlantic que se llama Bridge Across Forever donde muestra de que efectivamente a medida que se ha desarrollado la historia de la música hay bandas que todavía mantienen este sonido y lo mantienen en un contexto moderno aprovechando las posibilidades de tecnología para hacerlo más granulocuente más sofisticado y muchas veces mucho más preciso y puro digamos en su sonido claro 2001 de hecho correcto continuamos desde desde dos tipos de rock progresivo vamos a algo más o menos diferente y ese género es el rock sureño o southern rock este es un género bastante particular porque se crea últimos 60 pero en realidad se considera como género y empieza a explotar propiamente tal durante los 70 a partir de tensiones culturales que ocurren específicamente en Estados Unidos y en el sur de Estados Unidos en donde tenemos múltiples géneros actuando juntos por una parte hay influencia del blues rock hay influencia de géneros como el country rock también hay influencia de géneros no necesariamente provenientes del rock de influencia mucho más bluegrass específicamente del country como pieza cultural en sí y un montón de elementos culturales que chocan y crean este género bastante único en donde tenemos el lenguaje del blues rock pero también tenemos un sentido muy sureño de hacer las cosas de contar historias de melodía también y también tenemos una agresividad y un peso que es comparable también en cierta manera con el mundo del hard rock es un género tremendamente único en el sentido de que tiene su identidad sonora tiene su forma básicamente de hacer canción tiene su forma de tocar la guitarra específicamente el rock sureño es un género de grandes guitarristas en fondo específicamente la cultura del solo y del héroe de la guitarra tiene como su propio matiz dentro del rock sureño y a lo largo de la historia del rock ha ido resignificando y cambiando las cosas pero siempre respetuoso y siempre arraigándose a la tradición sureña americana no es necesario ser americano ni ser del país de Estados Unidos de América para ser rock sureño pero la cultura del sur de Estados Unidos de América es central para entender la esencia de este género es un género que ha cambiado igual a lo largo de la historia ya que es un género que no ha capitulado a medida que ha ido avanzando la historia del rock en distintas décadas vamos a ver distintos movimientos y distintas generaciones de rock sureño y en fondo los picks que elegimos específicamente entre álbumes los tenemos acá para mostrarles cómo han ido cambiando las cosas y cómo ha ido evolucionando el género por una parte obviamente el Brothers and Sisters de All Men Brothers Band considerado una de las obras maestras del género este es el rock sureño más instrumental más denso más solo de guitarra con mucha más musicalidad de grandes músicos de grandes guitarristas que tiene una sofisticación sónica bastante particular pero siempre con ese filo y con ese sentido cultural sureño se considera uno de los álbumes más formativos e importantes ya que es relativamente temprano siendo del 73 ya existía hace rato el género para estas alturas pero se considera una de las piezas más importantes en los 70 del género para los 2000 tenemos a Drag by Truckers una banda que venía de distintos mundos que ciertamente jugaban con el country con el country rock pero durante los 2000 podríamos decir que se sentaron en un sonido de rock sureño bastante particular y que a mi parecer caracterizaron mucho a la generación del 2000 actualizando y modernizando el sonido del rock sureño pero siempre respetuoso con las raíces del género y para la década del 10 lo que a mi parecer es uno de los álbumes más importantes de la historia del género en el sentido de que es una expresión modernizada y mucho más contemporánea pero que puede hacerle la contra a cualquier disco clásico este álbum se llama Learn and Burn de la banda The Ship Dogs a mi parecer la banda más central y más importante para la generación de la década del 10 e incluso un poquito antes 2000 es tardíos dentro del rock sureño desde rock sureño pasamos a lo más contrario posible como siempre y esto es art rock efectivamente el art rock si el rock progresivo siempre se dice esto para poder hacer entender el concepto del art rock efectivamente no es fácil de entender en principio si bien el rock era la música de la gente de conservatorio la gente que estudiaba en la academia de música el art rock efectivamente era para aquellos que tenían una visión desde el ámbito del arte visual efectivamente mucha de la gente que destacó en el mundo del art rock no era gente que tenía una formación musical específicamente sino gente que venía de otros mundos pero que de igual manera querían llevar más allá la música rock en general poniéndolo en términos musicales el art rock iba mucho más allá la estructura del rock en general sin llegar al caos como es el caso del rock experimental que digamos esta forma mucho más salvaje y mucho más disonante y mucho más incómoda pero aquí ni tampoco tienes la pretensión técnica y compleja de rock progresivo como tratemos de hacer el rock lo más complejo posible lo más difícil de tocar posible es distinto acá aquí tratamos de buscar una canción distintiva explorar las sonoridades de una manera diferente de explorar la estructura del rock pero llevándolo más allá en sus límites en lo que se puede hacer en lo sonoro en lo que se puede hacer en lo lírico en lo vocal entonces realmente los discos de art rock siempre son muy inventivos para su época son bastante creativos pero no están hechos con gente de que efectivamente se caracterice por ser técnica o compleja en el sentido como de la de la instrumentación o de la destreza musical sino también dentro de lo que se maneja en su lenguaje tratar de llevarlo más allá entonces es una forma de rock que se ha mantenido a lo largo de todas las décadas todas las décadas en general mayormente hay formas de art rock que se van manifestando porque efectivamente lleva más allá lo que se está haciendo en esa época entonces esto se viene desarrollando desde los 70 y el primer disco que le vamos a recomendar es un disco muy icónico de un artista muy icónico definitivamente uno de los artistas más icónicos en la historia de la música me permito la licencia para decir que uno de mis favoritos de la vida me refiero al disco Low de Beat Bow efectivamente un disco que utilizando lenguajes musicales de otras partes del mundo incluso aprovechando también el uso de la tecnología para poder ser un disco fresco inventivo tratando de explorar sonoridades en la guitarra en la batería y en la voz un disco muy creativo para su época que hasta el día de hoy suena extraño hasta el día de hoy suena marciano efectivamente viniendo desde otro planeta en segundo lugar tenemos un disco de otra banda una banda que se caracteriza por hacer este tipo de música que se llama The Dorothy Cullum no sé si es una banda muy reconocida en general pero sin dudas viene haciendo esta música en su época el álbum se llama The Return of the Dorothy Cullum y una expresión mucho más moderna una expresión actual de un artista que viene haciendo este tipo de música es Anna Calvi con el disco Hunter mostrando de que el art rock hasta el día de hoy sigue haciendo cosas efectivamente si uno revisa los discos destacados de las décadas el art rock se hace presente constantemente eso sería en este caso con el art rock por supuesto un género muy icónico pero que sin dudas es muy importante para entender la historia del rock en general claro y inmediatamente pasamos a algo más o menos diferente con el glam rock ah si sigo yo de nuevo el glam rock efectivamente no es tan ajeno a todo lo que estaba pasando es muy importante entender que se asocia al glam rock principalmente por la presencia escénica si efectivamente las bandas de glam rock se caracterizan por tener una teatralidad importante John Lennon dijo una vez que el glam rock era simplemente rock and roll con lápiz labial pero creo que es una forma muy reduccionista de entender este término el glam rock no solamente significa bandas que tenían una presencia escénica especial cosa que lo había empezaron a utilizar maquillaje empezaron a utilizar trajes mucho más llamativos pero eso no era lo que caracterizaba a esta música necesariamente de otra forma no hubiésemos considerado como género musical lo que caracteriza al glam rock es que toma las bases del rock and roll en general aquí estamos buscando bandas que trataban de volver al sonido primigenio del rock and roll tradicional pero con una fuerza extra pero también llevando haciendo una sonida bien característica especialmente se puede notar en las voces es un tipo de voces bien particular es chillón es un sonido directo un poco simulando cosas como las que hacía Little Richard en su momento como el nivel de fuerza vocal aguda efectivamente aquí se nota en la forma de hacer glam rock la base musical insisto es bastante rock and roll es bastante digamos volviendo como a las bases pero sin duda dándole un elemento extra muchas de estas bandas que se desarrollaron en el glam rock son bastante creativas y tratan de utilizar otros instrumentos por ejemplo incorporando sintetizadores por ejemplo otro tipo de teclados etc entonces es una forma de rock bastante especial que por supuesto que fue muy influencial para el desarrollo de otros géneros incluso paradigmas en general como por ejemplo el caso del punk fue muy importante esta idea de volver a las bases de volver al original pero sin perder la fuerza y sin perder la energía que le caracteriza en primer lugar el primer disco que le vamos a recomendar de glam rock es el icónico Electric Warrior de T-Rex T-Rex es por supuesto uno de los grandes nombres a la hora de pensar el glam rock en general este es un disco super icónico que tiene canciones muy famosas como Gerirón que se han hecho miles de miles de versiones diferentes también tenemos un disco posterior que es de Ark el álbum se llama In Last We Trust y otro ejemplo de un artista moderno que todavía sigue haciendo este tipo de música se ha hecho harto revival de este tipo de música a lo largo de las últimas décadas es un fenómeno que ocurre generalmente del revés valeo pero definitivamente mantiene los elementos musicales fundamentales del glam rock como en el caso de Struts con el álbum Everybody Wants mostrando de que hasta el día de hoy el glam rock sigue siendo influencial y sigue siendo al menos importante de destacar debido a la gran influencia que le hizo para otros géneros que le vinieron incluso de otros paradigmas como el heavy metal por ejemplo y desde género icónico de los 70 vamos a otro género bastante icónico a pesar de que un poquito menos reconocido en los 70 y ese género es el power pop el power pop de la forma más simple de la forma más resumida es un tipo de pop rock que resignifica mucho de los sonidos clásicos del pop rock pero le cambia ciertos principios que terminaron creando una identidad bastante particular e importante para la historia del rock el power pop es básicamente pop rock en el sentido de que es guitarrero es accesible es muy melodioso tiene una presencia vocal sustancial pero sacrifica el aspecto más instrumental y el aspecto más como preciosista del pop rock tenemos que entender que específicamente para los 70 que es cuando auténticamente podemos atribuir el principio del power pop las bandas de pop rock tenían un filo instrumental bastante considerable era muy normal dentro de una canción de pop rock tener quizás un coda bastante desarrollado quizás tener secciones instrumentales en medio de la canción y todos esos elementos un poco más meditativos y que le daban como más drama al pop rock lo rechaza un poco el power pop con el fin de hacer en el fondo pop rock lo más directo posible lo que tenemos acá son canciones de pop rock sin tanto intro sin tanto coda sin tanta sección instrumental directas inmediatas con mucha mucha línea vocal y que específicamente se caracterizan por hacer las cosas bastante rápido y no perder mucho el tiempo con tanta sensibilidad instrumental podríamos decir las canciones son un poco más cortas son un poco más directas y en específico tienen como un carácter bastante hiperactivo es mucho más prendido y descarta un poco el carácter más meditativo y más nuevamente instrumental del pop rock de la época podríamos decir que es un pop rock tremendamente directo y que durante su época era bastante intenso ya que muchas de estas bandas tenían un filo bastante potente y eran muy influenciadas por ciertas bandas de garage rock de los 60 o muchas veces incluso hacían revivaleo de sonidos medio rock en roleros es un género que ha cambiado bastante a lo largo de la historia ya que es un género que a medida que nosotros vamos avanzando junto al género y vamos mirando las distintas generaciones nos vamos a dar cuenta que gran parte de las generaciones se adaptaban muy bien a lo que sonaba durante la época el power pop original tiene un sonido particular y se siente como de los 70 a medida que vamos avanzando por ejemplo durante los 80 se hizo muy amigo de géneros como el new wave durante los 90 tomó un filo mucho más alternativo que se considera como el sonido por defecto hasta el día de hoy del género es un género que ha cambiado mucho ha sido tremendamente influencial tremendamente presente dentro del mundo del rock a lo largo de toda su historia y los álbumes que recomendamos por una parte es el clásico number one record de Big Star que se considera el acto más críticamente aclamado de la época original del power pop todas las características que les mencioné están dentro de este álbum con una sofisticación particular y una melodía que a veces tiene un poquito de folk pero no tanto como para que deje de ser un disco de power pop un álbum absolutamente clásico y gran parte de las bandas de los 70 suena mucho a Big Star luego para la década de los 80 cuando el power pop se hizo muy amigo del new wave y se adaptó mucho a los sonidos 80 tenemos The Romantics con su álbum homónimo The Romantics que representa este sonido hiperactivo hiperquinético y tremendamente carismático del power pop 80 y obviamente para los 90 para el gran cambio y el gran viraje que tuvo el power pop tenemos el álbum azul The Wizard que básicamente representa este viraje a un sonido mucho más filoso y potente y pesado incluso del power pop que se sigue sintiendo hasta el día de hoy algo muy diferente de hecho no particularmente pop es el space rock sí el space rock efectivamente es un tipo de rock que se orienta nuevamente al rock psicodélico y que a diferencia del rock psicodélico este es un tipo de música que se preocupa de hacer sonoridades que se acercan a la ciencia ficción es una forma que utiliza diversos efectos que le dan una mayor grande elocuencia al sound play y a diferencia del rock psicodélico puro y duro que era más simular una experiencia de drogas aquí se busca como hacer sonoridades en cuanto a efectos de ciencia ficción por ejemplo tenemos problemas técnicos estamos volviendo ahí está ahí volviste Raimundo continúa no más dale se escuchó lo que estás hablando hasta que mencionaste ciencia ficción ah ok ok entonces bueno las sonoridades que trabaja el space rock efectivamente el nombre justamente tiene que ver porque buscan acercarse a la estética y a la sonoridad de la ciencia ficción incluso en lo lírico también está esa imaginería en la forma de pensar el concepto del álbum son disques muchas veces que son conceptuales que buscan hablar acerca de viajes épicos a la luna u otros planetas etcétera pero en lo cuanto a lo sonoro se ocuparon efectos gracias a la tecnología de sintetizadores y las guitarras había muchos músicos generalmente en las bandas de space rock justamente porque necesitaban hartos músicos para poder llenar todo este sound play que trataba de simular un viaje espacial entonces es muy interesante el desarrollo de este género que por supuesto que un poco que podría decirse que es medio nicho en cierta forma pero es tan influencial y es tan como importante de entender en su época que sin duda lo dejamos en color dorado digamos por la misma razón porque es una forma muy destacada de hacer space rock y fue profundamente influencial para los que se le vienen especialmente la primera recomendación que le vamos a hacer en este caso de la banda Hawkwind el álbum Hall of the Mountain Grill aquí tenemos una obra maestra de lo que se puede hacer en space rock aquí tienen digamos el platónico ideal de lo que se puede hacer en ese sentido con este tipo de música en cuanto a la epicidad en cuanto a lo sonoro en cuanto a la performance de los instrumentos etcétera un ejemplo de un disco posterior que también trata de buscar más allá lo que se puede hacer en space rock es Elius Creed con X-Rated Fairy Tales aquí efectivamente tenemos como esta idea de este nicho un poco de buscar cosas de marcianos de cosas espaciales un poco jugar con esa misma estética y una forma moderna también de entender de space rock es este proyecto de Yuri Gagarin que es un homónimo que efectivamente como pueden notar también trata de llevar un poco más allá esta imaginería de lo espacial de los viajes espaciales justamente orientados por la ciencia ficción eso sería el caso del space rock pasando desde el space rock a la sección de géneros que en el fondo florecieron durante los 70 y que se consideran un poco menos longevos un poco menos influenciales New Wave New Wave hablando de pop rock el New Wave es un tipo de pop rock que se caracteriza por un par de cosas al igual que el Power Pop se caracteriza por ser bastante intenso e hiperactivo pero en lugar de desechar completamente los aspectos más instrumentales el New Wave toma otro camino al resignificar los principios del pop rock en el sentido de que lo que tenemos dentro del New Wave son dos características bastante centrales siempre está ese carácter hiperactivo y edificante esas melodías bastante cálidas ese sentido colorido y siempre carismático y siempre hacia adelante con mucha personalidad que tiene el género en general pero también le sumamos sobre todo durante su época inicial que serían los últimos años de los 70 le sumamos este aspecto de tomar elementos de otros géneros musicales que no son rock y resignificarlos específicamente el New Wave es muy amistoso con el Reggae hay mucha influencia del Reggae dentro del New Wave no todas las bandas lo hacen pero más de alguna banda resignificaba elementos del Reggae y a veces esa cortesía y esa fascinación con otros géneros musicales se extiende a otros géneros como el Ska también a pesar de que eso es más relativo y un poquito más específico es un género bastante interesante en el sentido de que en el fondo explota durante los últimos 70 durante los últimos años de los 70 y tuvo una popularidad tremenda durante los primeros años de los 80 durante la primera mitad de los 80 específicamente y casi todos los 80 pero luego de los 80 se nota una bajada sustancial en el interés que existe hacia el género y en las nuevas generaciones que resignificaban el género se considera un género bastante setentero y ochentero a pesar de que por aquí y por allá probablemente vamos a pillar una banda haciendo New Wave hoy en día un cambio también sustancial para el New Wave es que agarra un sentido mucho más preciosito y mucho más prolijo en términos de la producción para la década de los 80 pero más o menos las características del género se mantienen en eso que mencioné los álbumes que recomendamos para entrarse dentro del New Wave por una parte el álbum debut de la banda The Cars considerado un álbum absolutamente central e importantísimo para el género una carta de presentación y un álbum que hasta el día de hoy sigue siendo tremendamente influencial para muchas bandas que en foto coquetean con este sonido para un lado más podríamos decir excéntrico con más personalidad más carismático y más raro en general con su presentación tenemos The B-52 con el álbum The B-52 para mostrar ese lado un poquito más momentos como con elementos de surf más grubero también y para mostrar el sonido auténticamente ochentero del New Wave básicamente su segunda década en donde se mantuvo igual de fuerte sino más fuerte y más popular el Dead Man's Party de Oingo un álbum absolutamente esencial para el género una obra maestra y un manual de cómo hacer un disco ochentero de New Wave desde el New Wave pasamos a un género bastante diferente y ese género es el Funk Rock claro porque efectivamente durante los años 70 tienen que entender de que además del mundo del rock se está desarrollando música en otros paradigmas musicales efectivamente dentro de la música afroamericana se desarrolló el soul pero también se desarrolló el funk que es una forma de música que se caracteriza por cierto beat cierto ritmo aquí nace el concepto del groove esta idea de ocupar de acentuar ciertos momentos del beat para darle esta cierta onda específica a la música de manos de artistas como James Brown de Meters o también artistas como Curtis Mayfield fueron digamos de los próceres de este mundo del funk y luego sucedió de que aquellas bandas que apreciaban también las sonidades del rock digamos y del desarrollo de artistas como por ejemplo Jimi Hendrix inspirados también por digamos la expresividad guitarrera de eso de digamos de la música de esos artistas se intersectaron de los paradigmas del funk y el paradigma del rock el sonido del rock para formar el funk rock aquí tenemos el beat característico del funk el groove del funk con la distorsión y con la fuerza característica del rock efectivamente es digamos el bajo es bastante acentuado suena distorsionado también la guitarra es bastante expresiva efectivamente hay momentos de solos de guitarra por ejemplo algo que no se da necesariamente en el funk en el funk la guitarra ocupa un elemento bastante más secundario aquí está un poco más adelante aquí pero sin embargo igual se mantiene la importancia del beat que es muy característica efectivamente el bajista sigue siendo súper notorio en este mismo género por lo mismo una banda fundamental y que igual es la primera que vamos a recomendar es Funkadelic Funkadelic es un proyecto que viene de George Clinton que efectivamente tuvo muchos momentos y muchos desarrollos posteriormente apareció Parliament que digamos en la banda hermana pero este disco Maggot Brain digamos es una de las obras maestras del funk rock en general me traería a ser una de las obras maestras de la historia de la música este es un disco súper importante un disco obligatorio para la gente que quiere entender el desarrollo de la música en general específicamente del funk y el funk rock este es digamos el disco perfecto para entender qué significa en segundo lugar tenemos a la banda Mother's Finest con el álbum Another Mother Further donde también tenemos un ejemplo de estas bandas que aprecen mucho el beat el group característico del funk con la fuerza del rock y otro disco que es moderno y que sigue siendo particularmente importante un disco que es bien especial es el álbum de Nerd N-E-R-D el álbum se llama In Desert Of que también es otro ejemplo del desarrollo del funk rock en general eso sería en este caso y pasamos a algo también bastante diferente con el AOR un género bastante particular que tiene una identidad bastante marcada y que brilló mucho durante la década de los 70 y de los 80 específicamente ¿qué es el AOR? el AOR es un género que mezcla muchas sensibilidades que sonaba mucho durante los 70 por una parte tenemos una sofisticación musical más o menos cercana al rock progresivo pero nunca con canciones tan largas ni con ese sentido auténticamente elevado musicalmente del rock progresivo por otra parte tenemos una inmediatez y un sentido muy 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 melodioso que viene mucho del pop rock y además de eso tenemos una en general una estética que apunta a un sentido bastante me gustaría decir pulido y que sacrifica un poco la intensidad y el carácter salvaje de ciertos géneros del rock con el fin de darle un sentido maduro al género AOR significa adult oriented rock es decir rock orientado hacia los adultos porque es un género que tiene todas esas características y unas cuantas más que componían su identidad perdón dentro del AOR lo que vamos a ver es un sentido bastante épico de hacer canción hay musicalidad y hay sofisticación musical pero siempre dentro del formato básicamente del pop rock en el sentido de que no hay tanta canción larga no hay improvisación no hay en el fondo canciones tan complejas hay una presencia bastante grande instrumental en el sentido de que hay guitarra sintetizador y en general lo que tenemos es un sentido en lo vocal que tiende a privilegiar mucho a vocalistas bastante altos y bastante virtuosos pero que siempre tiene un sentido bastante meloso y bastante me gustaría decir melancólico en el sentido de que el AOR es muy muy romántico en un sentido más como burdo de la palabra es muy muy de hablar de relaciones románticas de hablar de desamor de hablar de básicamente como una imaginería romántica cultural ochentera tradicional setentera también porque este es un género de setentas tardío técnicamente y todas esas cosas se mezclan para ser la identidad del AOR que es bastante particular y que marcó mucho la música rock durante los setenta y los ochenta pero que no trascendió tanto durante los noventas en adelante es un género que cambió más o menos en términos de su fórmula ya que las bandas de los setenta privilegiaban mucho el piano eran bastante rockeras y eran mucho más similares a las bandas de pop rock de esa época mientras que los ochenta tomó una identidad muy diferente en relación a su época original los álbumes que recomendamos para adentrarse dentro del AOR por una parte obviamente es el bastante icónico homónimo de la banda Toto que se considera una de las influencias principales y una de las agrupaciones más icónicas en el sentido de que formaron mucho la identidad de este género este álbum es del 78 y en general acá tenemos como esa esencia de piano esa esencia rockera de canciones altas pero siempre con un sentido muy melódico y muy directo también en los 70 tenemos obviamente la banda Journey con el álbum Infinity que es una versión un poquito más rockera un poquito más densa y un poquito más agresiva de lo que es la OR pero sin sacrificar lo pomposo y grandioso que se siente como género musical en general y para la época de los 80 tenemos el homónimo The Heart que era una banda que venía haciendo pop rock y hard rock desde antes durante los 70 pero que se pasa de una forma muy efectiva a la OR durante la década de los 80 y acá tenemos la fórmula de AOR ochentera con mucho más sintetizador mucho más pomposa mucho más melodramática y específicamente con el formato de canción de la Power Ballad que es una forma de escribir canción que privilegia mucho el coro y la intensidad y tiene como una producción y una grandeza sustancial que brilló mucho en los charts durante la década de los 80 y a pesar de que la Power Ballad no es propiedad de la OR ciertamente hay Power Ballads en otros géneros musicales la Power Ballad se veía mucho dentro de la OR en general seguimos en los 70 pasando desde la OR a un género bastante particular y ese género es el Hard Blues Rock efectivamente nosotros estamos proponiendo este género ya que fundan yo les hablaba anteriormente acerca del Hard Rock como género esta revolución musical salvaje orientada al riff a la expresividad vocal pero dentro de todo lo que fue el Hard Rock en general muchas de las bandas que se desarrollaron tienen un pie en el blues también muchas bandas aprovecharon esta fuerza salvaje característica del Hard Rock en general pero trataron de subirle el volumen también a las posibilidades que tenía el lenguaje del blues y también combinaban dentro del tracklist de las canciones de los discos canciones de blues puramente tal aprovechando las influencias del blues más acústico de Robert Johnson de Lady Billy entre muchos otros entonces ocurre de que efectivamente una banda que se nota inmediatamente acá que es Led Zeppelin se hizo tan grande de que para mucha gente es sinónimo de Hard Rock en mucho sentido y efectivamente si bien tiene ese componente Hard Rock Led Zeppelin tiene un pie también en el blues rock tiene un pie también en las raíces del blues en general y de hecho pensemos gente como Robert Plant era una persona que se caracterizaba por blues en sus inicios pero que posteriormente se desarrolló aún más en este lado más salvaje en Led Zeppelin entonces efectivamente no es blues rock porque es demasiado fuerte para ponerlo de al lado con los Rolling Stones pero sigue siendo muy bluesero como para ponerlo al lado de Phil Lizzy por ejemplo porque Phil Lizzy suena épico las guitarras se manifiestan de otra manera con otro tipo de escalas entonces efectivamente creemos que esta forma de rock de Hard Rock específicamente este Hard Blues Rock es bastante influencial a tal punto de que claro es el sonido característico que asociamos a Led Zeppelin que de hecho es el primer álbum que voy a recomendar el primer disco de Led Zeppelin Led Zeppelin 1 por supuesto que es un disco obviamente clásico para entender el Hard Blues Rock otra banda de los años 70 que fue muy icónica y que es un disco bastante memorable es el homónimo de The Bad Company os digo que también toma los elementos del Hard Rock esta rudeza característica del Hard Rock pero en un contexto de blues y una banda de que mantiene hoy en día el sonido del Hard Blues Rock de una excelente manera teniendo muy claro sus influencias pero mostrando de que se puede seguir haciendo esta música con un toque moderno un toque propio es Rival Sons con este disco Down un disco muy interesante un disco muy destacado que le agrega esa frescura propia del sonido más moderno entonces ahí lo tienen el Hard Blues Rock continuamos también mi compadre Raimundo va a abordar este concepto del Progressive Hard Rock claro efectivamente el Progressive Hard Rock tenemos que entender y algo que mencioné antes es que en el mundo de Proc Rock es bastante grande y es importante presentar este subgénero porque esta forma esta intersección se ha hecho largamente incluso rápidamente en el desarrollo del Proc Progresivo y justamente se está desarrollando el Hard Rock se interseccionaron rápidamente porque efectivamente es muy afín la complejidad propia del Rock Progresivo con la búsqueda sonora del Hard Rock entonces desde el principio se empezó a desarrollar esta combinación y fue recurrente a lo largo del desarrollo de la historia de la música entonces el Hard Rock como decía es una forma de música que busca empujar los límites del Rock como tal sin llegar a ser Rock experimental y lo combinan con esta tecnicidad y esta prolijidad técnica propia del Rock Progresivo entonces es muy interesante esta combinación porque efectivamente es bastante ambiciosa en muchos niveles entonces muchas bandas han logrado desarrollar esta ambición sonora esta ambición en complejidad de una manera muy efectiva a lo largo de la historia de la música y por supuesto que bandas como King Crimson por cierto que tuvieron momentos con esta combinación también Alan Parsons también tuvo sus momentos pero las bandas que aquí presentamos buscamos ejemplos de artistas que en mayor medida se desarrollaron en este tipo de música en este tipo de intersección digamos como siendo bastante prolijos en su performance técnica pero al mismo tiempo muy ambiciosos en su propuesta sonora empujando también los límites de lo que se fijó una canción de rock en general por supuesto de que una banda bastante icónica al respecto es Pink Floyd y efectivamente el primer disco que vamos a recomendar de Progressive Art Rock es el disco Animals de Pink Floyd un disco que efectivamente mantiene esta epicidad digamos esta ambición del rock progresivo pero también aplicando otros conceptos en lo sonoro aprovechando las particulares y las posibilidades que podían tener en el estudio Pink Floyd llega a un punto muy alto con este álbum por supuesto con una temática conceptual muy clara otra banda que se desarrolló posteriormente años después que también trabaja esta idea del prog art rock es Dread Dread G el álbum se llama El Cielo y otra banda posterior que ha hecho toda su carrera basada en el prog y el art rock es Lepowski y este disco que le estamos recomendando se llama Cinematic entonces aquí tenemos un ejemplo de una banda que se caracteriza por trabajar este género esta combinación de manera constante a lo largo de su carrera por eso es que la tenemos aquí y por lo mismo lo que íbamos a mencionar como ejemplo de este género que estamos proponiendo desde eso seguimos con el prog seguimos con el rock progresivo con los distintos tipos de rock progresivo y pasamos al Avant Prog Avant Prog de una forma bastante simple de una forma bastante pedagógica sería el ala experimental el ala demente el ala irrespetuosa irreverente de el rock progresivo en el sentido de que lo que tenemos acá son bandas son artistas que tienen esa sofisticación ese tremendo carácter virtuoso esa esa potencia performativa también y ese sentido tremendamente sofisticado en lo en lo en lo musical ese carácter de composición tremendamente ambicioso y y muchas veces viniendo de lados más académicos pero que tienen un espíritu experimental y podríamos decir incluso como sugiere el nombre del género vanguardista auténticamente rupturista en el sentido de que lo que tenemos acá son canciones densas virtuosas muchas veces inaccesibles que tiene que también cuentan con elementos que veríamos en el rock progresivo en el sentido de los cambios de ritmo el uso del ruido rechazar por completo cualquier noción de escribir canción de una forma tradicional tenemos que entender que el rock progresivo el clásico progresivo el rock progresivo en sí era bastante preciosista en el sentido de que tenía un sentido bastante plácido y bastante melodioso acá tenemos disonancia acá tenemos un carácter impredecible y en general un espíritu auténticamente experimental que es muy diferente a el sonido de las bandas de rock progresivo clásicas y estas bandas se consideran más o menos rupturista y más o menos vanguardista en el sentido de que claro mantienen el sonido del rock progresivo y probablemente tienen una fascinación ni un amor por el rock progresivo pero no quieren necesariamente hacer música tan preciosista y tan muchas veces tradicionalista sino que más bien quieren hacer algo auténticamente extraño y rupturista y experimental y ese balance es bien particular y ha caracterizado al género a lo largo de toda la historia de la música álbumes que álbumes recomendamos para adentrarse dentro de este bien particular y bastante poco accesible podríamos decir mundo del rock progresivo por una parte el álbum crack de la banda Aria que se considera una de las bandas más clásicas y esenciales para entender el avantprog durante la década de los 70 continuando en la historia de la música noventas tardíos tenemos el álbum de Thinking Plague llamado In Extremis que es denso es complejo es tremendamente inaccesible tiene unos juegos vocales bastante particulares y tiene ese sentido como errático y casi esquizofrénico de hacer canción que caracteriza mucho al género y por último en la década del 2000 deseenme suerte con esta pronunciación y por supuesto no queremos faltar el respeto a ninguna cultura pero tenemos a la banda Alamailman Basarat con su álbum Carmelautakunta que es una banda según entiendo de Finlandia y que se consideran bastante icónicos y bastante resignificadores de la tradición de la band pro y este es un disco tremendamente aclamado seguimos seguimos dentro de de los 70 seguimos con esta con este repaso de los 70 con el Krautrock efectivamente el Krautrock es una de las formas de rock más revolucionarias de su época y que efectivamente dentro de toda esta explosión de rock psicodélico de rock progresivo se desarrolla en Alemania específicamente el Krautrock porque efectivamente esto es una respuesta germana a lo que se estaba haciendo en la música en ese momento y buscaban ir más allá en lo sonoro porque se dieron cuenta de que le estaba sonando todo similar todo lo mismo entonces trataron de pensar cómo podemos tratar de buscar la música ser lo más experimental posible desde nuestra propia perspectiva por supuesto nace todo un movimiento de artistas y bandas que efectivamente fueron súper influenciales para el desarrollo de muchos géneros efectivamente el Krautrock es bastante afín con formas de rock psicodélico específicamente pero también tienen un poco de una sensación progresiva por la complejidad de que estos estos músicos de Krautrock tratan de trabajar efectivamente algunos que son bien sofisticados en su performance musical hay otros que buscan más las capas sonoras el soundplay pero sin dudas el Krautrock no es solamente una escena específica sino de que también es una forma de hacer música que tiene harto énfasis en el ritmo en hacer digamos ciertas melodías que se van repitiendo el Krautrock se menciona mucho para entender el desarrollo de lo que fue la electrónica después porque efectivamente en el Krautrock también se empieza a ocupar tecnología como sintetizadores por ejemplo en muchas bandas de Krautrock ocurría eso entonces es un género bastante prolífico bastante rico en cuanto a la cantidad de bandas efectivamente es un mundo acercarse a él y que se ha desarrollado a lo largo de la historia de la música no siempre hubo un momento donde el Krautrock estuvo bastante bajo especialmente en los años 80 pero luego de que algunas bandas empezaron a rescatar esos viejos discos de Krautrock que se dieron cuenta del potencial que tiene y hasta el día de hoy hay muchas bandas que tratan de emular este tipo de sonidos entonces no es un género que se mantiene en solamente su época sino que hasta el día de hoy sigue siendo muy influencial el primer álbum que les vamos a recomendar es de probablemente una de las bandas más famosas y una de los discos más icónicos del Krautrock en general me refiero al icónico Iggy Van Yaza de Cannes súper fundamental súper influencial y que es súper importante de entender en el rock en general a mi gusto y es un ejemplo de que puedes tener este lado excéntrico rockero en un disco como este posteriormente tenemos un desarrollo de un álbum de más tardío cuando ya después de esta época digamos donde el Krautrock tuvo un bajón empieza de nuevo a aparecer bandas que me parece que en los años 90 que aprovechan este sonido del Krautrock como en el caso de Circle en el caso de este disco que se llama Pory y posteriormente ya en momentos ya en las décadas que ya nos anteceden en las últimas tenemos este proyecto de Cavern of Antimatter que se llama White Beats Invocation Treks donde efectivamente muestran de que hasta el día de hoy se quiere seguir haciendo Krautrock un claro un sonido que en su momento fue bastante nicho pero que claro como decía correctamente Raimundo se ha logrado un revival y se ha apreciado muchísimo durante específicamente los últimos años por la grandeza del género y por lo particular que era porque el Kraut no suena a ningún otro tipo de rock especialmente en los 70 y desde el Kraut a algo muy distinto más accesible más popero Heartland Rock ¿qué es el Heartland Rock? en esencia es un tipo de pop rock o por lo bajo un género adyacente y amistoso con el concepto del pop rock pero que tiene una esencia y una identidad bastante única por una parte tenemos un sinfín de influencias que se le suman a esta esencia de pop rock por una parte tenemos sonido muy folk no solamente del mundo del folk rock sino que también de muchos sonidos más como cantautor y de folk contemporáneo además de eso tenemos un sentido muy influencial y respetuoso de la tradición clásica del rhythm and blues y de artistas antiguos antiguos del rhythm and blues y también mucho sonido como country y a veces quizás un poco de sureño toda esta mezcla toda esta mezcolanza esta cofreadía de influencias bastante variadas convergen en un tipo de rock que además de tener todos esos matices y todas esas básicamente todos esos íconos se caracteriza por tener mucha instrumentación extra el Heartland Rock no le hace lasco al piano no le hace lasco muchas veces a los vientos incluso no le hace lasco en general como a un ensamble mucho más grande ciertas bandas de Heartland Rock claro tienen la formación clásica de 4 o 5 piezas que podríamos ver en cualquier tipo en cualquier otro tipo de banda de pop rock pero también artistas bastante icónicos y agrupaciones bastante icónicas de Heartland Rock tienen ensambles de 7, 8, 9 personas porque eso le da como un sentido casi como comunitario y multifacético y un sonido bastante enraizado en los sonidos clásicos que mencioné anteriormente al género a pesar de toda esa mezcla que les acabo de mencionar no es un género para nada inaccesible de hecho es un género bastante popero y bastante directo que muchas veces se dirige por la personalidad de sus vocalistas tenemos que entender que dentro de este dentro de este género hay vocalistas clásicos tremendamente carismáticos y frontman legendarios como Tom Petty como Bob Seger por ejemplo como Bruce Springsteen y toda esta mezcla le da un sonido bastante único a este género que a pesar de que es un poquito más nicho que otros géneros de la década de los 70 se mantiene vivo hasta el día de hoy y ha tenido más de alguna expresión a lo largo de la historia del rock los álbumes que recomendamos para adentrarse dentro del Heartland Rock por una parte es el legendario el icónico Bruce Springsteen con el álbum Born to Run que representa mucho sobre todo en el aspecto mal lírico y de imaginería un sentido muy humilde y de clase trabajadora que tiene el género que no necesariamente tienen todos los artistas pero muchos artistas hacían referencia y eso le daba básicamente una identidad bastante particular a la imaginería del género para los 80 tenemos otro artista setentero pero que brilló también mucho durante la década de los 80 y es el legendario el único Tom Petty aquí en su formación Tom Petty and the Heartbreakers con el álbum Heart Promises que es un sonido mucho más actualizado con la producción ochentera mucho más popero pero siempre con esa esencia de Heartland Rock y algo bien particular que ocurrió durante los 2000 tardíos y durante la década del 10 es que hubo más o menos un revivaleo del sonido y específicamente muchas bandas que venían de círculo más como de indie rock de géneros más contemporáneos al rock tomaron muchos elementos y básicamente terminaron haciendo discos de Heartland Rock que suenan bastante únicos y modernos y una de esas bandas más icónicas por supuesto es The War on Drugs y acá recomendamos el inmenso críticamente aclamado Lost in the Dream que además de todos los elementos que tiende a tener el Heartland Rock esta banda le da un sentido mucho más melancólico y un sentido casi como atmosférico y psicodélico al sonido del Heartland Rock y hicieron un aporte tremendo y por eso son una de las bandas más aclamadas de la década del 10 en adelante desde el Heartland Rock un género más o menos similar es el Roots Rock claro efectivamente esto es una forma de rock bastante especial y que tiende mucho a confundirse en la definición y quiero de inmediato como marcar la diferencia con el Blues Rock en general el Roots Rock específicamente efectivamente es una forma de rock que abraza música de raíz pero no solamente el Blues es una de ellas sí está el elemento Blues dentro de las sonoridades que componen el Roots Rock pero también hay otras como por el caso del Country por el caso de otros de Folk de otros de otros géneros musicales de música de raíz de música acústica digamos de música tradicional pensemos en música tradicional estadounidense en mayor medida obviamente cada uno su Roots Rock hay otras expresiones de Roots Rock que quizás lo acercan más como al folclor de su tierra pero efectivamente hay que asociarlo mucho más a la tradición estadounidense aquí efectivamente en el Roots Rock tenemos esta visión de hacer rock utilizando esas sonoridades tradicionales entonces se ha desarrollado a lo largo de diversas décadas efectivamente en los años 70 y un poco de 80 es donde se desarrolló de mayor manera efectivamente tenemos el caso del primer disco que les vamos a recomendar de Rod Stewart Rod Stewart es una persona que ha tenido múltiples facetas pero efectivamente él en sus inicios fue un rostro muy claro de esta sonoridad del Roots Rock efectivamente con este álbum muy icónico Every Picture Tells A Story donde efectivamente tenemos la influencia de sonoridades como el blues el country el sonido americano muy presente también otro disco interesante posterior a Rod Stewart por supuesto en décadas venideras es el disco de The Morals con Shake and Push y una banda que también incorpora sonoridades de otras partes digamos tiene un sonido un poco más abrazando sonidades mexicanas o texanas incluso en la banda Los Lobos en este disco Colossal Head aquí tenemos un punto bastante alto en el Roots Rock ya en la década de los 90 me parece donde efectivamente ellos muestran un sonido mucho más fresco mucho más actualizado pero al mismo tiempo muy propio muy auténtico de lo que puede ser el Roots Rock en general eso sería con este género desde el Roots Rock Piano Rock Piano Rock yo creo que se explica bastante bien a través de su nombre es un tipo de Pop Rock que se caracteriza mucho por estar basado y ensamblado a través del piano las canciones están escritas a través del piano y el sonido del piano y el concepto del Piano Man es esencial para el género lo que tenemos acá es como mencionaba canciones de Pop Rock que tienen al piano como instrumento central y no como adorno y que en el fondo son marcadas en general y sobre todo a lo largo de la historia del género nos vamos a dar cuenta que son marcadas como por frontmen y frontwomen que se caracterizan por ser Piano Man y Piano Women en general no solamente por su forma de tocar sino por su performance y por su personalidad y poniendo básicamente eso como el centro dentro de básicamente la sustancia estética que tiene el género no es un género hecho estrictamente a través de piano no es un género que por ejemplo le haga lasco a la guitarra o que le haga lasco al sintetizador o que le haga lasco al resto de la instrumentación pero lo esencial en el fondo es el piano las canciones están construidas a través del piano y por eso mismo es un género que brilla mucho por su forma de resignificar el piano por los sonidos del piano que vemos dentro de este género y por el lenguaje en particular que vamos a ver porque claro el pop rock por ejemplo en sí no era ajeno al piano pero este género hace la esencia del género básicamente ese instrumento y ese lenguaje particular porque ustedes saben que el piano tiene un lenguaje bastante diferente al de la guitarra al del bajo y al de otros instrumentos musicales es un género bastante directo bastante popero y que como les mencionaba anteriormente ha brillado mucho por las personalidades de frontmen y frontwomen que ha tenido a lo largo de la historia y por un sentido bastante frondoso y bastante preciosista en el sentido de su producción y de su estética general pero nunca perdiendo el filo y el carácter más o menos intenso que tiene el rock es un género que se considera los 70 su época de oro en donde tuvo una preponderancia más histórica podríamos decir pero no es un género que carezca de expresiones durante otras épocas de hecho hubo un revival muy fuerte de este género durante la década de los 90 90 tardíos pero específicamente durante el 2000 una explosión más o menos grande en donde alcanzó el mainstream nuevamente los álbumes que recomendamos para entrarse dentro del piano rock son obviamente el Goodbye Yellow Brick Road de el legendario Elton John quien es la figura más importante de este género por lejos la gente relaciona el concepto del piano rock con el icónico y legendario Elton John y este álbum es un tremendo podríamos decir es una expresión tremenda ambiciosa multifacética perfectamente estructurada y construida de álbum de piano rock y este es básicamente el manual de cómo hacer un álbum de piano rock luego para la primera básicamente para el primer puntapié del revival que hubo en los 90 tardíos tenemos a la banda más o menos líder de ese primer movimiento que se llama Ben Falls Five y este álbum tiene un nombre más o menos largo se llama The Unauthorized Biography of Reynold Mesner esta banda fue una de las esenciales estrictamente de piano rock porque obviamente muchos artistas coquetean con este sonido pero banda de piano rock que básicamente dio el puntapié inicial en los 90s tardíos para que hubiera una explosión hacia el mainstream nuevamente de piano rock y la banda más importante de esa explosión del mainstream obviamente es King con el Hopes and Fears que es un sonido de piano rock mucho más modernizado mucho más pop-rock y que básicamente recibe mucho del bagaje que hubo durante los 90 con el Britpop eso sería el piano rock y desde piano rock pasamos a el soft rock si efectivamente el soft rock aparece a mediados de los 70 como una reacción a lo que se estaba haciendo en general porque en la época de los 70 existió toda esta explosión del hat rock de la forma de rock mucho más salvaje mucho más ruidosas cada vez el rock empezaba a tener un sonido más y más intenso el rock progresivo tratar de hacerlo más extremo técnicamente y complejo teníamos el hard rock teníamos también el inicio de lo que fue posteriormente el heavy metal entonces el soft rock fue una contrarrespuesta a eso porque efectivamente son de artistas que están mucho más orientados y mucho más familiarizados con formas de rock como el pop rock en general entonces a gente que quizás no le gustaba tanto la fascinación por la energía y el ruido del rock pero sí parte de su instrumentación parte de su base musical clásica en los años 60 quisieron direccionarse a una forma de rock bien melódica con harto énfasis y harto espacio para las baladas en general harto también presencia de lo acústico es un rock muy amigable muy orejita por eso se llama soft rock un rock suave imagínense que este es el opuesto completo de lo que es el hard rock efectivamente es música muy delicada con mucho énfasis en la voz por sobre la guitarra eléctrica que estaba siendo como mucho más principal no significa que no haya guitarra eléctrica no significa que no haya un solo aquí y allá pero efectivamente la guitarra eléctrica la guitarra se expresa más como desde lo acústico o con guitarras más limpias no necesariamente desde el rifeo característico del hard rock en general entonces es una forma bastante afín a otras expresiones como el pop rock pero sin dudas tiene su momento marcado en los años 70 especialmente pero que no significa que no se haya hecho posteriormente en primer lugar la primera recomendación que vamos a hacer es de una artista muy icónica carol king un artista muy famoso y este disco tapestry le puso en en un momento bastante exitoso en su carrera es un disco muy destacado y muy respetado por cierto en la crítica posteriormente en décadas venideras tenemos el disco on the beach de chris rea y ya una expresión mucho más moderna pero que trata de mantener las bases del soft rock en general es conan moccasin con jazz buster por supuesto aprovechando todas las posibilidades y bondades que ofrece la sonoridad moderna lo aplica en esta forma de rock bien accesible y bien oreja el country rock es un género que como pueden inferir a través del nombre es básicamente una mezcla de la esencia del country y de otros tipos de música también entre comillas folclórica norteamericana pero específicamente de la tradición amplia y gigantesca con múltiples facetas del country aplicada a el filo y a la cultura en el fondo del rock en el sentido de que lo que tenemos acá es una una aplicación de la melodía de la forma de tocar guitarra básicamente de la dialéctica y de la presentación general del country pasado a la guitarra eléctrica pasado al lenguaje del solo de guitarra pasado a la intensidad y básicamente la estructuración de cuatro piezas y de hacer canción de el rock es una podríamos decir que es un balance bastante particular y es una es una adaptación de esos principios al formato del rock y se diferencia mucho por ejemplo del rock sureño en el sentido de que no es tan tan guitarrero ni es tan fascinado con el solo de guitarra como el rock sureño sino que más bien lo que potencia este género es básicamente esta esencia del canto de la imaginería de la de la de la forma de cantar del cuentacuentos también propio del country que obviamente cuando hablamos de country no solamente hablamos de country sino que también hablamos de country progresivo de outlaw country de las múltiples facetas que tiene el country siendo un mundo musical en sí y básicamente eso es lo que tenemos es un género accesible es melódico pero siempre tiene ese sentido enraizado y ese sentido muy tradicionalista y respetuoso de la tradición del country a pesar de que no todas las bandas obviamente tienen la misma forma de hacerlo los los álbumes que recomendamos para adentrarse dentro de el el country rock por una parte el legendario probablemente una de las figuras más esenciales del género Jim Clark con el álbum No Other un clásico de los 70 y básicamente la clase maestra de cómo hacer un disco de country rock en los 70 este álbum se siente muy respetuoso con la tradición pero también de repente tiene un juego de cuerdas tremendamente único tiene instrumentación extra a momentos hasta se siente medio psicodélico un álbum tremendamente multifacético y sinceramente una obra maestra de lo que es el country rock hasta el día de hoy muy influencial para los 80 tenemos a The Long Riders con The State of Our Union una versión un poquito más actualizada de los 80 un poco más bruto un poco más crudo no tan preciosista pero siempre con ese sentido bastante enraizado al country y 2000s The Good Night Loving una banda un poquito más underground no tan icónica como las dos anteriores que mencioné pero que le da como un filo hasta garachero intenso y furioso muchas veces al country rock desde el country rock pasamos ahora a los géneros que consideramos que son más nicho más pequeño no tan trascendentes dentro de la década de los 70 y partimos con uno bastante querido dentro de la comunidad del rock progresivo un género que tiene mucho que ver con el rock progresivo pero que se separa en muchos sentidos y ese género es el aclamado a pesar de ser bastante nicho Seúl si efectivamente el Seúl es una forma de rock que es muy querida como muy bien decía Luis en el mundo del rock progresivo pero que la verdad es que combina muchas cosas al mismo tiempo efectivamente tiene un elemento de rock progresivo en la sofisticación en la complejidad en el approach musical que hay pero también hay elementos de la música clásica de la música clásica más oscura música clásica así como me refiero como Wagner probablemente o también tenemos elementos del jazz más experimental del más alocado y del más teatral también hay un tipo de voz muy específica hay una estética muy específica porque efectivamente el concepto mismo del Seúl es súper marcada como en viajes al espacio pero a partir de una visión bien particular y bien digamos belicosa porque los sonidos de la música Seúl son bien marchantes las voces suenan grandilocuentes como si fuesen gritos de guerra básicamente hay hartos ensambles hay hartos coros hay una música bastante grandilocuente en muchos sentidos pero eso no deja de ser ominoso hay momentos donde efectivamente el Seúl suena bien pesado y suena bien extraño es bien avant-garde es una forma de de que quizás está mucho más cercano al avant-pro que a los demás que quizás como al symphony pro yo diría que más cercano al avant-pro entonces una banda para entender esto y la banda fundamental y que digamos que es sin lugar a dudas la creadora del sonido del Seúl es Magma efectivamente Magma no contentos con crear un género sino una banda que incluso creó su propio lenguaje el cobayano para poder crear su música haciendo esta historia acerca de un viaje a un mundo distinto al de la tierra entonces efectivamente el primer álbum que vamos a recomendar es el Mechanic Destructive Commando es uno de los discos más destacados de Magma sino el más icónico Magma tiene una discografía tremenda muy celebrada críticamente y sin lugar a dudas es un disco muy aplaudido no sé si me pegué me pegué ahí sí ahí sí perfecto perfecto entonces la hice bien entonces luego sigue el disco de Scatone For Visions hay que entender que efectivamente si bien Magma es la banda madre del género muchas bandas quisieron ir más allá o continuar con la historia llevando a otros niveles mostrando otras formas de hacer lo mismo entonces Scatone es un ejemplo de ellos y aquí el siguiente ejemplo es un caso de otro país porque Magma me parece que es de Francia pero este es un proyecto de Japón y este es un este es un artista que se caracteriza por hacer Seúl pero a su propia pinta a su propia manera discúlpenme por la pronunciación desde ya el nombre del artista es Koenji Yakei parece que lo pronuncié bien disculpen si es que no lo hice bien y el álbum se llama Anger Shispa este es un artista que tiene discos muy celebrados de Seúl y que hasta el día de hoy mantiene una sonoridad bastante fresca de lo que se puede hacer en este tipo de música seguimos con lo progresivo seguimos con el cerebro seguimos con la con la elegancia y la sofisticación musical desde el Seúl pasamos ahora a Canterbury Sound o también conocido como Canterbury Scene este es un género bastante particular a pesar de su nombre que o sea el nombre se refiere a una escena que claro lo fue en efecto lo fue no es solo eso fue una escena pero también fue un género musical en el sentido de que lo que tenemos acá en gran parte y este es un género un poco difuminado en la historia de la música porque es un género que está mucho en la transición desde los 60 a los 70 y específicamente la transición de los géneros de los 60 a géneros del progresivo este género se considera muy cercano al progresivo y básicamente lo que tenemos acá es un género que toma lo mejor de muchos géneros por una parte tenemos un sentido un sentido de sonido una sofisticación sónica y un juego sónico en general muy propio al rock psicodélico pero tenemos una elegancia tremenda y un sentido de canción muy 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 bien trabajado muy cercano al rock progresivo y además de eso le sumamos dos cosas por una parte una búsqueda un poco más podríamos decir madura de sonidos que pueden venir del mundo de la música clásica pero no siempre y algunas bandas porque el canterbury scene tiene distintos distintas escuelas podríamos decir distintas formas de hacer las cosas algunas bandas toman elementos del jazz y específicamente se nutren mucho del jazz rock para en el fondo hacer florecer y embellecer y hermosear su paleta de sonidos su paleta de progresión de acordes su paleta tonal podríamos decir incluso es un género bastante único en el sentido de que las canciones son densas son sofisticadas pero tampoco carecen de una identidad sónica son progresivas y son bastante cerebrales y en el fondo tienen un sentido hasta paisajista pero tampoco se sienten tan 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 propias del rock progresivo es un balance bastante único entre muchas cosas muy interesantes que estaban pasando en los últimos 60 y primeros 70 es un género bastante particular es tremendamente nicho en el sentido de que no hay tantas tantas bandas de canterbury scene a lo largo de la historia de la música muchas bandas específicamente imitan a ciertas escuelas ya sea la escuela más psicodélica o la escuela más yacera pero siempre con este sentido bastante sofisticado y muy presente y muy maduro en composición y el lenguaje tonal en general es un género bastante particular y los álbumes que seleccionamos los tenemos en el fondo con el fin de mostrar distintas facetas pero también distintos momentos porque a pesar de que se considera un momento muy específico hay muchas bandas en otros momentos de la historia de la música haciendo cosas bien interesantes para mostrar el aspecto más jazzero obviamente tenemos el third de Soft Machine mucho más denso y más trabajado más complejo en su esencia en su forma de hacer canción por otra parte cercano de Robert Wyatt tenemos el rock bottom que muestra un aspecto que no le hace lasco al jazz en el fondo no es ajeno al jazz pero se caracteriza por ser más experimental un poco más artísticamente consciente no tan no tan conservatorio y más como arte en sí más expresión cruda podríamos decir y de una banda dos milera tenemos el álbum Prior de Six North que es una banda que reinterpreta muchos elementos clásicos del Canterbury Scene para que vean que no es como algo que ocurrió en un momento y luego de eso no olvidamos la historia de la música sino que siempre hay bandas que van a hacer Canterbury Scene a pesar de que las innovaciones del género no están ahí tanto como lo estuvieron en su época de oro podríamos decir y seguimos seguimos con el prog seguimos con con lo complejo y pasamos a lo que se entiende como Rock in Opposition efectivamente el Rock in Opposition es una forma de rock progresivo pero bastante avant-garde aquí yo diría que ya los prog queda bastante poco sino que ya se acerca mucho más al avant-garde de hecho es el prog a mi parecer o digamos es muy familiar con el avant-prog porque efectivamente muestra lo más avant-garde del rock lo más avant-garde de la música clásica y lo más avant-garde del jazz porque efectivamente a lo largo del siglo XX la música docta se siguió desarrollando en compositores como Stravinsky por ejemplo y en el caso del jazz también existió un mundo muy avant-garde no estaba este jazz limpiecito y perfecto y prolijo bien modal sino este jazz más alocado más desordenado entonces el Rock in Opposition se caracteriza por la combinación de todos esos es un movimiento particularmente de Europa es bastante específico es de los años 70s y 80s digamos que no hay mucho más Rock in Opposition después de eso digamos que fue una escena pero la verdad es que tienen un sonido y un atrevimiento y una insolencia tan particular con su música que efectivamente es imposible no entenderlo como un género efectivamente los artistas que se caracterizaron por hacer Rock in Opposition buscaron llevar más allá la música en general pero sin embargo o mantienen su patita en el rock porque efectivamente el rock es bien invasivo cuando aparece es lo que más se muestra y efectivamente en este caso el Rock in Opposition es una forma de rock por lo mismo los tres discos que les vamos a presentar efectivamente no son para nada accesibles digamos aquí estamos en el límite de lo avant-garde incluso llegando a lo experimental ¿por qué no? también como secundario podrían ser muchos discos estos discos rock experimental puramente y tal en primer lugar tenemos este clásico disco de Henry Cow en Praise of Learning los discos de Henry Cow son bastante icónicos de hecho casi todos tienen como no sé si es un pie un calcetín no sé pero casi todos tienen esa misma imagen es bien icónica dentro del mundo del Rock in Opposition otra banda que se caracteriza por esto es Sam La Mamás Mana el disco Maltith y un disco muy insolente también y muy oscuro llegando casi a ser Drone a mi parecer pero sigue siendo Rock in Opposition es el disco de Universo llamado Eversi un género muy oscuro muy difícil de escuchar pero sin dudas muy atrapante dentro de todo el mundo del pro sacando un poco la cabeza del pro haciendo una una limpieza de 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 paleta podríamos decir pasamos un género mucho mucho más accesible mucho más tradicional y mucho más amigable que probablemente muchos padres de la gente que que es parte de la audiencia ahora mismo le tiene mucho cariño y ese género es el Swamp Rock el Swamp Rock es un género bastante particular es discutible si es que podemos hablar de Swamp Rock en 60 tardíos o 70 tempranos pero para nosotros cae mejor en 70 tempranos porque las bandas que hacían Swamp Rock durante los 60 no eran muchas de hecho no hay muchas bandas de Swamp Rock en relación a otros géneros como el Rock sureño por ejemplo o el Country Rock que es un género mucho más mínimo mucho más nicho y en su esencia en el fondo lo que caracteriza al Swamp Rock es un podríamos decir un tipo de rock que es muy amigable con el Pop Rock por ejemplo o muy amigable con los tipos de rock de la época los tipos de rock más accesibles no tan instrumentales y no tan densos no tan progresivos más directos podríamos decir y más céleres pero la esencia del género es que mezcla muchas cosas por una parte la música Cajun perdón si pronuncio mal este tipo de aspectos más culturales la esencia y básicamente la identidad de la música Cajun mucho blues del sector de New Orleans podríamos decir en términos geográficos y culturales y específicamente mucho del mundo de Saideco perdón nuevamente la pronunciación que se considera un tipo de música popular podríamos decir del sector de Luisiana cuando mezclamos todas esas cosas y esa esencia básicamente como esa sustancia cultural se hace esta síntesis del Swamp Rock pero no se asusten cuando les nombro tanto género y en el fondo tanta tradición hasta folclórica podríamos decir porque el Swamp Rock es súper directo es un género que normalmente tiene estructuración muy de Pop Rock pero que obviamente tiene esta característica y esta básicamente esta identidad muy única que hace que no se parezca a ningún otro tipo de rock de los 70 incluso géneros como el Roots Rock y el Country Rock se diferencian mucho de este y en general la forma de tocar guitarra viene mucho del blues de New Orleans y de todos estos géneros que les mencioné obviamente tenemos acento y tenemos una forma de cantar y una forma de expresarse vocalmente muy proveniente de ese tipo de cultura y de esos elementos culturales en términos geográficos también y en general tenemos eso música bastante accesible directa pero que tiene un sentido muy enraizado en esos géneros musicales en específico su propia forma de tocar guitarra y su propia forma de cantar obviamente la banda más popular de este género y probablemente la banda que se llevó todo el género perdón todo el crédito del género es Creedence Clearwater Revival que es una de las bandas más populares de la historia del rock de los 70 y el álbum que les queremos recomendar acá el Cosmo Factory uno de los discos más aclamados de la historia del rock fácilmente pero otros artistas de la misma época fueron igual de importantes por ejemplo tenemos a Mongo Jerry acá con el álbum In The Summertime que le da elementos de ragtime y de skiffle y de un montón de cosas bastante particulares a la mixtura particular del Swamp Rock y por último otro cantautor bastante importante es el gran Tony Joe White que es un sentido mucho más bluesero mucho más directo y hasta con un poquito de influencia del soul para el Swamp Rock esos son los tres álbumes que recomendamos para adentrarse dentro del Swamp Rock y pasamos a otro género muy nicho que es el Puff Rock sí bueno tienen que apreciar que el Puff Rock nace como una respuesta a muchas de las cosas que hemos mencionado anteriormente el rock empieza a ser cada vez más grandilocuente cada vez más ambicioso cada vez más complejo cada vez más experimental entonces muchas de las bandas dijeron oye queremos volver a las bases tratemos de pensar en el rock no tratar de llenar estadios de ser épico y de ser imponente y de ser cada vez más y más y más aquí tratar de buscar los elementos mínimos un poco de la filosofía de lo que pasa con el garage o lo que pasa con el glam donde tratan de tomar los elementos básicos de volver a las bases de volver al rock and roll más primigenio sin pretensión de llenar estadios justamente el nombre Puff Rock justamente viene esa misma idea de un rock de pub un rock que no tiene una pretensión de ser muy grande pero al mismo tiempo hay que hacer efectivo con buenas canciones con buenos coros y bastante honesto en su propuesta pero sin embargo mantienen esta digamos esta accesibilidad propia del rock digamos buena oreja para los coros buena oreja para hacer melodías para hacer riff bastante entretenido bastante muy patita entonces gran parte de las bandas que se desarrollaron en el mundo del pub rock efectivamente buscan eso una cosa directa básica pero al mismo tiempo tiene una sonoridad muy propia que es muy amigable con la música que se estaba haciendo en ese caso con otro género por eso en el año 80 como que es bastante amigable incluso con cosas formas de rock como el New Web por ejemplo creo que es bastante amigable por la misma razón entonces en el caso del pub rock una banda icónica una banda súper importante para entender todo lo que significa el pub rock es Dr. Philgood es una banda muy influencial que no se conoce tanto digamos a nivel masivo pero que sin duda marcó un antecedente este disco Be Sin You es su disco más aplaudido otra artista que tiene un disco muy entretenido muy interesante es Graham Parker con Squeezing Out Sparks y otra artista que también se caracteriza por hacer este pub rock un rock directo al grano pero muy muy honesto es Eddie and the Hot Rods con el disco Life on the Line desde el pub rock pasamos a algo muy diferente y eso es el British folk rock o folk rock británico tenemos que entender que el folk rock era un género que ya se había desarrollado sustancialmente para la década de los 70 el folk rock de hecho se empieza a desarrollar durante los 60 tardíos podríamos decir y dentro de los 70 hubieron ciertas resignificaciones de la esencia del folk rock en el sentido de que muchas bandas le daban y muchas culturas en general le daban vueltas a la esencia del folk rock y específicamente lo que tenemos acá es algo bien particular en el sentido de que tenemos un tipo de folk rock que más o menos responde al lenguaje general del folk rock clásico sobre todo muy similar a bandas de los 70 de folk rock pero al ser británico le añade a la mixtura esencial del folk rock esta esencia de las culturas del Reino Unido tenemos que entender que el Reino Unido es en el fondo una mezcla de muchas culturas muy diferentes entre sí muchas veces y ciertas culturas como la cultura irlandesa por ejemplo nutren y a través de géneros propios de la cultura irlandesa y de tradiciones y de formas de hacer música propia de la cultura irlandesa le damos en el fondo una mixtura particular no solamente la cultura irlandesa en el fondo le da un sonido particular al British folk rock sino que se nutre de otras tradiciones como la escocesa por ejemplo a veces incluso un poco la francesa a pesar de que Francia no es parte del Reino Unido pero son en el fondo ha habido en el fondo tradición y tensión entre esas culturas a lo largo de la historia de la música y en general esa es como la idea esa es como la esencia tenemos un tipo de folk rock que responde mucho a los principios clásicos del folk rock y al sonido setentero del folk rock pero se nutre de formas de hacer música y específicamente de mucha música folclórica de culturas a veces no pero casi siempre provenientes de los espacios del Reino Unido por más variadas que pueden ser esas culturas es un género bastante particular porque en los setenta brilló bastante hay muchas muchas bandas de British folk rock en los setenta y muchos álbumes es un género que logró cierto aclamo crítico específicamente ciertos actos fueron bastante críticamente aclamados durante la época pero luego de los setenta no hay tanto British folk rock vamos a ver más que algún músico haciendo este tipo de música y ciertos artistas resignificándolo pero ni de cerca es tan presente como el folk rock por ejemplo se siente como algo mucho más nicho mucho más específico los álbumes que recomendamos por una parte probablemente el acto más críticamente aclamado de todo este mundo es Fairport Convention perdón y el álbum que recomendamos es Legion Thief Legion Leaf perdón que esto específicamente toma mucho de la cultura celta del sonido celta de la tradición y del folklore celta haciéndolo chocar con el lenguaje del folk rock y teniendo una sonoridad y un sentido de cuerda muy particular y muchas veces progresivo y complejo pero nunca perdiendo la esencia del folk rock otro ejemplo y este es un ejemplo que es bastante particular es de la agrupación Trees llamado On the Shore que en lugar de los celta esto viene mucho más de las culturas propiamente tal de Inglaterra como el espacio más central de Inglaterra podríamos decir nutriéndolo en el fondo de todas esas sensibilidades y con un soundplay bastante particular este álbum suena de una forma bastante única que no tienen otros álbumes de folk rock de la época y hay unos juegos vocales también bastante interesantes y otra cosa en el fondo que queríamos mostrar a través de esta tercera recomendación es el artista Sandy Denny que representa algo bastante particular porque había una representación femenina sustancial dentro del folk rock británico y eso no era tan común de ver dentro del rock setentero entonces esa era una de las cosas que queríamos mostrar y este álbum se llama The North Star Grassman and the Ravens que tiene un sentido como muy casi como podríamos decir misterioso mitológico en el sentido de su forma de hacer letra y de la imaginería que tiene y las líneas vocales son bastante únicas también esos son los tres álbumes que recomendamos para adentrarse dentro del mundo del folk rock británico y pasamos a algo muy diferente que es el género del boogie rock sí el boogie rock es una forma de blues rock que enfatiza una manera de blues bastante específica marcándose una y otra vez al mismo tiempo mediante la batería y la guitarra y la voz va acompañando justamente este ritmo bastante clásico el típico es el típico ritmo bluesero bastante intenso bastante específico digamos del sonido bluesero de lo que también incluso lo que se llama boogie boogie también que es una forma de hacer blues igual entonces abraza esta tradición musical de blues como género que a diferencia de otras formas de blues rock empezaron a acercarse más a la pesadez más a lo digamos al hard rock por ejemplo el boogie rock es bastante sigue manteniendo un poco su esencia blues rockera después de todo entonces fue un género que tuvo muy corta vida efectivamente después se hizo notar porque King Gizzard hizo un disco justamente abrazando este género pero un género que es muy marcado en una época la verdad entonces las bandas que se destacan dentro de este estilo musical son de digamos de una década específica o digamos ni siquiera alcanza a ser una década entera pero que no dejan de ser interesantes y que no dejan de ser por cierto súper recomendables para gente que me interese indagar un poquito más en otras expresiones del blues rock sin lugar a dudas no va a perder su tiempo pueden escuchar por ejemplo el disco Dog of Two Heads de Status Quo este es uno de los discos más destacados de este tipo musical la performance guitarrera es súper inmensa el ritmo de la batería te va a dejar la patita constantemente otro ejemplo de una banda también muy conocida por cierto es Faces un proyecto que tiene su fama y que en su momento tuvo bastante éxito este disco que se llama I Know This Is Good As A Wink To A Blind Horse otro disco súper destacado del boogie rock y otra banda también de la época muy importante para entender y que también consiguió su cierto éxito Scanned Heat con el álbum Boogie with Scanned Heat esas serían las recomendaciones con respecto al boogie rock una forma de blues rock bien especial que marca ciertos elementos digamos quizás por eso no trascendió tanto porque la verdad es que tiene una resolución bastante clara y como que se entiende muy pronto el objetivo pero sin lugar a dudas es bastante detenido y siempre es bueno revisitar estos discos por la misma razón y desde el sonido rockero y rítmico del boogie rock pasamos a algo muy 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 diferente que es el género del yacht rock este es un género bastante particular que es el yacht rock el yacht rock es un tipo de rock que se caracteriza por un par de cosas por una parte es bastante suave es bastante melodioso no es ni de cerca tan intenso como otros tipos de rock de la época y se caracteriza mucho por sus melodías de guitarra por su producción limpia por su podríamos decir sentido elegante y grandilocuente y de estatus podríamos decir el nombre del género viene mucho a esta idea de que suena costoso de que la producción del yacht rock es un momento en la historia del rock en donde muchas bandas en el fondo le metían tanta plata la producción de los álbumes que tenían como este sentido casi como de opulencia al momento de escucharlo y en términos musicales lo que vemos es un tipo de rock que se caracteriza por un par de cosas por una parte hay un sentido bastante ligero yo diría en mi opinión este es uno de los géneros del rock más ligeros al punto en el que es discutible si es que es rock o no lo que a mi parecer lo mantiene como rock es que tiene un sentido de guitarra bastante particular y los solos de guitarra son más o menos importantes para la esencia del género hay unos solos de guitarra muy muy virtuosos dentro de este género pero que siempre tienen ese sentido rockero ese lenguaje rockero de la guitarra a pesar de que no hay grandes distorsiones ni tampoco hay hay furia y hay violencia dentro de este género en absoluto y lo suavecito que es lo armonioso que es funciona muy bien con que perdón con el hecho de que este álbum es muy influenciado por ciertos estilos de R&B por ejemplo de la forma de cantar de la forma de usar los pianos de la forma de básicamente el lenguaje melodioso y suave y accesible y dulce de ciertos tipos de R&B y si tuviéramos que acercarlo a un tipo de rock este género es muy similar al soft rock pero se caracteriza por esas cosas que les mencioné es un género bastante particular es bastante nicho es uno de los géneros más suaves y menos estruendosos y menos intensos del rock y fue un fenómeno muy 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 nicho en el sentido de que en los 70 tardíos y en los primeros 80 tuvimos bastantes expresiones al punto en el que esto llegó a ser más o menos popular y mainstream pero no es un género muy trascendente hoy en día no hay muchos artistas haciendo yad rock porque un sonido muy particular de una época los álbumes que recomendamos por una parte los Doobie Brothers con el Taking It To The Streets importante mencionar que los Doobie Brothers en los 70s tardíos hicieron yad rock hicieron un álbum bastante celebrado dentro del canon del yad rock pero eran una banda de pop rock y de otras cosas hasta ese momento no queremos encapsularlos en eso porque hicieron mucho más que eso y este es un álbum bastante redondo bastante bien construido que en el fondo tiene unos coros súper atrapantes y que tiene ese sentido de opulencia gigantesco que tiene el yad rock al igual que el álbum homónimo del artista Christopher Cross que es considerado como uno de los puntos cúlminas del género en el sentido de que así suena el género como que si ustedes escuchan este álbum van a entender lo que es el yad rock probablemente porque es tremendamente grandilocuente tiene un sentido muy 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 limpio y muy sofisticado muy de alta fidelidad al momento de sonar en la guitarra al momento de la instrumentación de los pianos como ese sonido frondoso y específicamente la guitarra dentro de este álbum brilla muchísimo los solos son inolvidables a mi parecer un álbum tremendamente destacado y para los 80 queremos recomendar el álbum Bossa Nova Hotel de Michael Sembelo que fue un artista que brilló también durante los 80 tempranos y este álbum usa muchos sintetizadores ocupa muchos recursos que no necesariamente se asocian siempre con el género del yad rock eso sería el yad rock y desde el yad rock vamos al latin rock o rock latino el rock latino es una forma de rock que no tiene nada que ver con lo que se llamó rock latino que bueno ni siquiera vamos a mencionarlo de hecho de esta ciclopedia después dirá un porqué el latin rock tiene que ver con la forma de rock que abraza los ritmos latinos como en este caso especialmente la música que tiene orientación con la percusión como la salsa por ejemplo o el son cubano efectivamente el latin rock se caracteriza por mezclar esta énfasis de la percusión estas posibilidades que tenían estos ritmos con la electricidad del rock efectivamente tenemos esta idea de tener una banda con congas con bongos y cosas así en conjunto con una guitarra eléctrica que solea entonces muchas de estas bandas que se desarrollaron a lo largo del año 70 tomaron estas sonoridades y las combinaban con otros géneros musicales que hasta ese momento no se estaba haciendo en el mundo del rock entonces por ejemplo tenemos el caso de Santana que es muy icónico en ese sentido probablemente uno de los artistas más famosos del latin rock porque efectivamente tenemos toda esta banda con todos estos elementos con todas estas partes de improvisación tiene suerte elemento jazz igual no deja de ser sofisticado este tipo de música porque hay que entender de que la música latina no es fácil de performar entonces aquí tenemos una música que si bien es súper rítmica y todavía mantiene esta fuerza y digamos esta soltura propia del rock pero en muchos casos es bastante sofisticada en su entrega entonces es un género que ha desarrollado de alguna manera que a lo largo de las décadas ha tenido sus momentos es un poco más pequeño claramente pero sigue siendo notorio en primer lugar el homónimo de Santana es un gran ejemplo de lo que estoy mencionando justamente digamos Carlos Santana siendo un guitarrista tan icónico en su proyecto Santana pudo llevar muy pudo hacer muy claramente este sonido de latin rock otra banda que hace este sonido es Malo también un disco homónimo también abraza estas sonoridades y una banda que combinó que es familiar me parece de Los Lobos es Latin Playboys y este trabajo incorpora otros elementos de hecho hay una cosa media lo-fi hay una cosa distinta y una actitud distinta dándole una frescura digamos moderna al latin rock no quedándose como lo de siempre pero sin embargo sigue siendo latin rock es este disco homónimo muy recomendado sin duda para aquellas personas que quizás buscan latin rock pero algo mucho más moderno y quizás no tan enmarcado por la típica percusión orientada al mundo de la salsa y los ritmos latinos en general eso vamos avanzando otro género bastante localizado es el género del Deutsch Rock el Deutsch Rock es bastante particular porque la gente que se ha en el fondo entendía la historia de la música sabe que los alemanes a lo largo de la historia de la música han hecho sus variaciones y han hecho sus propias reinterpretaciones de muchos mundos musicales no solamente dentro del mundo del punk tenemos el Deutsch Punk que es un género bastante particular en la enciclopedia del punk que está presente y explicado y dentro del metal también hemos tenido ciertas resignificaciones por ejemplo del metal industrial como el Neu-Deutsche-Harte que también está aplicado en la enciclopedia del metal el Deutsch Rock es básicamente una podríamos decir una forma de hacer rock durante la época que al igual que el podríamos decir al igual que el pub rock es una respuesta al género más grandilocuente y al exceso de ambición en muchos géneros musicales que sonaban en Alemania durante la época en lugar de hacer las cosas tan grandes como el AOR o hacer las cosas tan ambiciosas como el Proc el Deutsch Rock reduce las cosas a las bases nuevamente y siendo intrínsecamente un género alemán tiene influencias culturales alemanas no necesariamente folclóricas pero muchos de la cultura alemana de la época que no tienen otros géneros musicales eso tiene que ver mucho con forma de cantar eso tiene que ver mucho con forma de tocar la guitarra eso tiene que ver mucho con la presentación en general de la música y lo que tenemos acá es básicamente eso una mezcla de todas esas cosas un género intrínsecamente alemán que se caracterizó por su simpleza y por su carácter directo y específicamente por tener al igual que otros géneros como el New Wave por ejemplo vocalistas bastante excéntricos bastante hiperactivos bastante particulares con mucha personalidad lo que se va a ver mucho en los álbumes que recomendamos por una parte el álbum homónimo de Nina Hagenband de 1978 un álbum que es básicamente Deutschrock pero muy inspirado en el mundo del glam rock por ejemplo es muy rifero muy intenso se considera bastante punk para su época también pero manteniéndose dentro de esos límites y obviamente con ustedes ya conocerán a esta altura me imagino la increíble y bastante icónica Nina Hagen como vocalista como performer como frontwoman lo mismo perdón por la pronunciación de inmediato Tonstein Scherven artista y el álbum se llama Game mash for Nieman que es una versión del Deutschrock mucho más intensa mucho más cruda en ese sentido y con cierta influencia media blueseras pero nunca pasando derechamente a ser blues rock y para los 80 una versión más ochentera más actualizada con los tiempos pero manteniendo los principios esenciales y el sentido del humor y el carisma del género BAP con el álbum FUR UCHE UCHE SNIG creo perdón nuevamente por la pronunciación no sé nada de alemán continuamos seguimos con los nichos bien nichos y pasamos al rock andino o andian rock el rock andino es una forma de rock que efectivamente se desarrolló en este caso de Latinoamérica muchos de los géneros que estamos mencionando ahora son bastante localizados efectivamente el rock andino se desarrolló en este lado del mundo efectivamente en países como Perú Bolivia y Chile justamente la sonoridad propia del rock andino influenciada por el rock que se estaba haciendo en la época el blues rock el rock psicodélico lo combinaron con el lenguaje sonoro de la música andina que es una música de raíz propia de este lado de Latinoamérica digamos del cono sur específicamente y creo que esta forma de hacer rock es bastante especial porque tiene una sonoridad muy propia ocupa formas de emplear la guitarra muy propia sin buscar ser demasiado virtuoso pero sin dudas tiene un tipo de lenguaje la guitarra bien especial cuentan con con estructura de banda digamos tradicional pero no le tiene miedo en incorporar otros instrumentos como no sé la zampoña o el charango entre otros entonces es muy interesante ver cómo aparecen sintetizadores y guitarras eléctricas al lado de este tipo de instrumentos entonces es un sonido muy específico y que efectivamente las bandas que lo tocan hay buenas que destacan más por sobre otras pero lo interesante es que ha logrado trascender el tiempo y si bien es bastante pequeño y todavía sigue siendo muy nicho a este lado del mundo nadie puede negar que la sonoridad del rock andino o del andean rock es bastante propia por supuesto de que la banda más icónica es Los Jaivas siendo para nosotros en casos de Chile una de las bandas más grandes de la historia de música y probablemente por más de alguien quizás la banda más grande en la historia de la música chilena este disco esta obra maestra llamada El Indio mostrando una obra casi conceptual cósmica mística en un álbum con una ambición musical muy propia mostrando lo mejor que se puede hacer en este tipo de música pero en otras partes del mundo por ejemplo en estas partes de Latinoamérica como en el caso de Bolivia tenemos este disco de Guara llamado El Inca también muy similar al objetivo que estamos buscando Los Jaivas con El Indio aquí también tenemos esta propuesta y otro digamos proyecto del rock andino este álbum de Flor de Loto que se llama Madre Tierra que muestra de cómo se puede hacer este rock andino en el siglo XXI y eso es una cosa bastante buena que suceda por la misma razón seguimos seguimos con los géneros bastante nichos y pasamos ahora a lo que se entiende como el raga rock raga rock tiende a ser un poco confundido tiende a ser un poco malinterpretada la esencia del género tiende a ser un poco complicado de entender no es necesariamente rock con citar por ejemplo no es necesariamente rock con una estética general de la cultura de la india sino que más bien es un tipo de rock que trae muchos elementos o hereda muchos elementos de la cultura del rock psicodélico específicamente no es así como un tipo de rock psicodélico propiamente tal pero trae mucho de esa tradición y bebe mucho de la fuente del rock psicodélico pero lo que se caracteriza es que yo creo que la gente que se ha entendido en teoría musical y probablemente lo entiende mejor que yo la india tiene su propia teoría musical la india tiene su propia noción y tiene su propia básicamente su propio lenguaje musical que en el fondo hace que entiendan la teoría musical y entiendan la tonalidad distinta como la entienden otras culturas a lo largo del mundo y esa esencia esa forma de hacer música ese lenguaje tonal y ese lenguaje musical propio de la india específicamente de lo que según entiendo yo se llaman ragas es lo que se aplica dentro de este tipo de rock y cuando mezclamos básicamente la estética general del rock psicodélico y otros tipos de rock 60 tardío y 70 temprano con ese lenguaje y esa forma de estructurar música con esa teoría musical única de la india tenemos el ragas rock y básicamente se crea como esta forma bastante particular que suena como ninguna otra específicamente porque la esencia en el fondo el ADN de la música es muy diferente a otros géneros y específicamente a otros mundos más psicodélicos y en el fondo nuevamente para que no se confunda obviamente hay mucho citar dentro de este género musical y hay muchos instrumentos que vienen de la india pero no necesariamente por ponerle citar a una canción se hace ragas rock porque obviamente la forma de tocar el citar y la forma en la que entendemos el citar cambia mucho en como se aplica el instrumento un instrumento bastante particular como entenderán eso es más o menos el ragas rock es un género bastante nicho que se desarrolló en los 70 y en los 60 tardíos pero que no ha trascendido tanto en relación a otros géneros de la misma época los álbumes que recomendamos es el homónimo de Oriente Express un clásico del lado más psicodélico del sonido con una rítmica tremendamente reconocible y obviamente ese sentido melódico único también Ananda Shankar con el homónimo Ananda Shankar que en el fondo hace chocar de una forma bastante salvaje y bastante icónica y bastante creativa un montón de tipos de música de la India y de las culturas adyacentes a la India porque ustedes entenderán que es un espacio gigantesco geográfico entonces las mezclas culturales que se hacen ahí son fascinantes y sin fin por lo demás que también tiene su sentido psicodélico pero no tanto como el anterior y por último de la banda Kangaroo el álbum Dreaming que tiene un sentido mucho más de cuerdas folk tiene un sentido mucho más preciosista de tocar la guitarra y de hacer arpegios y todo lo que tiene que ver con eso continuamos desde el Raga Rock pasamos a el Anatolian Rock si efectivamente tenemos esta combinación en el Anatolian Rock esto es una forma de música que se hizo bastante popular en Turquía aquí tenemos la música turca digamos la forma de emplear no es necesariamente así como una forma de rock cantado en turco tiene que ver como un poco parecido a lo que pasa en el Raga Rock tomar el lenguaje sonoro característico de la música de allá que efectivamente es bastante diferente a la forma en que se canta aquí en Occidente la forma de emplear la escala por ejemplo la escala de notas es distinto hay otros elementos como lo microtonal por ejemplo aparece mucho en la idea de la música turca entonces eso se aprovecha de una manera muy rica en el contexto de bandas de rock entonces ocurrió de que Turquía justamente es fascinado por el sonido y las posibilidades que entrega el rock con la autenticidad y con las características musicales propias de la música turca nace el Anatolian Rock que fue muy chiquitito fue muy localizado y efectivamente no tuvo una descendencia internacional demasiado grande pero que sin lugar a dudas no deja de ser interesante revisar porque hoy en día incluso existen artistas que trabajan en el mundo el tema del Anatolian Rock en primer lugar el primer álbum que voy a recomendar es de Erkin Koray el álbum se llama Electroic Turcular aquí tenemos un ejemplo de un disco que efectivamente aprovecha todos los elementos que estoy mencionando otro disco que es muy respetado de la verdad y que tiene digamos su pequeña apreciación del mundo más melómano más nicho este disco de Zelda homónimo es bastante apreciado justamente por la expresividad vocal de Zelda especialmente es bastante influencial dentro de la música de Turquía en general y la gente que escucha su música queda muy maravillado con la actitud y propuesta vocal que emplea y el último ejemplo es de una banda que es bastante digamos conocida digamos una banda que ha tenido una banda moderna digamos que lleva un poco la bandera del Anatolian Rock hoy en día que es Altingoon una banda de que el día de hoy hace este tipo de música que estudiaron muy bien lo que se hizo en el Anatolian Rock en los años 70 y llevándolo a modernidad incluso siendo bastante respetados dentro de la crítica musical actual entonces aprovechen de escuchar ese disco de Altingoon llamado Gece no sé cómo se pronuncia es un disco muy destacable y que también incorpora otras cosas como sintetizadores y cosas así así que es un disco muy interesante continuamos seguimos sin parar con estos géneros más nichos y pasamos a lo que es el Afro Rock el Afro Rock es un género bastante particular porque de la misma forma como les explicaba con el Raga Rock como aplicamos las influencias y el lenguaje de la música de la India específicamente a el mundo del rock psicodélico y otros tipos de rock contemporáneos el Afro Rock es más o menos lo mismo con ciertas influencias africanas ahora ustedes sabrán que África es un continente inmenso lleno de cultura lleno de distintos matices entonces específicamente lo que hay que entender para lo que es el Afro Rock es que no solamente se nutre de África en general porque sería bastante la influencia en ese sentido sino que se nutre de ciertas culturas en específico y esas culturas son las culturas que podemos atribuir al oeste africano estamos hablando de culturas en términos geográficos obviamente de países como Guinea por ejemplo Mali Nigeria también Camerón todo eso en el fondo todo ese espacio geográfico cultural nutre al Afro Rock y específicamente se nutre de un par de cosas por una parte obviamente tenemos juegos rítmicos ustedes sabrán que muchas culturas africanas tienen un sentido del ritmo único incomparable que muchas veces es inconfundible en relación a los sentidos del ritmo que tienen otras culturas del mundo y además de nutrirlo de ese sentido rítmico hay una gran fascinación con el jazz el Afro Rock es muy muy jazzero es tremendamente jazzero por ahí por allá vamos a pillar una banda que no es tan jazzera pero gran parte de las bandas en el fondo de la regla tiene que ver con eso con experimentación rítmica con nutrirse de elementos rítmicos de culturas del oeste africano y con un sentido jazzero denso progresivo pero que en ningún momento vuelve esto rock progresivo no sé si se entiende como que la música es bastante densa y es bastante sofisticada y es bastante cerebral y compleja pero en ningún momento se vuelve como rock progresivo propiamente tal sino que es un balance bastante particular y de hecho al igual que el que el raga rock es muy muy amistoso y coquetea mucho con el mundo del rock psicodélico los álbumes que recomendamos por una parte el homónimo de Osiriza que es este sentido a mi parecer este es un álbum como puro y duro del lado más jazzero es súper complejo es súper sofisticado en su sentido en el fondo melódico en sus progresiones de acorde es tremendo sobre todo para una persona que se entienda bastante en el mundo del jazz este álbum tiene mucho que ofrecer otro álbum muy distinto del proyecto perdón por la pronunciación es Etza Yawa llamado Projection One este álbum es mucho más rítmico tiene un groove tremendo experimenta con muchos elementos rítmicos y específicamente tiene como su grado de funk también lo que le da un sentido muy particular y por último del proyecto Azagay tenemos el álbum Zimbabue que es del lado más psicodélico puro y duro tiene unas atmósferas tremendas y tiene un soundplay increíble que caracteriza mucho al género durante la época vamos cerrando la década de los 70 con el Andalusian Rock sí el Andalusian Rock es una forma de rock que se por supuesto que se desarrolla en España justamente en Andalucía y en Andalucía está muy influenciada por la música flamenco y efectivamente la forma más gitanesca del flamenco y el flamenco tiene una performance vocal y una performance en los instrumentos bastante intensa el vocalista es bastante expresivo la guitarra muchas veces es bastante virtuosa piensen en ejemplos como Paco de Lucía por ejemplo son guitarristas muy virtuosos entonces ocurrió de que en los años 70 ocurrió un movimiento de artistas que tomaron y bebieron de esta fuente de raíz española digamos influenciada por la música gitana que por cierto también tiene un elemento árabe por ahí pero definitivamente la música flamenco es muy fuerte en España y está parte en las raíces de la tradición española pero en un contexto rockero que muchas veces se acerca a un nivel sofisticado muy grande acercándose incluso a cosas como el rock progresivo por ejemplo entonces es una música épica es una música densa pero al mismo tiempo con la expresividad y con la motividad clásica del flamenco entonces esta es una combinación bastante especial y que sin duda marcó un precedente en muchos momentos especialmente con la primera recomendación que le vamos a hacer en el caso de Triana con el álbum El Patio uno de los discos más importantes en la historia de España la otra vez recomendé también el fantástico video que hizo Music Radar Clan acerca de este álbum vayan a verlo y yo creo que definitivamente Music Radar Clan tiene mucho más que decir que yo acerca de este álbum porque efectivamente está dentro de la memoria colectiva de España como país y sin duda es un disco muy interesante de escuchar muy épico y al mismo tiempo muy poético otro proyecto interesante es el homónimo de Veneno Veneno está mucho más presente el sonido flamenco le subo un poquito más el volumen acercando las cosas como la rumba por ejemplo piensen en Gypsy Kings cosas así como el sonido de rumba más tradicional flamenco aquí está mucho más presente y si quieres algo más todavía si eres mucho más proguero y buscas un poco quizás algo más cercano a ese tipo de sonoridades sin duda escucha el disco de Mesquita Recuerdos de mi Tierra que también incluso hay un elemento sinfónico entre medio eso para un cambio bastante abrupto terminamos la década de los 70 y ahora pasamos a presentar los géneros que tuvieron su origen en la década de los 80 y partimos obviamente con el icónico e influencial rock alternativo alternative rock el rock alternativo en su esencia de una forma bastante simple tiene que ver con resignificar muchos principios del pop rock del hard rock y de otros géneros que brillaban mucho durante la década de los 80 pero quitarles básicamente este carácter dramático y ultra performativo y grandioso grandilocuente y acercarlos mucho más a un sonido más humilde más podríamos decir entre comillas obviamente este término es complicado de usar pero honesto en el sentido de que muchas de estas bandas tenían en el fondo la intensidad y las melodías y el carácter directo de muchos géneros como el pop rock y el hard rock de la época pero carece este género por ejemplo el culto a la guitarra no hay este sentido del héroe de la guitarra carece de los vocalistas ultra expresivos que llenaban estadios y más bien tiene un sentido mucho más de raíces mucho más modesto en general esa es como la esencia del género es básicamente el fenómeno que generó el rock alternativo pero a medida que ha ido avanzando a lo largo de la historia de la música el rock alternativo se ha centrado en ciertas cosas por ejemplo hay un peso y un filo particular que tiene el rock alternativo que agarra durante la década de los 90 y que sigue hasta el día de hoy prevaleciendo para en el fondo para ensamblar su identidad y además de eso tiene un sentido muchas veces bastante angustiado y bastante emocional pero siempre rechazando esos aspectos más grandilocuentes y más grandiosos y más propios de géneros más performativos como el pop rock ochentero por ejemplo como el hard rock ochentero como la OR y todos esos géneros relacionados es un género que ha cambiado muchísimo es un género que ha mutado un montón es un género que es difícil de resumir hice una guía completa dentro del canal sobre este género por si quieren echarle una mirada a la historia del rock alternativo la primera recomendación por supuesto que es Oscar Du con el álbum Warehouse que es un disco ochentero que no sé si predijo cómo iba a sonar el rock alternativo durante los 90 pero se siente muy adelantado a su época en el sentido de que el peso que tiene y el filo que tiene recuerda mucho a artistas que sonaban así el 93 el 94 por ejemplo y este álbum es del 85 Oscar Du durante la segunda mitad de su discografía absolutamente vital para el desarrollo del rock alternativo sobre todo para el sonido noventero para los 90 quisimos elegir algo mucho más ambicioso mucho más inmenso en su forma de hacer música en su forma de hacer canción es P.A. Harvey con To Bring You My Love un disco que tiene ese filo y tiene ese carácter angustiado del rock alternativo pero tiene una ambición gigantesca que va mucho con hacer canciones de distintas formas con tener una producción bastante particular y se considera una obra maestra dentro del género y para los 2000 Plasivo con Sleeping With Ghost para mostrar ese lado más filoso incluso radial y directo y popero del rock alternativo que brilló mucho durante los 2000 y los 90 eso sería nuestra selección de álbumes para el rock alternativo y con eso pasamos a algo más o menos diferente que sería el género conocido como Noise Rock efectivamente una de mis formas de rock favoritas efectivamente es el Noise Rock que caracteriza esto es una forma de rock que nace digamos en los años 80 donde la distorsión es mucho más afilada donde no se preocupan tanto en la prolijidad por lo mismo es bastante afín con varios de los diversos géneros que se desarrollan a lo largo de los años 80 que busca principalmente llevar la intensidad musical al siguiente nivel sin tener miedo de asustar un poco al oyente pero al mismo tiempo utilizan un feedback muy incesante el feedback siempre ha estado presente en el rock pensemos en Hendrix hasta ahora se ha ocupado bastante pero aquí se ocupa un poco para incomodar un poco al oyente para ser más excéntrico para ser más insolente la distorsión empieza a ser ya una cosa mucho más extrema y efectivamente si bien existe esta coherencia en la manera de hacer canciones y tiene una cierta estructura digamos que es de una forma bastante ruidosa en muchos casos lo ocupan esta distorsión de una manera bastante mesurada y bastante accesible pero sigue siendo una distorsión bastante intensa y en otros casos lo llevan un poquito más allá y lo hacen un poquito más digamos inaccesible o un poco de adrede entonces es una forma de rock bastante incendiaria es una forma de rock bastante ruda pero sin lugar a dudas una vez que uno se va acostumbrando definitivamente es una forma de rock súper interesante y que por cierto es muy amigable con otros géneros al punto de que es capaz de crear otros nuevos géneros en el futuro la primera recomendación que vamos a darles es de una banda que sacó un disco muy interesante a fines de los años 80 me refiero a Pussy Galore con el álbum DLM for Motherfucker luego en los años 2000 tenemos una banda que ocupa el elemento del ruido al siguiente nivel y también la tecnicidad al siguiente nivel como es el caso de Lightning Bolt llevando a las velocidades más rápidas que podrías imaginarte en la música y al mismo tiempo el ruido más grande que podrías imaginarte con este discaso este clásico llamado Wonderful Rainbow y una banda que efectivamente hace tiene una forma y una concepción de hacer canciones bien particular bastante estructurada pero al mismo tiempo bastante incendiaria es la banda Mets con el disco homónimo definitivamente un clásico del noise rock de la década del 10 así que eso sería con el noise rock avanzamos a algo muy diferente muy 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 diferente y ese género es el rock gótico rock gótico es lo que entendemos como un tipo de rock que se empieza a desarrollar sobre todo durante la primera mitad de los 80 con ciertas influencias del post-punk tenemos que entender que el post-punk es un tipo de punk que fue bastante influencial para la música en general no solamente para el mundo del punk y una de las cosas que tenían ciertas bandas de post-punk como un ala o una escuela del post-punk era un sentido bastante siniestro un sentido que podríamos denominar como gótico en el sentido de que las atmósferas que generaban eran bastante escalofriantes tenían este sentido como muchas veces deprimente pero siempre como con esa elegancia particular y ese como fulgor bastante único del mundo más gótico de la cultura más gótica por ponerle un nombre cuando tomamos esa esencia cuando tomamos esa idea general de la oscuridad pero le sacamos el aspecto más punk es donde empezamos a entender el rock gótico el rock gótico originalmente era básicamente un post-punk muy oscuro más lento con una producción bastante particular y con una forma de cantar bastante profunda y performativa pero a medida que fue avanzando durante los 80 fue agarrando ciertas características por ejemplo la identidad de cuerdas que tiene el rock gótico es bastante única es bastante especial en el sentido de que se usa mucho el chorus y se usan muchas modulaciones específicas para generar este ambiente bien particular la forma de guitarra también pasa por eso mismo las baterías tienen un sentido muy ochentero y por supuesto vocalistas dentro de este género son bastante carismáticos y bastante siniestros y tienen ese sentido gótico de la cultura en general pero aplicado a la música es un género bastante particular que claro se considera que los 80 son su época de oro son como el momento que más brilló el rock gótico y ciertamente fue su momento más popular en términos de que muchas de estas bandas pasaron al mainstream pero es un género que no ha tenido décadas en el fondo desaparecido hay rock gótico durante los 90 durante los 2000 y durante los 10 y constantemente tenemos nuevas generaciones de bandas resignificando cómo hacer las cosas dentro del rock gótico los álbumes que recomendamos por una parte el clásico Floatland de la banda Sisters of Mercy una banda absolutamente formativa una banda absolutamente pilar de lo que es el mundo del rock gótico durante los 80 a pesar de que había muchas otras bandas bastante interesantes pensamos que Sisters of Mercy es una buena forma de iniciarse dentro del sonido porque es muy emblemático de cómo sonaba el rock gótico de los 80 luego avanzando un poco más dentro de la historia del género para los 90 específicamente el 95 tenemos el álbum Selected Scenes From the End of the World de la banda London After Midnight que es una banda mucho más mucho más amistosa con los ambientes con los sintetizadores que sigue teniendo este sentido oscuro y casi como misterioso y atmosférico que podríamos atribuirle al rock gótico y para los 10 es una de las bandas que a nuestro parecer es de las más emblemáticas de esta nueva generación de la década del 10 de bandas de rock gótico es la banda Ritual House con el álbum Into the Water que es muy similar al álbum anterior pero obviamente tiene este sentido mucho más rítmico mucho más físico y al momento un poquito grubero incluso pero modernizado y obviamente con producción contemporánea seguimos desde el rock gótico pasamos a un género bastante diferente un poquito más nicho y ese género es el neoprog el neoprog es una forma de música efectivamente está súper influenciada por el desarrollo magnífico del rock progresivo como pudieron notar en los años 70 fue abrumadoramente gigante el rock progresivo pero hubo una generación de artistas que efectivamente estaban muy fascinados por el sonido y la epicidad y la ambición propia del rock progresivo pero lo quisieron acercarse a sensibilidades más cercanas al mundo del pop efectivamente existe una sofisticación y una complejidad sonora muy particular en el neoprog pero que sin dudas no le tienen miedo a hacer hits no le tienen miedo a hacer canciones agradables oreja que te queden en el oído canciones que efectivamente pudieran estar en la radio y estar en los top 40 efectivamente las bandas del neoprog lo lograron justamente como el caso de Marillion efectivamente tuvo canciones que sonaban en la radio hasta el día de hoy y siguen siendo hitazos entonces el neoprog es una forma bastante muy propia de los 80 bastante popera bastante atractiva pero al mismo tiempo no deja de ser atrayente entonces aquí pueden notar de que la música compleja efectivamente puede ser parte también de la cultura popular y la música la música popular no es seriamente tiene que ser compleja entonces aquí tienen un ejemplo muy bonito de como la música compleja y popular digamos o la música masiva no son entes completamente opuestos entonces el neoprog es un ejemplo de eso por supuesto que es muy nicho pero sin duda sigue siendo muy característico por supuesto de que la primera banda que vamos a recomendar justamente es Marillion el disco Clutching and Strokes es un disco clásico dentro del catálogo de Marillion que por cierto es muy interesante y vale mucho la pena revisarlo al menos en la primera época otra banda importante del neoprog es Arena con The Visitor y otro ejemplo moderno también mostrándote que el neoprog igual sigues dando cositas hasta el día de hoy quizás no con la con la fama que le caracteriza a los 80 pero sin duda es interesante es Frost con Million Town desde el neoprog pasamos a algo no proguera en absoluto pero bastante interesante y un fenómeno que es de esos géneros que todo el mundo entiende y que sabe lo que es pero poca gente le puede poner como un nombre o puede ponerle puede poner el dedo en cómo identificamos esto y es lo que nosotros entendemos como el heavy rock ¿qué es el heavy rock? el heavy rock es básicamente un sonido muy ochentero que ciertamente se le puede atribuir a la década de los 80 a pesar de que había bandas de antes que hacían esto y es un puente bastante particular que son bandas de hard rock que podríamos considerar como bandas de hard rock así como ochentera y muy tradicionales pero que tienen un filo bastante pesado y que tienen una densidad mucho más grande que se les asemeja mucho al heavy metal el heavy rock para nosotros es ese punto podríamos decir en común que tienen bandas que no son tan pesadas para hacer heavy metal pero son bastante heavy metal y bandas que no son tan ligeras y tan hard rockeras para hacer hard rock pero son hard rock de todas formas ese punto ese sonido particular que claro tiene el peso del heavy metal y tiene elementos de heavy metal pero igual se siente súper influenciado por el hard rock en el sentido de cómo se rifea no hay tanta tecnicidad dentro de la música no hay tanta epicidad como para hacer heavy metal pero tampoco es tan simple ni tan directo como para hacer hard rock ese punto medio es lo que nosotros entendemos como el heavy rock hay un montón de bandas en la historia de la música que han hecho esto sobre todo en los 80 hay cientos de bandas probablemente y para nosotros el heavy rock es uno de los géneros más pesados del rock antes de volverse heavy metal este es uno de los pocos géneros más pesados del rock que para nosotros aún no se transforma en metal junto a otros géneros por ejemplo como el grunge que van a ir apareciendo más adelante esa es como la noción que tenemos es un género que consideramos nosotros bastante ochentero porque durante los 80 hubo un montón de bandas haciendo esto pero siguen hasta el día de hoy habiendo bandas que intentan como resignificar esto y siguen haciendo básicamente lo que es heavy rock por la gran cantidad de bandas que hay y por el hecho de que hay tantas bandas que están entre ese punto entre hard rock y heavy metal es en el fondo donde entendemos este punto específico los álbumes que recomendamos por una parte obviamente es el Wizard of Oz de Ozzy Osbourne un disco absolutamente clásico que en el fondo es bien pesado es bien denso pero no es metal necesariamente es súper guitarrero obviamente con el legendario Randy Rhodes en guitarra y es un disco bastante redondo y bastante bien trabajado y es un peso pesado el disco debut de Ozzy Osbourne como solista seguimos los 80 recomendamos el álbum Headhunter de la banda Crocus que consideramos que es una banda bastante importante y bastante esencial en este sentido del heavy rock que entendemos nosotros súper pesado súper denso pero siempre con un estilo vocal muy muy influenciado por los clásicos como Easy Dizzy que los mantiene dentro del mundo del rock y una expresión un poquito más adelante dentro de la historia de la música el álbum de Axel Rudipel llamado Between the Walls que es mucho más épico y mucho más influenciado por imaginaría un poco más medieval y un poco más épica en un sentido más literario podríamos decir bastante particular pasando algo mucho más nicho durante los 80 rock celta o Celtic rock El Celtic rock efectivamente es una música bastante nicho porque efectivamente el objetivo es bastante específico el Celtic rock o el Celtic rock o el rock celtico es un subgénero del folk rock que está súper influenciado por la música celtica folclórica y todas las variantes regionales propias de la música celta por supuesto eso significa de todas maneras que se incorporan instrumentos como el acordeón se incorporan arpas flautas y todos los instrumentos característicos de la música propia de la cultura celta que es bastante grande por cierto incorpora diferentes regiones el folclore celta en particular es bastante gestero es de digamos de bastante de música popular música de pueblo de música de celebraciones bastante una música de escucharla en un bar de cantarla a alto volumen ¿no? entonces por supuesto de que eso es súper compatible con la electricidad y con la fuerza del rock ocurrió de que en los años 80 muchas bandas tomaron esta sonoridad propia y este sonido fiestero de la música celta y la combinaron con la fuerza del rock que incluso tuvo una explosión tan grande digamos en los años 80 y que fue digamos tan querida que provocó de que después existieran otras formas de Celtic llamado Celtic punk y Celtic metal incluso entonces es una forma de rock bien específica pero no deja de ser especial y no deja de ser influencial de hecho el primer disco es bastante popular dentro del canon del rock en general en este caso el disco de The Pox llamado Room Sodomy and the Lash es un disco súper aplaudido súper alabado críticamente bastante conocido digamos dentro de lo que podamos decir igual es un disco que igual es celebrado y se marca por supuesto es un disco puro y duro de Celtic rock digamos el disco más importante otro también sería Living the Land en este caso de la banda de Levelers y también bueno ellos también se acercan un poquito más al Celtic punk y por supuesto que también tenemos Echo Echo de Carbon Leaf también otra expresión del Celtic rock desde el rock celta vamos ahora a pasar a dos tipos de New Wave dos géneros que vienen del New Wave porque obviamente como había mencionado anteriormente durante los 80 el New Wave fue bastante popular y tuvo expresiones bastante importantes y creativas y el primero es lo que entendemos nosotros como el Dim Wave Dim Wave es básicamente un tipo de New Wave en donde tenemos la forma de tocar guitarra del New Wave la esencia del New Wave pero le sacamos ese aspecto tan prendido tan edificante y tan en el fondo hiperactivo y tomamos una influencia del post-punk pero no necesariamente la energía punk no necesariamente lo crudo no necesariamente la experimentación del post-punk sino que tomamos la oscuridad de la misma forma que el rock óptico tomó la oscuridad del post-punk y hizo un género a partir de eso el Dim Wave es cuando tomamos el New Wave y le damos la oscuridad y el carácter profundo del post-punk dentro de esta mezcla entre New Wave y post-punk prevalece el New Wave a nuestro parecer en el sentido de que la estética general se atrae del post-punk pero la esencia sigue siendo New Wave y este es un género que en general tiene en el fondo el carácter directo y popero y atractivo del New Wave pero tiene esta oscuridad y este carácter profundo del post-punk sobre todo el post-punk de la escuela de bandas como se podrán imaginar Joy Division este género fue muy 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 prevaleciente durante los 80 hay cientos de bandas que hacían este sonido particular durante los 80 pero como podrán inferir como el New Wave en general bajo mucho de popularidad y de pertinencia y de relevancia cultural de los 90 en adelante este género tuvo el mismo destino a pesar de que siempre se pueden pillar bandas haciendo esto hoy en día probablemente las bandas que recomendamos los álbumes que recomendamos específicamente por una parte el Forever Now de Psychedelic Force a nuestro parecer puede ser la banda o una de las bandas más icónicas de este sonido en el sentido de que son una banda de New Wave pero se separan mucho del New Wave en general porque tienen este sonido más profundo más melancólico más sentimental y a nuestro parecer este álbum representa de una forma emblemática perfecta lo que es el Dim Wave igual que los primeros álbumes de la icónica y aclamada banda Simple Minds es una banda que hizo un montón de cosas Simple Minds hicieron simple hicieron pop rock pero durante sus primeros álbumes durante sus álbumes más temprano hubo una prevalecencia de este sonido en específico y para nosotros este álbum llamado Empires and Dance es una expresión específica de lo que sería el Dim Wave ochentero y por último Feature C Red Skies Over Paradise una expresión que tiene un vocalista bastante único que se siente en el fondo con todas las características de los álbumes anteriores que le hemos dado pero específicamente es un álbum bastante particular porque tiene un concepto y tiene una imaginería bastante única en el sentido de que es muy político y hace comentarios bastante punzantes en torno a la guerra sigo continúo yo con lo que sería otro tipo de New Wave y ese tipo de New Wave es el solo el solo es un género a nuestro parecer bastante mal interpretado dentro de la discusión musical ya que se llama solo a muchas cosas muy distintas pero lo que nosotros entendemos por solo y lo que nos ha entendido a nosotros por solo es un tipo de New Wave que tiene la excentricidad del New Wave el carisma del New Wave el carácter hiperactivo del New Wave pero tiene elementos progresivos ya sea más complejidad de la composición ya sea juego rítmico ya sea canciones un poco más largas o muchas veces un aspecto más como experimental que coquetea ligeramente muy muy ligeramente muy ligeramente con el Avant Prog este género es bastante particular porque es un nicho extremadamente pequeño y de hecho es un género que vivió mucho en el país de Japón la cultura nipona abrazó mucho el solo y hay muchas bandas japonesas de solo que aportaron muchísimo al canon de este género a pesar de que este no es un género que podríamos llamar japonés yo no diría que este es un género así como intrínsecamente japonés sino que simplemente es un género que Japón supo aprovechar mucho y supo innovar mucho y supo abrazar en términos culturales y musicales en esencia en resumen es un tipo de New Wave que tiene la excentricidad del New Wave el carisma del New Wave el carácter como bien hiperactivo y bien de ataque constante del New Wave pero denso progresivo complejo y esa mezcla en particular es lo que nosotros entendemos por solo los álbumes que recomendamos de Wasmo Nariz el álbum llamado Things Aren't Right un álbum del 79 que a nuestro parecer es un álbum bastante adelantado de su época que dentro de las expresiones del solo temprano es uno de los álbumes más celebrables al menos a nuestro parecer luego pasando como les mencionaba hay muchas bandas japonesas que brillaron mucho dentro del mundo del solo y una de esas bandas a nuestro parecer es Plastics y el álbum que recomendamos se llama Origato Plástico tercero también ochentero de la banda P-Model P-Model es una banda que hizo muchas cosas en la historia de la música japonesa pero sus primeros álbumes a nuestro parecer son bastante icónicos de un sonido solo y el álbum que recomendamos se llama Land Sail de la banda P-Model nuevamente continuamos rock urbano español una vez que falleció Franco existieron diversas manifestaciones culturales ya que efectivamente toda dictadura provoca un apagón cultural y efectivamente España no fue la excepción y dentro de esta respuesta de la juventud ante todo el proceso nuevo que está viviendo España aparece el rock urbano español el cual en principio es una forma de ser hard rock pero que por supuesto está súper influenciado por artistas como Zeppelin como Thie Lisi como Deep Purple pero que efectivamente le agregaron un elemento más efectivamente no es simplemente hard rock en español no es solo eso sino que la expresividad vocal en la manera de crear las canciones en la manera de estructurar las canciones se acerca bastante a la cultura española no llega a ser como una intersección con el flamenco ni nada parecido pero efectivamente hay una tradición vocal y una tradición musical que se nota en la manera de hacer rock de las bandas de rock urbano español efectivamente ocurría de que muchas de estas bandas nacieron con esta tradición española pero que luego se acercaron al mundo del rock y esa tradición les nace de manera muy auténtica y eso es lo que hace al rock urbano español de una manera tan especial y que por supuesto está marcado en cierta época pero que sin lugar a dudas no deja de ser un género por esta misma razón que les estoy exponiendo los tres discos que les vamos a recomendar de rock urbano español es de Ese día piense en mí de Los Suaves La vida mata de los enemigos y uno de los discos de la banda probablemente más conocida de rock urbano español me refiero a Extremo Duro una banda súper aplaudida en general y que definitivamente tiene una discografía súper interesante de revisar este disco llamado Ágila un disco muy icónico y que sin duda muy recomendable para gente que busca un hard rock pero distinto que tenga otras características de lo musical sin dudas no tienen nada que perder con el rock urbano español continuamos desde el rock urbano español pasamos a otro nicho nicho de los nichos muy 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 nicho conocido como Paisley Underground que es el Paisley Underground el Paisley Underground es podríamos decir una escena pero se transformó en un género musical muy 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 pequeño y muy nicho que se desarrolló en los 80 específicamente mediados 80 tardíos 80 que eran en general un grupo de bandas que sintieron mucho el movimiento y básicamente el cataclismo que fue el rock alternativo durante los 80 porque muchas bandas a lo largo de todo el mundo se movieron mucho y fueron muy influenciadas por el sonido del rock alternativo y lo que pasó en el Paisley Underground fue que claro eran bandas que querían hacer este sonido de rock alternativo pero también eran muy fascinadas con la psicodelia específicamente bandas muy muy influenciadas por el rock y el pop psicodélico de los 60's entonces lo que tenemos acá es un choque entre el rock alternativo ochentero que es muy distinto al noventero con rock y pop psicodélico y además de eso estas bandas tampoco eran ajenas a influenciarse por cosas que estaban pasando durante la época por ejemplo muchas bandas se sienten muy oscuras influenciadas por el post-punk ochentero de bandas como The Sound por ejemplo de Chameleons otras bandas tomaban mucha influencia de lo que fue el jungle pop durante los 80's en el sentido de como tocaban guitarra y como arpegiaban pero esta esencia básicamente como de rock alternativo que coqueteaba con el mundo del rock psicodélico y del pop psicodélico y se sentía muy revivalero de esa época es lo que entendemos nosotros por Paisley Underground es un sonido mínimo muy 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 nicho que se desarrolla en una escena pero termina siendo un género musical a la vez los álbumes que recomendamos de el Paisley Underground por una parte son el álbum de The Rain Parade llamado Emergency Third Rail Power Trip que puede ser The Rain Parade es una de las bandas más críticamente aclamadas en el sentido de que es una de las bandas más como que abrazaban este aspecto más psicodélico del sonido otra banda muy aclamada dentro del Paisley Underground Dream Syndicate que como les mencionaba tiene este sentido un poco más más oscuro y más denso muy influenciado por bandas como The Chameleons por ejemplo The Sound y este álbum se llama Medicine Show de la banda Dream Syndicate y por último Moon perdón Thin White Rope es el nombre de la banda y el álbum se llama Moonhead que es básicamente un álbum que mezcla las dos cosas que les mencioné el lado más psicodélico del Paisley Underground y el lado más oscuro del Paisley Underground cuando lo hacemos chocar tenemos Moonhead de Thin White Rope con eso dejamos los géneros más nichos de los 80 y nos aventuramos a los 90 partiendo obviamente por el legendario Indie Rock Indie Rock es un género que nace a partir de una tensión particular tenemos que entender que en la historia del rock alternativo para los 90 las bandas de rock alternativo toman este filo y toman este sonido noventero de rock alternativo y muchas bandas querían continuar un sonido ochentero del rock alternativo y terminan haciendo este género llamado Indie Rock el Indie Rock es un tipo de rock que en el fondo potencia mucho más de una forma más radical los aspectos del rock alternativo ochentero tiene una soltura particular carece de mucha intensidad y carece de mucha tecnicidad en el apartado de las cuerdas vocalmente es tremendamente modesta y carece de cualquier tipo de performatividad extra nuevamente al igual que el rock alternativo en su principio rechaza los conceptos del héroe de guitarra rechaza el concepto del vocalista con mucha proyección y ese sentido más arraigado ese sentido menos performativo más como radical en su presentación podríamos decir para la época sobre todo es lo que crea el Indie Rock el Indie Rock además de eso se caracteriza por un par de cosas por una parte tiene un estilo de tocar guitarra bastante particular no solamente por la soltura y la carencia de tecnicidad que tiene sino que también por los tonos de guitarra por la forma de arpegiar las bandas eran bastante diversas entre sí y en general la forma de cantar la forma de hacer letra el carisma que tienen en general las bandas de Indie Rock hicieron este género que se empieza a desarrollar durante los 90 primeros años de los 90 realmente cuando se separa del rock alternativo y hasta el día de hoy sigue siendo uno de los géneros más influenciales y más notorios y numerosos de la historia del rock los álbumes que recomendamos para adentrarse dentro del mundo del Indie Rock por una parte el Crooked Rain de Pavement que es la obra maestra más piedra angular que existe en la historia del género en el sentido de que el platónico ideal del género todas las cosas que le acabo de mencionar están dentro de este álbum y es uno de los álbumes más críticamente aclamados de la historia del rock para el 2000 una banda no entera técnicamente pero que brilló mucho durante el 2000 es Slytherkini con el álbum The Woods mucho más ambicioso mucho más pesado mucho más garachero incluso en momentos pero siempre manteniendo la esencia de Indie Rock de esta aclamada banda llamada Slytherkini y para los 10 tenemos Teens of Denial de Carse's Headrest un proyecto que partió mucho más cercano al mundo del slacker pero terminó siendo de los discos de Indie Rock más influenciales de la década de los 10 a nuestro parecer pasamos a algo muy diferente que es el rock industrial el rock industrial efectivamente es de esos casos donde efectivamente el uso de la tecnología y el desarrollo de la tecnología y el desarrollo de otros géneros musicales y de otros paradigmas musicales provocó que el rock se nutra de otra faceta y desarrolló otro tipo de sonoridades efectivamente el rock industrial está súper marcado por el desarrollo de la música electrónica durante muchas décadas se ha desarrollado hay que entender la tecnología que permitió que explotara la música electrónica efectivamente en los 90 no fue la excepción se desarrollaron el uso de máquinas el uso de samples cosas de ese tipo y fue más accesible al ciudadano promedio el uso de estas máquinas entonces es a partir de ello donde nace el rock industrial que es este híbrido entre digamos las sonoridades propias y características del rock con la música industrial que efectivamente tiene que ver con este uso de máquinas de estos sonidos repetitivos de estos sonidos mecánicos y que efectivamente la forma de hacer rock que aparece aquí es bastante intensa es bastante distorsionada las guitarras son muy abrasivas las percusiones también son incesantes existe una batería pero está acompañada también de un drum machine está acompañada de sintetizadores y la performance vocal también es bastante intensa digamos que esta es una de las expresiones de rock más intensas en cuanto a ese sentido y lo bueno es que se nutre y dándole este sentido electrónico gracias al uso de teclados sintetizadores y de sampleos que van abordando un sample bastante frondoso es una música bien poderosa una música bien rítmica bastante corporal pero que sin lugar a dudas marcó un hito en los años en los años 90 dándole una frescura al rock que no había tenido hasta ese momento y por supuesto y por supuesto de que el disco más grande y la primera recomendación que vamos a darle de rock industrial es por supuesto The Downward Spiral de Nine Inch Nails es un disco perdón bastante pesado efectivamente rosa a veces elementos de metal en ciertos momentos pero no llega a ser metal industrial esto es industrial rock puro y duro en su máxima expresión un disco tremendamente exitoso mediáticamente el tren Dresnor en su máximo nivel llevando al máximo el sonido nihilista y agresivo y sexual incluso en un mismo álbum otra recomendación de los años 2000 un disco más nicho pero que no deja de ser importante en el rock industrial es The Damage Manual con el álbum Limited Edition y en la década del 10 un ejemplo de un proyecto de que se cruza con otras cosas como el electroindustrial incluso también tiene un poco también de metal industrial es este proyecto de Blue Stally que es un álbum homónimo y tiene una expresión moderna y que es bastante digamos bien considerada dentro de la crítica al menos dentro del nicho del rock industrial mostrando que efectivamente hasta el día de hoy siguen haciendo cosas en ese sentido continuamos desde el rock industrial pasamos a algo muy diferente que es el slowcore el slowcore en su esencia podemos resumirlo podemos reducirlo a un tipo de indie rock es un género que viene del indie rock que tiene muchos principios del indie rock pero los resignifica en dos sentidos muy importantes por una parte hay una aproximación a la guitarra bastante particular y eso tiene que ver con arpegios con tocar la guitarra de una forma bastante particular el slowcore a pesar de que no lo considero ni no creo que mucha gente lo consideraría un tipo de folk rock es un género influenciado por el folk rock ciertamente en el sentido de que la forma de tocar guitarra viene mucho de esas influencias el slowcore recibe su nombre porque es bastante lento y en general la otra característica central de este género es que es bastante triste es uno de los géneros más tristes dentro de la historia del rock a nuestro parecer en el sentido de que todas estas canciones tienen estas atmósferas depresivas más o menos oscuras introspectivas que en el fondo potencian mucho esos sentimientos de introspección de depresión de melancolía muchas veces y los ritmos lentos de este género los ambientes de este género la forma de tocar guitarra de este género y en específico la forma de cantar de este género que tiende a ser bastante no necesariamente como susurrada pero no es muy intensa y es bastante mínima y bastante podríamos decir íntima en general hacen que este género sea bastante particular que se separe del indie rock en su esencia y que cree su propia identidad un género que ha sido bastante influencial a pesar de ser mucho más nicho y no tan popular como otros géneros de rock de los 90 y hasta el día de hoy se mantiene muy potente los álbumes que recomendamos para entrarse dentro del slowcore como siempre tómenselo con calma por una parte es el álbum homónimo de Red House Painters también conocido como el álbum Montaña Rusa porque Red House Painters tiene distintos álbumes homónimos y se identifican por sus portadas que es un álbum absolutamente clásico absolutamente influencial básicamente sentó la base de cómo construir un álbum de slowcore en el sentido de que está estructurado de una forma bastante particular y es una de las obras más celebradas dentro del canon del género para los 2000 una banda bastante importante Carissa Swir tenemos el álbum Songs About Living un álbum del 2002 que le da instrumentación extra y un carácter mucho más denso y sofisticado al slowcore y para la década del 10 tenemos el proyecto llamado 40 Watt Sun con el álbum Wider Than The Sky que tiene una forma mucho más amplia y ambiciosa de hacer canción en general desde el slowcore pasamos a el género conocido como post-rock bueno el post-rock es una de las formas de rock más interesantes y digamos una de las más influenciales desde su aparición porque efectivamente el elemento clave para poder entender el post-rock tiene que ver con la búsqueda de expandir la estructura y lo que significa el sonido del rock en general abrazando otras cosas como las texturas sonoras como la atmósfera como las capas sonoras abrazando diversos géneros y sonoridades que no necesariamente están presentes en una banda de rock en general desde sus comienzos el post-rock busca siempre ir más allá siempre ser ambicioso y eso provoca de muchas veces que el post-rock se caracterice por ser canciones extensas largas con diversas partes pero no llegan a ser rock progresivo tampoco a ser rock sinfónico porque efectivamente no tiene una pretensión de complejidad sonora basada en la teoría musical sino con el gusto por el sonido por el gusto por crear obras de sonido muy pensadas cerebrales en muchos casos pero no quita de que en muchos casos es bien emotivo llevando diversos clímax le gusta mucho el post-rock construir canciones que van que van tomando un cierto ritmo y luego van aumentando llegando a un clímax y luego baja eso es algo muy característico del post-rock es por eso de que este es un género que es muy de mucho gusto de mucha gente porque es muy ambicioso pero al mismo tiempo uno puede apelar a muchas sensibilidades al mismo tiempo puede ser muy emotivo y eso es una de las cosas porque es tan atrapante tres discos que son fundamentales para entender el post-rock en general por supuesto que se ha desarrollado a lo largo de toda la historia de la música y existen muchas vertientes que vamos a hablar en un momento en primer lugar tenemos el Bogwai Young Team de Bogwai efectivamente un disco clásico de los fines de los años 90 característico de las posibilidades que tiene el post-rock en general un poco si quieres entender de qué se trata el género definitivamente debería escuchar ese disco luego años después un disco que es bastante aplaudido todo melómano que busca tratar de apreciarse como tal probablemente está tentado por pasar por este disco que es el clásico clásico álbum de Godspeed You're Black Emperor Live Your Skinny Fist La Cantena to Heaven un disco tremendamente envisoso tremendamente épico es un desafío terminárselo dárselo vuelta porque es un disco largo extenso de cuatro movimientos de cuatro partes muy complejo que abraza muchas cosas al mismo tiempo y al mismo tiempo con una perspectiva política también muy interesante y otro ejemplo de la década de los diez de hecho esto no es de la década de los diez esto es década de los veinte esto es un disco del año pasado para mostrarles que el post-rock sigue manteniéndose ahí súper bien es un disco fantástico fue uno de mis discos favoritos del año pasado de hecho el disco de Bruit Minus me imagino que Bruit Minus se llama The Machine is Burning and Now Everyone Knows It Could Happen Again un disco mostrándote que el post-rock hasta el día de hoy sigue siendo ambicioso sigue siendo interesante eso eso sería en este caso el post-rock pasando algo muy diferente podríamos decir incluso opuesto Slacker Rock Slacker Rock nuevamente es otro tipo de indie rock podríamos decir un género muy influenciado por el indie rock que tiene su origen en el indie rock y lo que tenemos acá es básicamente la esencia del indie rock pero de una forma aún más radical en el sentido de que el Slacker se caracteriza por dos cosas uno una producción baja fidelidad en el sentido de que las bandas y los álbumes más importantes del Slacker tienden a tener producción que no está al día con la tecnología contemporánea y que de una forma artística y voluntaria ocupa las bajas fidelidades y un carácter más crudo y menos trabajado para lograr sus fines artísticos además de eso además de la estética general que tiene el Slacker Rock y su sentido de producción que es bastante único el Slacker Rock se caracteriza por ser un tipo y esto lo digo de una forma figurativa bastante punk de indie rock en el sentido de que es aún menos técnico que el indie rock es aún más crudo en términos performativos que el indie rock las líneas vocales son menos trabajadas en general son mucho más a veces atonales pero en general mucho más podríamos decir espontáneas mucho menos trabajadas en lo tonal sobre todo y además de eso las canciones tienden a ser más cortas no siempre no es necesario para hacer un álbum de Slacker que las canciones duran un minuto o dos pero en general vamos a ver canciones más o menos cortas en relación a una canción de indie rock que tienen duraciones más o menos variadas en general esa es como la esencia es como una versión más radical más extrema del indie rock y se desarrolla junto al indie rock durante los 90 y a nuestro parecer son géneros que se han desarrollado más o menos igual a pesar de que obviamente el Slacker Rock es menos popular que el indie rock es menos influencial podríamos decir incluso que el indie rock pero de todas formas es un género que se mantiene bastante fuerte y que ha tenido exponente en todas las décadas y sigue desarrollándose hasta el día de hoy los álbumes que recomendamos por una parte obviamente el legendario Alien Lanes de la banda Guided by Voices que es la banda más importante de este género son la banda más icónica son la banda que más ha desarrollado el género son la banda con más álbumes en un sentido literal y en un sentido de aclamo crítico dentro del género y lo que tenemos acá es todo lo que les dije en un álbum al parecer de muchos críticos perfectamente construido en el sentido de que el minimalismo y el carácter honesto y muchas veces modesto también del Slacker Rock está estructurado de una forma perfecta dentro de este álbum considerado una obra maestra del rock de los 90 para la década del 2000 seguimos avanzando en la historia del género tenemos este álbum del proyecto Helvetia llamado Headless Machine of the Heart que es un disco de Slacker que se siente un poco más trabajado en el sonido no porque algo sea baja fidelidad significa que va a carecer de soundplay o que no va a tener una perspectiva sónica creativa y este álbum a pesar de lo depresivo que es y a pesar de lo triste que es en general es un álbum que tiene muchísimo que ofrecer en términos de sonido y de performance y a nuestro parecer es uno de los álbumes más importantes de Slacker del 2000 y para la década del 10 obviamente Alex G es la figura más importante para el Slacker de la década del 10 multifacético bastante prolífico en el sentido de que Alex G sacó muchísimos álbumes y a nuestro parecer el DSO es como el álbum más accesible y más directo para entrar a su discografía y representa a nuestro parecer de lo mejor del Slacker durante la década del 10 seguimos seguimos dentro de los 90 con los géneros bastante aclamados e importantes y pasamos a el Mad Rock Sí, el Mad Rock un género bastante popular pero que en el tiempo se malentendía bastante ya que existen diferentes formas y ya iremos detallando qué va de esta enciclopedia el Mad Rock como su digamos como su objetivo principal es darle mucho énfasis al ritmo y buscar las diferentes posibilidades de lo que se puede hacer con el ritmo es una música compleja que llega a ser técnica pero el tecnicismo no es necesariamente su punto principal efectivamente el Mad Rock se caracteriza por buscar ritmos complejos y por la misma razón al hacer ritmos complejos de repente es necesario tener una cierta técnica una cierta facilidad en el caso del baterista en el caso del guitarrista una música donde lo instrumental tiene una relevancia mayor se ocupa la voz pero normalmente se ocupa a veces como un instrumento más a veces como para hacer aún más marcado el ritmo entonces la voz más que nada se ocupa como una especie de segunda guitarra para hacer la melodía pero más que melodía es el ritmo mismo entonces aquí hay un énfasis en hacer patrones en repetirlos una y otra y otra y otra vez de una forma no tan tocada insisto tan prolijamente como el pro y no tanto como veloz a veces sí lo es a veces no no es digamos como necesario entonces son gente que sabe tocar sus instrumentos pero que tampoco buscan mostrar virtuosismo porque si no más entonces un geno bastante interesante y que insisto su énfasis principal es el ritmo eso es lo más importante a la hora de entender este género las recomendaciones que tenemos de este género nacido en el año 90 en primer lugar el fantástico disco de Don Cavalero una de las bandas más importantes del madroque este disco What Burns Never Return un disco súper emblemático súper clásico y que deja súper clarito el concepto del madroque en general con arte en fascina instrumental por cierto otro ejemplo del año 2000 es el caso de Mirror The Battles una banda de que juega también con teclados con samples con loops ocupando la voz con un efecto es un madroque súper saltarín súper alocado súper entretenido donde con una gran presencia de la batería por ejemplo y otra banda bastante popular que se ha hecho bien conocida en la última década fue Chon con este disco Row que también es un disco muy destacado dentro del mundo madroquero desde el madroque pasamos a algo bastante diferente que es el género musical conocido como la neopsicodelia neopsicodelia es un género bastante difícil de explicar que ha tenido un alcance bastante grande durante los últimos 30 años de música probablemente y por eso mismo tiende a ser un poco difícil de identificar como género musical pero en su esencia de la forma más pedagógica posible neopsicodelia es lo que entendemos cuando muchas bandas de los últimos años de los 80 y sobre todo durante los 90 quisieron resignificar la tradición del rock psicodélico y del pop psicodélico desde un prisma de rock alternativo y a veces indie rock básicamente la performance la forma de hacer canción la estética central la sustancia de una banda de rock alternativo y de indie rock mezcladas con las ambiciones y la búsqueda de soundplay de géneros pasados como el rock alternativo perdón como el rock psicodélico y el pop psicodélico este género es tan grande y tan influencial que ya ha derivado en otros géneros musicales pero esa es como la esencia del género bandas noventeras que se pueden atribuir al mundo del rock alternativo del indie rock con un sentido psicodélico que muchas veces es experimental pero no necesariamente tiene que serlo en general la búsqueda es el soundplay bandas que tienen una identidad sónica que buscan experimentar con el sonido y buscan crear una identidad a partir de la experimentación con el sonido pero que tienen su esencia su forma de tocar y su estética general en el mundo del rock alternativo o el indie rock de los 90 esa es la esencia del género el género ha cambiado a lo largo de la historia hay bandas que abrazan aspectos más electrónicos hay bandas que se sienten un poco más influenciadas por el pop psicodélico que el rock psicodélico pero en su esencia eso es este es un género bastante particular porque tiene cientos de expresiones a lo largo de la historia de la música y nuevamente ya ha derivado en otros géneros pero en general esa es su esencia bandas tremendamente aclamadas dentro de este género han logrado florecer bandas como Flaming Leaps por ejemplo o Animal Collective o Super Furry Animals o Olivia Tremor Control y es un género que se mantiene tremendamente fuerte hasta el día de hoy ya se considera bastante influencial a pesar de que es entre comillas joven podríamos decir pero en general esa es como la esencia los álbumes que recomendamos en los 90 obviamente es el softbulleting de Flaming Leaps uno de los discos más aclamados de la historia del rock que básicamente muestra el lado más sónicamente sofisticado y sónicamente trabajado del mundo de la neopsicodelia pocas bandas sonaban como Flaming Leaps durante esta época y la forma de usar sintetizadores la forma de tocar guitarra la forma de generar sonidos a partir de esos instrumentos y de los efectos es algo absolutamente revolucionario para este álbum y además de eso es un álbum bastante accesible de canciones directas muchas veces céleres que no pierden mucho el tiempo para los 2000 es obviamente Animal Collective el Philz una de las bandas más creativas de la década del 2000 ni siquiera en el rock sino que en la música en general que básicamente dentro de este álbum toma la guitarra las cuerdas y a través de una excentricidad gigante a través de un gusto por la instrumentación acústica muchas veces a través de una experimentación sónica y un carácter excéntrico en general lograron hacer uno de los discos más aclamados de la historia del rock y Philz es el álbum que recomendamos para la década del 2000 porque Animal Collective sin discusión es la banda más importante de la neopsicodelia del 2000 y para la década del 10 tenemos al proyecto llamado The Sound Carriers con el álbum Celeste una banda que le hace una alabanza gigantesca y que recuerda mucho a los clásicos del rock psicodélico pero siempre bajo el prisma de la neopsicodelia seguimos Midwest emo género que viene ahora Midwest emo bueno el Midwest emo este es un género que nace de las combinaciones de la expresividad característica del emo con voces súper convencionales a veces gritan a veces cantan fuera de tono que son elementos que son característicos de la música emo pero que con las dinámicas que implican entre partes más distorsionadas con partes más cálidas es bastante cambiante pero al mismo tiempo es bastante especial porque incluye arpegios en guitarras limpias bastante melancólicas muy emotivas muy apasionadas esto es un elemento muy propio de la forma de hacer este tipo de música incluyendo cambios en la afinación por ejemplo entregando otras texturas la afinación de la guitarra es bastante especial lo ocupan experimentan con muchas de esas cosas y eso hace la sonoridad y el timbre de las guitarras del Midwest emo bastante particular y entregando otras texturas que no se escuchan tan comúnmente en otras formas de rock en primer lugar digamos aquí tenemos un ejemplo de cómo la influencia de otros de géneros de otros mundos como en este caso digamos del emo del que viene normalmente muchas veces del emotional hardcore y cosas así se mete digamos en este estilo de música que también se relaciona con el indie rock en general los discos que les vamos a recomendar de esto es el primer lugar del año 90 está el disco Sunny Day Real Estate del disco Diary y luego también tenemos el homónimo de American Football que es un disco clásico y un disco muy conocido de la década de los 2000 y el álbum Al Gernon Catwaller de el disco de Al Gernon Catwaller que se llama Some Kind of Catwaller que también es también un ejemplo de Midwest emo de la década de los 10 una corrección pequeña el disco de American Football es del 99 y el disco de Al Gernon Catwaller es de la década del 2000 solamente que es de 2000 es tardío es del 2008 por eso la confusión pero eso desde el Midwest emo pasamos ahora a el Shoegaze Shoegaze género bastante influencial a estas alturas que ya ha derivado en otros géneros bastante particulares pero en su esencia el Shoegaze es un tipo de rock alternativo en el sentido de que tiene la forma de tocar guitarra y tiene el filo del rock alternativo pero se nutre de una de una atmósfera y de una esencia y de una identidad sónica que busca esta densidad que busca este carácter casi como etéreo al hacer rock alternativo el Shoegaze tiene en el fondo la intensidad la forma de tocar guitarra es un género tremendamente guitarrero pero a ese sonido guitarrero y a esa identidad de cuerdas se le suma este aspecto etéreo este soundplay este juego de pedales que ciertamente terminó siendo bastante influencial y que determinó mucho en el fondo como en el futuro se iba a jugar con el sonido y con los pedales en general este es un género más o menos mal interpretado ya que mucha gente se entra más por las intersecciones y por los géneros derivados del Shoegaze hacia el Shoegaze pero en esencia el Shoegaze es eso es rockero es intenso es tremendamente guitarrero tiene una intensidad particular que obviamente se relaciona con el mundo del rock alternativo que para los 90 sonaba bastante intenso en el fondo por el saiga escultural del rock alternativo pero en el fondo tiene esta identidad sónica y este sentido etéreo constante y el juego de sonido es lo que ha marcado al género constantemente ya vamos a hablar de más géneros que vienen del Shoegaze pero por ahora el Shoegaze en sí los álbumes que recomendamos es el Whirlpool de Chapter House un disco absolutamente formativo en el sentido de que es un disco más o menos temprano del 91 que en el fondo tiene todos este sonido de guitarra tiene una rítmica bastante potente tiene un sentido psicodélico tiene unos beats bastante atractivos pero siempre bajo ese guitarreo intenso y filoso que es propio del Shoegaze clásico para la verga del 2000 Air Foundation con el álbum Daylight Storms una banda que a nuestro parecer fue una de las bandas más destacadas dentro del del mundo del Shoegaze 2000ero dentro de esta segunda generación del Shoegaze y es una banda mucho más ambiciosa que hace canciones un poco más largas que hace canciones más trabajadas que se resuelven mejor y en general tiene un sentido como mucho más maduro de escribir canción podríamos decir que es algo que caracterizó mucho al Shoegaze en la década del 2000 un desarrollo en otros aspectos que no eran necesariamente lo sónico y para la década del 10 Pink Shiny Ultra Blast a nuestro parecer es uno de los proyectos más icónicos y más emblemáticos del Shoegaze del 10 con el álbum Everything Else Matters que es un disco que tiene todas las características de los álbumes que les mencioné anteriormente pero tiene un sentido muy popero muy dulce y muy accesible y de hecho nosotros consideramos que este es un disco un candidato perfecto para una persona que nunca se ha metido dentro del mundo del Shoegaze para entrar dentro del Shoegaze desde el Shoegaze vamos al Stoner Rock el Stoner Rock es una de las formas más pesadas que conocemos efectivamente es de las bases del blues se te cortó ahí volviste dale de nuevo por si acaso bueno el Stoner Rock es una de las formas más pesadas de rock que conocemos este es un género que nace a partir de las bases del Blues Psych y digamos de cosas como el Heavy Psych por ejemplo y aquí tenemos la particularidad de que tenemos guitarras afinadas en tonos más bajos el bajo incluso el instrumento del bajo es mucho más atronador y la producción es bien característica es bastante sucia pero dispuesta de una forma en donde se realza la fuerza de la banda efectivamente la palabra más recurrente que se utiliza a hablar de este género es lo desértico pero ojo que es muy fácil confundirse entre el Stoner Rock y el Stoner Metal pasa que en muchas bandas mucha gente que toma bandas de Stoner Rock y las confunde con el Stoner Metal y viceversa este digamos que tiene súper controlada la influencia de bandas como Black Sabbath por ejemplo no llega a ser tan brutal ni tan atronadora pero que sin lugar a dudas mantiene cierta expresividad en lo tradicional tampoco es tan gritón entonces es una forma de rock bastante especial y que se desarrolló desde los 90 en adelante y que sigue sonando y siguen haciéndose de manera bastante prolífica las recomendaciones que tenemos en primer lugar es la banda Cayus el álbum se llama Welcome to the Sky Valley de los años 2000 tenemos a Truck Fighters con Gravity X y dentro de la década de los 10 tenemos una banda súper destacada y súper querida que es Red Funk con el álbum Murder the Mountains en los 90 continuamos con los géneros y el siguiente género noventero es el género del Brit Pop ¿qué es el Brit Pop? tenemos que entender que para los 90 ya estaban en full swing básicamente el rock alternativo el filo del rock alternativo y la estética del rock alternativo y muchas bandas durante los 90 sobre todo en Inglaterra brillaron mucho por una parte darle más bien devolverle un aspecto muy popero y muy melódico muy melodioso y muy accesible muy invitacional al rock alternativo en el sentido de que el Brit Pop es un tipo de rock alternativo que tiene filo de rock alternativo que tiene guitarrero de rock alternativo pero es bastante directo y bastante accesible muy 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 melodioso por lo demás y además de eso además de lo popero que es en general el Brit Pop y es por eso que se le llama Brit Pop en lugar de Brit Rock por ejemplo se caracteriza mucho como pueden inferir a través del nombre por tener un sentido muy británico una forma muy británica de cantar en el sentido de que el acento en el fondo los aspectos culturales lingüísticos del ser británico se potencia mucho muchas veces el lirismo apela a muchos elementos identitarios ya sea elementos de clase o elementos más como culturales más hereditarios o elementos más como geopolíticos podríamos decir pero nunca de una perspectiva así como política impunzante o antagónica sino que simplemente descriptiva evocativa etnográfica podríamos decir y en general la personalidad el podríamos decir el sentido bastante británico que tiene la música junto a ese filo de rock alternativo y a ese guitarreo constante de rock alternativo y específicamente una producción muy de muralla de sonido muy grande muy vasta muy ambiciosa junto al elemento tremendamente popero y accesible es lo que se entiende como brit pop el brit pop es un género que luego para los 2000 se empezó a bajar sustancialmente en términos de su pertinencia cultural y en términos de su influencia porque muchas bandas de brit pop se pasaron a ser o pop rock o otros géneros pero es un género que ciertamente por aquí y por allá podemos pillar una banda haciéndolo a pesar de que es inconfundible el hecho de que los 90 fueron su época de oro y su época más importante y que en ninguna década ha sido tan prolífica como los 90 para el género las cosas que recomendamos los álbumes que recomendamos por una parte obviamente el G-Front Class de la banda pop una banda importantísima y un álbum que es considerado como la gran obra maestra dentro del canon del brit pop en el sentido de que tiene estelidismo absolutamente evocativo muy fijado con los elementos de clase con un filo muy satírico muy icónico con una forma de cantar bastante atrapante y obviamente con todo este sentido popero muy revivalero de un sonido más que revivalero como muy inspirado en muchas corrientes británicas del pasado como el glam rock por ejemplo el segundo álbum también de los 90 es el What's the Story Morning Glory de la banda Oasis que es una de las bandas más aclamadas por lo mismo al menos este álbum es un álbum tremendamente aclamado por lo mismo porque es un álbum tremendamente directo con unas guitarras filosas potentes con un sentido de producción muy de muralla de sonido muy abrasivo muy agresivo a la vez pero sin perder esa dulzura y ese carácter accesible que tiene el género en todos sus matices y súper carismático súper melódico es básicamente muy emblemático del género y para la década del 2000 una banda llamada Star Sailor el álbum se llama Love is Here una versión un poquito más actualizada un poquito más modernizada de los principios básicos del Brit Pop seguimos con el grunge sí el grunge esto es una forma de rock que emerge a mediados del año 80 pero que efectivamente su momento más alto y su momento más digamos más masivamente popular fue en los años 90 tiene una inmensísima fuerza ya que combina elementos del rock alternativo también elementos del hard rock hay elementos de hay metal pero no alcanza a ser metal y también tiene una estética bien punk rockera este es un sonido bien ruidoso gracias al uso de pedales como el fuzz es también suelto no es tan técnico por supuesto como el metal pero sí es bastante pesado para ser punk incluso la gracia del grunge y digamos lo que lo hace tan famoso tiene que ver justamente es por la voz rasposa en su mayoría líricas que son introspectivas que son nihilistas y que son también muy propias de su generación por supuesto de que el grunge provocó una gran revolución durante los años 90 y que efectivamente fue muy muy influencial y que efectivamente provocó una explosión de banda y digamos que fue la voz de una generación en muchos aspectos a tal punto de que en la memoria de lo que significa el rock en los 90 sin dudas es imposible pensar el rock de los 90 sin pensar del grunge en general desafortunadamente tuvo el problema del grunge es que tuvo una vida bastante una corta vida digamos fue tan fuerte que luego se apagó por varias razones culturales digamos por las bandas que le siguieron por todo lo que sucedió alrededor del grunge pero sin lugar a dudas es un sonido muy característico y que sin dudas es muy importante a lo largo para entender la música rock en general los discos que vamos a mencionar son discos muchas veces que son conocidos en general en el rock en primer lugar el Nirvana el Nevermind de Nirvana un disco tremendamente exitoso uno de los discos más vendidos de la historia de la música no tengo mucho más que decir acerca del que no se haya dicho también el disco de Soundgarden Mad Bono Finger y una banda moderna que rescata las sonoridades del grunge es Violent Soho perdón el álbum se llama Hungry Ghost seguimos seguimos con dentro del mundo del rock alternativo vimos un rock alternativo un tipo de rock alternativo en el Britpop un tipo de rock alternativo en el grunge y ahora vamos a ver otro tipo de rock alternativo en el noise pop el noise pop puede ser un poco poco intuitivo el nombre no es pop pero es bastante ruidoso en el sentido de que es un tipo de rock alternativo que intenta como mantener la potencia y el filo del rock alternativo pero limitarlo en términos de su de su amplitud reduce el podríamos decir el rock alternativo a algo muy mínimo a un ruido constante y reduce su recurso en el sentido de que es un podríamos decir un rock alternativo tremendamente minimalista son canciones bastante simples con pocas líneas instrumentales que brilla mucho por su intensidad y por el carácter abrasivo que tienen es por eso que se llama noise pop porque tiene no necesariamente tiene noise rock pero es bastante ruidoso es bastante intenso y pop en el sentido de que al reducir los aspectos más instrumentales del rock alternativo se siente bastante directo y es muy de no perder el tiempo un género de canciones corta es un género bastante célere es un género bastante accesible es bastante particular el caso del noise pop porque por su influencia podría ser fácilmente un género dorado a nuestro parecer sin embargo los méritos artísticos del noise pop a nuestro parecer se le pueden atribuir tanto al noise pop como a los géneros que vienen del noise pop o que son producto del noise pop mezclado con otras cosas que ya van a ver dentro de esta enciclopedia entonces es como complicado el legado del noise pop porque hablar de noise pop en sí en su estado puro y duro en su pureza es difícil a nuestro parecer pero sin embargo vamos a vamos a a al fondo resaltar álbumes y bandas primero obviamente el álbum del álbum de 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 la banda roller skate skinny llamado shoulder voices que es un disco que a nuestro parecer en los 90 es uno de los más destacados en el sentido como más puro y duro del noise pop el para el 2000 el álbum de de Rabonets llamado lost 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 que fue a nuestro parecer de Rabonets es la banda más destacada de lo que es el noise pop en el 2000 y para la década del 10 el álbum de nonce llamado still bumped con esto pasamos a algo que tiene que ver mucho con el noise pop y es lo que entendemos nosotros por raw indie rock si efectivamente el rock indico indie rock es una propuesta que estamos haciendo nosotros como como género musical ya que presentamos esta música raw indie rock como una intersección entre el noise pop con el indie rock ya que la verdad es que nos dimos cuenta de que efectivamente incluso se da más largamente que el propio noise pop esta combinación del sonido indie rock que conocemos pero que se le agrega las capas de sonido la suciedad cálida del indie rock pero dándole una atmósfera que envuelve la instrumentación de cada banda si bien puede ser medio estridente con cierto uso de feedback no busca incomodar al oyente pero si es efectivo en su medida a tal punto que acomoda incluso yo creo que igual independiente de que un sonido bien estridente te abraza ese ruido entonces es una forma de hacer música que efectivamente es bastante especial y que es bastante característico de ciertas bandas en este caso como las que vamos a mencionar en un momento y que nos parece de que estaba este bache en la crítica musical o al momento de entender los géneros musicales porque se asociaba mucho el noise pop a este sonido de estas bandas se cree que el noise pop es el sonido de las bandas que tocan indie rock o el noise pop efectivamente como rock indie pop indie rock me refiero entonces es una propuesta que nosotros hacemos que digamos que entendemos que el rock indie rock busca eso está esta digamos esta soltura y esta elocuencia musical de indie rock con estas sonoridades propias del noise pop entonces sin más preámbulo los discos que caracterizan eso por supuesto que la banda número uno en este sonido es Yo la tengo efectivamente este disco icónico I can hear the heart beating us one es un ejemplo clave de este tipo de música en general otra banda similar y que por supuesto también combina este tipo de música es Dear Hoof el disco Friend Opportunity es un claro ejemplo de cómo también se puede hacer este tipo de música y otra banda moderna ya más de las décadas de los 10 me parece no estoy seguro de ser décadas de los 10 me parece que sí es el disco Everything In Between de No Age y continúa Raimundo con otro género que tiene que ver con la neosicodelia que hablamos hace poco y ese género es el Space Rock Revival bueno en los años 70 como se dieron cuenta el Royal Space Rock te cortaste bro que si ahí ahí volviste perfecto les decía que en los años 70 se desarrolló el Space Rock que efectivamente busca sonoridades como si fuesen de ciencia ficción pero posteriormente ocurrió el desarrollo de la neosicodelia un género que mencionaba Luis hace un momento el cual rescata las sonoridades del rock psicodélico llevándolo a otro nivel con uso de otros equipos con otra performance con otro tipo de búsqueda entonces la combinación entre esos dos mundos del Space Rock y de la neosicodelia genera la aparición del Space Rock Revival el cual es un concepto bastante nuevo en la discusión musical pero que es bastante necesario ya que establece esta idea de la búsqueda del sonido de Space Rock pero una forma menos grandilocuente en la cantidad de instrumentos digamos no tiene tantos integrantes como uno pensaría en una banda como de Space Rock en general que eran como bastante llenas de músicos en el escenario es bastante minimalista en ese sentido pero que aprovecha muy bien los sonidos de sus guitarras o de sus utilizadores o lo que requieran hacer entonces es un género bastante interesante y que recién se está metiendo insisto este concepto en la crítica musical pero que hace mucho sentido porque las bandas que se tocan acá no son necesariamente Space Rock no son tan neosicodelia tienen un poquito de esos mundos entonces un disco clásico un disco muy aplaudido por la crítica y que es bastante afamado es el disco Ladies and Gentlemen We Are Falling Space de Spiritualize un disco súper aplaudido súper celebrado esto es un ejemplo clave del Space Rock Revival también otro ejemplo es el homónimo de Wooden Schweeps creo que es así pronuncia y otro ejemplo también de este sonido del Space Rock Revival es el White Noise Sound el homónimo de White Noise Sound perfecto desde eso pasamos a un género similar en términos de su amplitud y de ser un poquito más nicho Latin Alternative Latin Alternative es lo que entendemos como un proceso y un producto de tensiones culturales que se generaron durante los 90's sobre todo en donde muchas bandas latinoamericanas y a veces no latinoamericanas necesariamente tomaron el sonido del rock alternativo la esencia del rock alternativo pero en lugar de hacerlo tan filoso y tan angustiado lo que terminaron haciendo estas bandas es mezclar el rock alternativo con ciertos elementos propios de sus culturas o de géneros musicales con los que estaban fascinados específicamente hay muchas influencias de por ejemplo las bandas mexicanas van a traer elementos de cierta música mexicana al rock alternativo las bandas argentinas van a hacer lo mismo con su cultura etcétera así es como se van generando las nociones además de eso como mencionaba ciertos géneros con los que estaban fascinados las bandas hay ciertos elementos de ska por ejemplo en algunas bandas y esa mezcla bastante particular entre el filo y la actitud del rock alternativo pero a veces con mucho más sentido del humor y sin tanto drama y con esa paleta bastante amplia de elementos culturales es lo que lo que lo que entendemos como como Latin Alternative los álbumes que recomendamos para adentrarse dentro de Latin Alternative por una parte es el fabuloso Calavera de los fabulosos Cadillac que es un álbum bastante amplio tiene de todo súper ambicioso hay ciertos recursos tremendamente impredecibles dentro de este álbum y a nuestro parecer representa de una forma muy efectiva el elemento como bien extraño y bien curioso del género del Latin Alternative igual que el circo de la banda La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio en el sentido de que este abraza mucho más elementos de ska manteniendo esa estética general de rock alternativo y por último un poquito más adelantado porque este género es básicamente noventero a pesar de que hubieran expresiones durante el 2000 Onda Vaga la banda Onda Vaga con el álbum fuerte y caliente que tiene un sentido mucho más mucho más desprendido en las cuerdas y sin tanta distorsión podríamos decir continuando los 90 Post Grunge Post Grunge es lo que entendemos el género musical que entendemos a partir de un fenómeno que ocurre durante los 90 como decía correctamente Raimundo durante los 90 hubo una explosión muy grande del Grunge pero para los últimos años de los 90 y para el 2000 el Grunge ya empieza a bajar en su popularidad y en su pertinencia cultural y el Post Grunge es un proceso que ocurre en los 90 tardíos en donde tenemos la esencia del Grunge el filo del Grunge la estética general del Grunge con ciertos elementos muy poperos en el sentido de que abraza mucho los coros y las melodías reduce mucho el filo y la intensidad del Grunge en el sentido de que los elementos medio metaleros del Grunge se borran y en general como lo más ruidoso del Grunge y los elementos con más actitud del Grunge también se borran de la ecuación y con lo que lo reemplazamos es con una estructuración mucho más popera con coros mucho más poperos y en general con una estética mucho más radial es como básicamente hacer chocar el Grunge con el Pop Rock si es que pudiéramos ponerlo de alguna forma es un género que se considera ciertamente inferior al Grunge en el sentido de que no tuvo la importancia cultural ni tampoco tiene la densidad de obras maestras y de bandas importantes en su panteón y es un género cuya duración es básicamente 90 tardíos y 2000 tempranos en términos de como su época más importante los álbumes que recomendamos el Neon Ballroom de Silverchair que es una de las bandas más importantes en el sentido de que fue una banda que transicionó el sonido desde Grunge a Post Grunge y terminaron siendo una de las bandas más respetadas y críticamente aclamadas en relación a otras bandas de Post Grunge de la época igual que la banda Greenspoon también una banda noventera que en fondo fue muy representativa del género del Post Grunge y que fueron de las bandas que ciertamente tuvieron un reconocimiento más amplio en relación a otras y para la década del 2000 Evans Blue con The Melody and the Energetic Nature of Volume que es una banda 2000 era mucho más pesada mucho más actualizada y mucho más filosa en relación a otras de la época en general continuamos con entrando a los géneros del 2000 emo pop es lo que entendemos cuando tomamos los elementos centrales de muchos géneros del emo como el Midwest Emo durante los 90 por ejemplo y en general una noción en el fondo de cantar de hacer melodía muy propia del 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 emo y le reducimos los elementos más de cuerda los elementos más instrumentales el aspecto más como punk y lo hacemos chocar con un sonido mucho más de rock alternativo cuando tomamos cuando hacemos esa mezcla de ambas cosas tenemos este sonido filoso que es tremendamente accesible que es muy tirado al coro y es por eso que recibe el nombre de emo pop y que es como una es como una síntesis entre esas dos cosas y es básicamente un 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 rechazo de muchos elementos propios del Midwest Emo pero una reincorporación de otros elementos que no tenía antes el Midwest Emo y que básicamente crea esta síntesis nueva es un género que se mantiene hasta el día de hoy y los álbumes que recomendamos por una parte el Vida American de Jimmy The World una banda que ciertamente no es ideal llamarlos emo pop porque la banda hizo más que eso y es un poco difícil reducirlos a eso pero este álbum es tremendamente influencial y marcó mucho el legado del género en su desarrollo durante el 2000 también The Moon Is Down de la banda For The Sims Forever que es una de las bandas más críticamente aclamadas podríamos decir dentro del mundo del emo pop y ciertamente una de las expresiones más sólidas y para la década del 10 tenemos Wonder de la banda Wonder que es una expresión del emo pop más actualizada más filosa más potente pero con los mismos principios seguimos en los géneros del 2000 Post Punk Revival sí Post Punk Revival bueno dentro de todo el desarrollo que fue en los años 90 del indie rock muchas bandas tomaron esta manera de hacer música esta estética digamos esta autenticidad sin grandes pretensiones en la ejecución en los años 2000 ocurrieron de que estas bandas que eran muy muy familiares y muy como cercanas al sonido del indie rock tomaron la estética y las sonoridades de bandas de post-punk en este caso bandas de post-punk como Talking Heads Can't Afford Joy Division pero dejando el lado más ominoso dejando de lado el sonido más experimental sino que adaptándolo para que la música sea bastante accesible el Post Punk Revival no es tan alocado tiene excentricidad pero más en la personalidad que la sonoridad hay ciertos momentos del Post Punk que pueden ser un poquito experimental y bastante un poco como insolente pero yo creo que el Post Punk Revival es bastante ameno es bastante amigable en muchos sentidos de hecho pasa mucho de que claro el Post Punk Revival de hecho fue comercialmente bien exitoso y muchas estas bandas sonaron súper en la radio y que fueron de alto impacto hasta el día de hoy entonces es bastante interesante este fenómeno porque efectivamente el Post Punk entonces bueno tenemos este caso de que el Post Punk Revival es todo este movimiento musical que marcó de gran manera los años 2000 en conjunto con otras bandas de otros géneros que vamos a mencionar entonces bueno los discos que caracterizan este subgénero es el disco famoso Turn of the Brailess de Interpol el disco Silent Alarm de Block Party y el disco de Soviet Soviet llamado Endless esos serían los los álbumes de 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 Post Punk Revival y pasando a un género que recibe un nombre similar en el sentido de que tiene Revival al final y sin embargo lo entendemos bastante diferente Garage Rock Revival tiene dos usanzas la usanza coloquial la vamos a ver en las aclaraciones pero la usanza como género musical se refiere específicamente a un género que explota los 2000s y que al igual que el Post Punk Revival en el sentido de que el Post Punk Revival toma la estética general del Post Punk y la mezcla con el Indie Rock lo que hace el Garage Rock Revival es tomar la estética general del Garage Rock y hacerla chocar con el Indie Rock en el sentido de que tenemos la distorsión el overdrive la estética de las cuerdas general que tiene el Garage Rock con la forma de hacer canción y el fondo la 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 melodía podríamos decir la performance más propia del Indie Rock este es un género bastante particular porque se separa del Garage Rock a pesar de que el Garage Rock seguía existiendo durante los 2000s y iba a seguir existiendo durante los 10s y hasta el día de hoy el Garage Rock Revival es como un viraje una mezcla particular entre Garage Rock e Indie Rock que se caracteriza en el fondo por sonar de una forma bastante particular y que fue bastante popular durante la década 2000 al igual que el Post Punk Revival estamos hablando de bandas que fueron muy muy populares dentro del mainstream y que marcaron mucho podríamos decir la generación del 2000 en ese sentido lo que básicamente nos lleva a tener este género bastante particular bastante distinto del Indie Rock y del Garage Rock en sí que ha perdurado durante este tiempo pero en oposición al Post Punk Revival el Garage Rock Revival no ha perdurado tanto como que hay bandas durante los 10s de Garage Rock Revival pero hay menos que bandas de Post Punk Revival podríamos decir o al menos esa es nuestra noción los álbumes que recomendamos para adentrarse dentro del Garage Rock Revival por una parte obviamente es el aclamado Is This It de Strokes que es la banda más popular y este es un álbum tremendo en el sentido de que fue bastante adelantado su tiempo en el sentido de que un disco muy temprano llegó un peso pesado dentro del panteón del Garage Rock Revival y para su año fue tremendamente influencial segundo Up The Bracket de la banda The Libertines una expresión mucho mucho más que toma elementos más del del Garage Rock británico sesentero en oposición al Is This It que toma elementos más del Garage Rock americano sesentero y que tiene una forma bastante particular de cantar y un montón de personalidad y terminó siendo una de las piezas fundamentales del Garage Rock Revival y una banda del 10 que sigue haciendo este sonido es la banda de Picture Box y el álbum que recomendamos se llama Imaginary Horse seguimos con lo que entendemos nosotros como harsh indie rock sí el resultado de que en el año 2001 salieron dos discos finales de dos bandas emblemáticas del mundo del post-hardcore pero que se hicieron terminar su carrera de una manera bastante especial me refiero a Fugazi y Jung Wang efectivamente estas dos bandas sin querer sin querer queriendo buscaron cerrar sus carreras tratando de hacer una música totalmente distinta a la que se había hecho antes centrándose en un indie rock con elementos estéticos y sonoros del post-hardcore esta manera de hacer indie rock fue tan influencial que le siguieron muchas bandas que buscaron emular estas sonoridades entonces este es un género que pertenece al mundo del rock y no del punk porque efectivamente es un indie rock pero con elementos de guitarra más ruidosas momentos más sombríos pero que se juega se la juega también con el ritmo haciendo otras formas de rifeos de la guitarra etc entonces es un género que efectivamente es producto de dos discos súper influenciales y que de alguna manera se han desarrollado no de una manera demasiado grande pero en el sentido como de mainstream pero sin lugar a dudas tiene su buena escena por la misma razón en este caso los discos que tienen esta característica sería el disco de Be Without You llamado Brother Sister el disco de Q and Not You llamado No Kill No Be Beep y el álbum Dripping de la banda Pile seguimos durante los 2000 con estos géneros más término medio podríamos decir y pasamos a un género bastante particular que es lo que nosotros entendemos como popgaze o sonido loveless es muy importante y algo que les mencioné en el podríamos decir en la descripción del shoegaze es esta idea de que muchas intersecciones del shoegaze y muchos sonidos ajenos al shoegaze son considerados más dentro de la cultura colectiva como shoegaze que el shoegaze en sí y específicamente este sonido que es el sonido del loveless que es una mezcla particular entre noise pop y shoegaze es considerado shoegaze en general es algo más o menos complicado pero en esencia lo que nosotros entendemos por popgaze es el guitarrero del shoegaze pero sacamos un poco el aspecto más filoso y más intenso del shoegaze menos rockero podríamos decir y le damos una densidad particular y una simpleza que es muy propia del noise pop como les mencionaba el noise pop es un género bastante simple bastante directo y todo esto se mezcla con una dulzura media melancólica que se puede apreciar dentro del loveless que es uno de los álbumes más aclamados de la historia del rock fácilmente y que inspiró un montón de bandas sobre todo bandas durante el 2000 en adelante van a ser en el fondo esta mezcla particular entre shoegaze y noise pop y específicamente es muy importante mencionar que posiblemente es más popular este sonido que el sonido del shoegaze en sí en términos de lo conocido que es y por lo popular que es el loveless pero probablemente hay igual número de bandas entre bandas de shoegaze y bandas de pop gaze si que vamos a sacar la cuenta por lo gigante y lo influencial que ha sido el sonido en sí obviamente el primer álbum que recomendamos es el loveless de my bloody valentine el álbum que básicamente forjó este sonido particular el álbum que le dio la esencia la identidad al género a pesar de que obviamente este género nosotros lo consideramos que floreció durante el 2000 obviamente esta es la piedra angular como álbum segundo es el álbum crush de la banda astrobite que es una banda que básicamente hace este sonido pero le da como un sentido mucho más moderno mucho más o sea con una producción un poco más contemporánea al sonido este es un álbum de la década del 2000 y la banda del 10 que a nuestro parecer es la más icónica de este sonido en particular es la banda Ringo Deathstar que a nuestro parecer es como el emblema de lo que sería como el popgays en la década del 10 y el álbum que recomendamos de Ringo Deathstar se llama Color Trip ese es el álbum que recomendamos en el fondo para entender como un sonido contemporáneo seguimos desde este sonido popgays que llamamos nosotros o sonido loveless pasamos a un tipo de post rock podríamos decir bastante particular y que es un sonido que Raimundo le tiene mucho cariño también y es lo que nosotros entendemos como el post rock técnico technical post rock seguimos si bueno suele suceder que se hace tanto una forma específica de hacer un género que se crea que es la manera de hacer un género ya lo había mencionado antes con otros estilos de música y pasa de que el post rock es un tipo de música bien especial porque se busca hacer énfasis en la búsqueda de salir de la estructura tradicional de canción y resultó que después de un tiempo empezaron a hacer bandas que utilizaban la tecnicidad y la complejidad rítmica del mad rock en las sonoridades gigantescas del post rock entonces el post rock en sí no es necesariamente técnico pero resultó de que explotaron tantas bandas que buscaban estas sonoridades propias del post rock en un contexto donde el ritmo y la melodía se caracterizan de gran forma y ocurre que efectivamente en países como Japón hay muchas bandas de este tipo por la misma razón porque tanto como pasó con el solo ocurre de que en Japón tienen un harto énfasis y harta cercanía con la técnica entonces resulta de que nace esta forma de hacer post rock que nosotros llamamos técnica post rock ya que efectivamente el post rock per se no es técnico no necesariamente tiene estos saltos guitarreros creo que me pegué no está ahí perfecto ningún problema no ahora te pegaste de hecho sí justo ahí volviste volviste pero no perdimos nada no perdimos nada te pegaste cuando dijiste creo que me pegué así que dale no ah ya perfecto bueno entonces como les decía esto es una forma de hacer post rock que busca esta digamos grandilocuencia sonora que busca digamos hacer estos sonidos bastante grandilocuentes bastante gigantes pero utilizando la complejidad técnica y rítmica del mad rock entonces por esa misma razón nosotros creemos que el técnico del post rock es un género porque efectivamente se ha hecho tanto y se ha hecho tanto que mucha gente cree que esto es mad rock o mucha gente cree que esto es post rock entonces nosotros proponemos de que efectivamente esto es la combinación entre los dos mundos y por esa misma razón lo proponemos aquí como género entonces los discos clave o los discos digamos como para poder interiorizarse más bien más que clave son los discos para interiorizarse en este género son el por supuesto TOE el disco The Book About My Idol Pilot on the Big Anxiety otro disco muy celebrado que me gusta mucho es el disco de 65 Days of Static llamado One Time For All Time y la banda Totorro con el álbum Home Alone claro un sonido bastante particular y que ha tenido muchas expresiones de hecho acá nosotros en Chile tenemos una banda llamada Tortuga Anónima que hace precisamente este sonido y es una de las bandas más aclamadas contemporáneas de ese sonido continuamos continuamos hablando de Japón hablando de Japón justo mencionaba correctamente Raimundo que este es un sonido muy japonés es un sonido que ha derivado mucho en Japón J-Rock J-Rock tiene dos usanzas una usanza coloquial para referirse a las bandas que hacen rock en Japón esa usanza no usamos nosotros va a quedar en las aclaraciones y la usanza de género musical que nosotros entendemos es un sonido particular son bandas de Japón o más bien un sonido creado en Japón que tiene la intensidad y la estética general del rock alternativo podríamos decir que es un tipo de rock alternativo pero tiene una esencia de power pop muy particular yo creo que ustedes sabrán que el power pop del 2000 en adelante ya se siente bastante alternativo ya tiene bastante filo pero lo particular y lo que hace que estas bandas sean distintas y que a nuestro parecer no caigan dentro de rock alternativo o de power pop es que además de esta mezcla particular son bandas que tienen dos características uno son bandas que tienden a ser un poco más sofisticadas en términos musicales en relación a lo que veíamos en power pop de la época o en rock alternativo incluso en la época ya que probablemente ustedes sabrán que en Japón muchas bandas de muchos géneros tienden a ser más técnicas y más sofisticadas musicalmente en general y además de ese elemento como que el elemento power pop es muy exacerbado dentro del j-rock en el sentido de que los coros son muy muy inmediatos son muy producidos para estar muy adelante y muchas veces las canciones pierden muy poco tiempo es una música bastante particular es una mezcla bastante particular de elementos de influencias y obviamente siendo japonés tiene una mezcla de influencias y tiene una ascendencia muy distinta a el resto de sonidos que podríamos identificar dentro del mundo del rock alternativo o dentro del mundo del power pop los álbumes que recomendamos para entrarse dentro del j-rock son por una parte el Happy Boobyak de la banda The Pillows que a mi parecer son como una de las bandas más tempranas que hacían este sonido específicamente y que caracterizaron este sonido en el futuro y que fueron muy influenciales dos hacían con Fungi Direction con el álbum clásico aclamado Fan Club que es un sonido mucho más actualizado más pesado más denso pero con la misma estética y Decada del 10 The Peggy's con el álbum Hell Like Heaven que tiene un sonido bastante particular que escapa un poco de los dos ejemplos anteriores por unas cuantas cosas que serían difíciles de elaborar en resumen Seguimos Alternative Art Rock es lo que entendemos como un sonido particular que mezcla la estética general del rock alternativo al igual que muchos géneros que hemos estado viendo durante este momento y básicamente lo que tomamos es como la estética general el filo el peso del rock alternativo pero le damos ambiciones experimentales y artísticamente conscientes muy muy elevadas en relación a otras bandas de rock alternativo obviamente el álbum fundacional de este de este género a pesar de que no fue el primero a mi parecer pero ciertamente el más influencial es el OK Computer de Radiohead en el sentido de que es una banda con filo de rock alternativo con peso de rock alternativo con estética de rock alternativo pero que tiene ambiciones que tiene un sentido artísticamente consciente que escapa mucho de simplemente la melancolía o el carácter filoso del rock alternativo ya sea no entero o posteriormente dos mileros es una mezcla bastante particular es un sonido que han hecho bandas como Deus por ejemplo a lo largo de toda su carrera a nuestro parecer bandas como Madrugada también han hecho esto durante toda su carrera a nuestro parecer y si uno busca dentro de la historia del rock va a haber muchas muchas bandas que hacen este sonido en particular que no caen en rock alternativo pero tampoco caen en art rock sino que son ambas cosas a nuestro parecer álbumes que recomendamos OK Computer de Radiohead obviamente el álbum que básicamente es como el más influencial dentro de este mundo dentro de esta búsqueda en particular un álbum icónico yo creo que no solamente influenció a este mundo sino que influenció al mundo del rock en general porque es uno de los álbumes más aclamados de la historia de la música después de eso Madrugada una de las bandas que han también desde los 90 según tengo entendido están haciendo este sonido en particular y que han caracterizado su carrera por hacer este sonido en particular y el álbum que recomendamos se llama The Nightly Disease y Década de los Dieces algo más contemporáneo de Agent Fresco recomendamos el Destrier desde eso desde lo que entendemos como alternativa rock pasamos a mad rock melódico si en el caso del mad rock como se vio anteriormente tiene una particularidad de tener énfasis en el ritmo por sobre todas las cosas y durante la década de los 2000 aparecieron bandas que se aprovecharon del potencial rítmico del mad rock puro y duro pero lo llevaron al uso de la melodía que es aún más fuerte gracias a otros estilos de música entonces esta forma de hacer mad rock pasa un poco con el post rock es tan popular que muchos creen que esto es mad rock existe como una confusión y existe una teorización bastante mala acerca del mad rock en general entonces por eso nosotros estamos proponiendo estos géneros hay muchos géneros nuevos aquí y muchos géneros que quizás si lo googlean no lo van a encontrar pero efectivamente lo que ocurre es que aquí tenemos el gusto por el ritmo del mad rock pero con melodías que tú puedes cantar más fácilmente generalmente el mad rock puro y duro es bien onomatopéyico si escuchas a bandas como bandas o bandas como Don Cavalero son bandas bien onomatopéyicas solamente pensando en el ritmo por sobre todas las cosas no hay tanta melodía si bien hay melodía no es lo más importante entonces aquí tenemos riffs tenemos arpegios que efectivamente puedes cantar efectivamente hay un espacio también para poder performar incluso las voces como que está el espacio para todo la verdad entonces tiene digamos como esta approach indie rock pero al mismo tiempo combinándolo y usando la tecnicidad digamos más que la tecnicidad la rítmica pura del mad rock que hace que la música sea mucho más rica en cuanto a musicalidad los discos que vamos a recomendar si bien este es un género de los 2000 un antecedente de un disco clave para entender este tipo de música es el fantástico disco de polvo Today's Active Lifestyles un disco muy famoso de una banda muy famosa de este tipo de música Minus the Bear se llama Menos el Oso y otro disco posterior que no deja de ser un disco importante del año 2018 es el álbum Ghost City de Delta Sleep perfecto perfecto que claro es muy importante lo que decía Raimundo y es central para entender el mad rock en general que el mad rock es un género rítmico es esencialmente rítmico la esencia del género es experimentación rítmica y cuando le añadimos melodía ciertamente vamos a hacer algo diferente y aquello a lo que nos estamos refiriendo con esta noción del mad rock melódico seguimos seguimos Heavy Alternative es lo que entendemos nosotros cuando tomamos básicamente el rock alternativo específicamente el rock alternativo del 2000 a pesar de que no es necesariamente un género que nace en el 2000 sino que hay bandas de los 90 que ya lo hacían pero le damos un peso particular una pesadez y un guitarreo y un tono de guitarra muy propio de bandas del post hardcore específicamente bandas del post hardcore de los 90 tardíos y 2000 tempranos es un tipo de rock alternativo que sacrifica mucho la limpieza que sacrifica mucho no sé si sacrifica la melodía del todo es ciertamente un género accesible pero tiene una pesadez y un rifeo muy muy característico que no está en otras bandas de rock alternativo y es su propio derivado dentro del mundo del rock alternativo y es por eso que entendemos este género como Heavy Alternative porque es un rock alternativo tremendamente pesado denso potente muchas veces hasta pantanoso pero siempre con ese sentido central del rock alternativo sobre todo del 2000 en adelante es un género que se explica bastante bien por sí solo a nuestro parecer y los álbumes que recomendamos para adentrarse Home a nuestro parecer es una de las bandas más importantes en el sentido de que lo hacían bastante temprano el álbum se llama You'll Prefer an Astronaut que es un álbum noventero que predijo más o menos el desarrollo y el sonido de estas bandas para el 2000 una de las bandas más aclamadas críticamente aclamadas Rebel Schools con el álbum United by Fate mucho más emocional pero tremendamente dulce y atractivo en los coros y para los 10 es Emma Rosa con el álbum Emma Rosa que es básicamente este sonido pero más actualizado más contemporáneo podríamos decir seguimos con el Red Dirt el Red Dirt es un género que decía que no es muy conocido porque efectivamente tiene que ver con el mundo del country y el mundo del country es como bastante nicho por sí o sea como que tiene un es bastante popular en Estados Unidos pero en el resto del mundo no se escucha tanto pero efectivamente si pensamos en el mundo del rock y los géneros nuevos del mundo del rock el Red Dirt es uno de ellos que toma el balance del sonido del country más duro digamos que tienen letras más oscuras es lo que se llama el Outlaw Country que tiene que ver con letras que son más oscuras cosas más sombrías que hablan de encarcelamientos de drogas etc no es el típico country que habla del orgulloso que se sienten de ser americano es otro tipo de country que se combina también con la larga tradición del rock sureño el cual tiene una estética muy particular que mencionaba Luis hace un buen rato atrás y que contiene un lenguaje guitarrero bien único por cierto entonces esta es una forma moderna de country rock que efectivamente se sigue haciendo hoy en día y que igual goza de popularidad dentro de su público allá en los Estados Unidos entonces efectivamente no es un género que se discute enormemente pero que sin duda existe y tiene sus digamos sus referentes en este caso en primer lugar Chris Knight con Enough Row también de Band of Hidden que se acercan un poquito más al rock sureño en el caso de One Foot in the Other y otra banda bien interesante Stormpike Troubadours con Diamonds and Gasoline perfecto perfecto vamos a algo muy diferente ahora un mundo más osado podríamos decir musicalmente y ese mundo es el del post rock experimental como decía correctamente Raimundo en las sesiones anteriores del post rock es que el post rock tiene muchas facetas y muchas veces se tiende a limitar o se tiende a reducir el post rock a ciertas cosas por ejemplo el post rock no necesariamente es técnico y es por eso que su apartado técnico es diferente para nosotros y en este caso el post rock tenemos que entender que es un género que se puede entender como bastante preciosista en el sentido de que muchas de estas bandas tienen no solamente mucha melodía sino que buscan una limpieza y un cuidado particular en el sonido porque son bandas que muchas veces tienen ambiciones orquestales o son bandas que buscan unas composiciones frondosas y muchas veces hermoseadas desde muchos aspectos otras bandas como las bandas de post rock experimental buscan lo contrario son bandas que buscan en el fondo la estructuración del post rock la ambición del post rock el carácter muchas veces pacífico del post rock pero lo hacen chocar con gritos lo hacen chocar con momentos ruidosos tienen estructuraciones extrañas buscan en el fondo sonidos experimentales escapan del preciosismo y del carácter orquestal y tan en el fondo elegante que puede evocar cierto lenguaje del post rock y cuando tenemos básicamente este choque entre lo experimental y el post rock a nuestro parecer nace este género musical que de hecho lo consideramos un género más 2000ero que otra cosa pero muchas bandas de los 90 ya hacían este sonido y de hecho las recomendaciones que tenemos para el post rock experimental por una parte es Tortoise que a nuestro parecer es como la banda más formativa de este género porque fueron muy tempranos en hacer esto y en desarrollar estos planteamientos desde los 90 y el álbum que queremos recomendar es en efecto un álbum no entero que se llama Millions Now Living Will Never Die hasta con elementos de crowd con elementos con cierta influencia en la música clásica incluso yo diría que hay dentro de este álbum es tremendamente experimental y osado para el 2000 es Set Fire to Flames una banda bastante especial en el sentido de que tienen como este sentido más como influenciado por la música clásica e instrumentación extra pero siempre con improvisación con un sentido ruidoso disonante y todo lo que podría implicar en el fondo esa búsqueda en particular y en los 10 es la banda que más brilló a nuestro parecer una banda que no partió haciendo esto una banda que hacía música décadas antes de esta pero Swans hizo a nuestro parecer durante esta década casi este género en exclusividad e hicieron uno de los discos más aclamados no solamente dentro de este género sino que dentro del rock de los 10 que es el To Be Kind y ese es el álbum que recomendamos último género vamos terminando emocional mad rock como mencionaba anteriormente Raimundo el mad rock es un género rítmico es esencialmente rítmico cuando le metemos melodía al mad rock estamos cambiando cosas esenciales dentro del mad rock o más bien cuando ponemos el énfasis particular en la melodía al hacer mad rock estamos cambiando las cosas y estamos creando básicamente una intersección o un sonido particular derivado del mad rock el emocional mad rock como lo pueden inferir es un género que mezcla ciertos elementos del mad rock la forma de tocar el juego rítmico el carácter altamente denso y la forma de abordar la guitarra en términos musicales y le da la forma de cantar la emocionalidad y el carácter vulnerable de lo que sería el Midwest emo específicamente no es necesario que sea Midwest emo muchas otras bandas se inspiran de otro mundo del emo pero en general lo que prima es como este sonido del mad rock con elementos de Midwest emo se explica solo básicamente es un mad rock que le pone mucho énfasis a la melodía pero no en un sentido tan preciosista ni tan cantable sino que más devastador y más confesional obviamente la banda más importante de este sonido es This Town Needs Guns recomendamos el Animals un álbum más o menos formativo más que formativo diría yo como muy emblemático muy popular dentro de este sonido una banda que podríamos denominar como formativa ciertamente es la banda Aus el homónimo es el álbum que nosotros recomendamos y para los 10 es la banda Invalids con el álbum Eunoia como les mencioné terminamos los géneros con esto y vamos a pasar a esta lightning round esta ronda rápida de aclaraciones géneros que no vieron o que pueden considerar géneros y que no están dentro de nuestra enciclopedia que es donde les vamos a dar el espacio para explicarlos pasamos a las aclaraciones Raimundo partimos con lo que sería arena rock y power ballad sí bueno la verdad es que el arena rock y el power ballad son conceptos que se asocian mucho a muchas bandas en sí y a muchos conceptos en sí arena rock fue queen arena rock fue kiss arena rock fue el AOR arena rock fue el glam metal de los años 80 la verdad es que ha tenido tantas formaciones que todo tiene que ver con la popularidad y la masividad en estadios y la verdad es que no es suficiente como para determinarlo como un género así mismo power ballad el power ballad aparece en muchos contextos diferentes por esa razón no clasifica como género asimismo el alternative noise rock es un digamos una forma de música que lo asociamos a bandas como sonic youth por ejemplo y la verdad es que hoy pensamos en principio de que existían bandas que tocaban ese sonido pero la verdad es que no hay mucho entonces no alcanzó a ser suficientemente desarrollado como para considerarlo un género lo mismo singer songwriter es de ser compositor eso es transversal a muchos estilos de música por esa razón no lo consideramos dark cabaret la verdad es que se considera para algunos dentro del mundo del rock pero a mi parecer está muy cercano a otras sonoridades también puede ser dark cabaret con jazz dark cabaret con blues el dark cabaret también tiene un sentido teatral la verdad es que siento de que aparecen tantos lados y puede ser tan es tan plástico la verdad nos parecía un riesgo como incorporarlo dentro del mundo del rock y la verdad es que era difícil como categorizarlo por la misma razón el dream pop si bien se asocia al mundo de muchas bandas como el shoegaze por ejemplo se le asocia al dream pop la verdad es que sus sonoridades se acercan mucho más como dice su propio nombre al mundo del pop entonces nosotros lo consideraríamos en otra ocasión como otro tipo de paradigma no siento que pertenezca al mundo del rock hard glam rock sufre de un problema similar al alternative noise rock que efectivamente no existen suficientes como expresiones como para poder para poder entenderlo como género si bien es un sonido bastante característico digamos de bandas como no sé Kiss por ejemplo o quizás en ciertos momentos de Alice Cooper aparece este sonido de glam rock pero que es más pesado que el glam rock tradicional más pesado por supuesto que T-Rex que tenemos elementos de hard rock entonces no alcanza a ser género para nosotros porque no hay tantas escuelas como género o sea si hay una banda que toca su género propio no podría ser considerado género por muy buena que sea o sea si Creedence hubiese sido la única banda de glam rock el glam rock no hubiese existido un poco para que se entienda la idea jam band es una característica más que como un género si bien existen bandas como Grateful Dead Grateful Dead no es jam band solamente sino es jam band con otras sonoridades también entonces por esa razón no hay género medieval rock sufre del problema de que si viene una sonoridad bien específica la verdad es que es difícil como encontrar bandas que toquen este tipo de música y se intersectan muy fácilmente en otras cosas como el Celtic Rock por ejemplo entonces la verdad es que no existen suficientes expresiones como van a entenderlo como un género perfecto continuamos a bordo yo Alternative Pop Punk es un sonido particular que se refiere al sonido que tenían bandas durante el 2000 que tenían básicamente la forma de hacer canciones y la estética general porque como ustedes saben durante el 2000 el rock alternativo fue muy popular y muy influencial pero le daban básicamente la actitud y las distorsiones y la estética general del Pop Punk me estoy refiriendo a álbumes específicos como el American Idiot por ejemplo como el homónimo de 182 y me estoy refiriendo a sonidos de bandas como Paramore Temprano como Billy Talent por ejemplo y en efecto existe ese sonido pero para nosotros es más una intersección que otra cosa porque como decía Raimundo correctamente cuando no hay suficientes expresiones dentro de un género se nos hace muy difícil presentarlo como tal y para nosotros eso pasa con el Alternative Pop Punk lo mismo con el Alternative Pop Rock esto es un en un fondo una denominación un poco desastrosa porque se le usa para referirse a bandas de pop rock derechamente como Coldplay que a nuestro parecer Coldplay es una banda de pop rock y no de rock alternativo o a bandas que realmente como que tienen un poco de ambos bandas como los Cranberries por ejemplo pero es tan difícil de teorizar es tan es tan discutible que las conclusiones a las que llegaríamos serían bandas demasiado variadas entre sí y ciertamente sería como difícil presentarlo como un género unificado Dreamgaze como el Dreamgaze es para nosotros la mezcla de Shugase con Dreampop y como el Dreampop para nosotros es pop y este género no es particularmente estruendoso para nosotros es un tipo de pop el Dreamgaze también Emo en sí o emo a solas es lo que se usa para denominar muchas cosas en términos de género musical es el sonido que se usa para denominar a bandas que mezclaban elementos de la emo con el rock alternativo como Brand New en su principio y claro en efecto hace sentido pero es difícil encontrar tantas bandas así y hay demasiada intersección con el post-hardcore y hay demasiada intersección con otros géneros musicales entonces es difícil de investigar incluso Emo Indie Rock sería como como oxymorónico para algunas personas pero se refiere específicamente a bandas de Indie Rock que tenían una aproximación muy influenciada por el Midwest Emo dentro del 10 me estoy refiriendo a bandas como una expresión por ejemplo sería el último disco de American Football por ejemplo bandas como Sorority Noise y claro esas bandas a nuestro parecer tienen un sonido unificante y ciertamente se les puede llamar como su propio su propio elemento podríamos decir de un sonido también bandas como Donovan Wolfington por ejemplo Future Teens pero a nuestro parecer no hay suficientes expresiones para unificarlo como género por más que nos guste personalmente a nosotros Indie Surf es una denominación nueva súper súper reciente que se está usando en ciertos lugares y a pesar de que estamos de acuerdo en concepto para referirse a Indie Surf se están usando dos conceptos distintos que a nuestro parecer son incongruentes uno se refiere a bandas de Garage Rock del 10 que tenían un sonido muy surf y muy influenciado por el surf o bandas Slugger que tenían un sonido surf como Waves y en ese sentido no hace sentido a nosotros en el fondo lo entendemos pero también se está usando para un sonido muy distinto que es bandas de Indie Pop que tienen un sonido medio surf como Vescoe por ejemplo The Drums también se tiende a discutir dentro de ese aspecto que es lo que estoy completamente en desacuerdo entonces como es tan joven el término hay en el fondo una 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 confusión y lo que nosotros queremos es en el fondo esperar a que se 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 desarrolle y que se desambigüe antes de que nosotros lo presentemos J-Rock usanza coloquial es básicamente referirse a todas las bandas de Japón que hacen rock como J-Rock porque es así como se ha usado históricamente podríamos decir pero ustedes saben que determinismo geográfico no es nuestro juego y no estamos en el fondo en el negocio de determinar que una banda suene de cierta forma simplemente porque nació en un lugar que no eligió y más bien nuestra formulación de J-Rock tiene que ver con un sonido particular de Power Pop con filo alternativo y musicalmente elevado en relación a otros sonidos del Power Pop así que esa es como la usancia coloquial la usancia coloquial de J-Rock es cualquier banda que hace rock en Japón seguimos Raimundo Rap Rock Sí, rap rock la verdad es que rap rock es bastante complicado porque la verdad es que no existen tantas bandas que se dedicaron a hacer rap rock en general a lo largo de su carrera existió a fines de los 80 y comienzos de los 90 bastantes como digamos como expresiones de rap rock en particular a mí me gustó la banda vasca Neuborriak y de alguna forma siento que en su momento fue rap rock pero la verdad es que no alcanzan a ver tantas expresiones como para poder hacerlo parte de esta enciclopedia al mismo tiempo tanto el rock acústico como el rock ópera son características no hay suficiente rock acústico puramente tal o se asocian al folk rock o se asocian a otro tipo de sonoridades otro tipo de cosas lo mismo con el rock ópera el rock ópera aparece dentro de cualquier cosa o sea yo podría hacer un disco de power metal con rock ópera podría ser un disco de rock in opposition con rock ópera podría ser un disco de dream pop con rock ópera o sea la verdad es que no tiene tanta es tan plástico que la verdad es que es muy difícil decir como este es un disco de rock ópera puro y duro no existe entonces la verdad es que por esa razón no lo incluimos tropicalia rock la verdad es que es un movimiento de tan pocas bandas que si bien fueron súper importantes son muy pocas bandas las que hicieron tropicalia es un tipo de música de Brasil para quienes no están familiarizados con el tropicalia y que es un movimiento artístico que fue muy potente y que fue muy creativo y que tiene muchos méritos como los mutantes entre otros músicos Caetano Veloso por ejemplo en su inicio se dedicó a hacer esta música pero insisto fue un momento tan específico y no hay tantas expresiones como para poder considerarlo un género aquí voy a englobar beat music mod y freak beat todo esto tiene que ver con una música británica y la verdad es que es muy difícil determinar qué bandas son puramente beat music qué bandas son puramente mod porque efectivamente era una estética específica era una onda específica y como que no hay tantas expresiones suficientes como para decir esta banda es mod pura y dura esta es una banda beat music pura y dura entonces la verdad es que tuvimos conflicto en la primera enciclopedia y ahora en esta misma razón porque no hay tanta información y al mismo tiempo es bastante ambigua la manera que se entiende una y otra como que se choca mucho entre sí entonces al ser tan complicado nosotros cortamos por lo sano y dedicarnos solamente a algunos como los que mencionamos en esta enciclopedia y la verdad es que tanto el beat music como el mod son bastante complicados de decir cuál es como una banda beat music puramente tal o mod puramente tal sin chocar con el mercy beat sin chocar con los demás y el freak beat si bien existen discos de freak beat y existen por ejemplo casos como el disco a quick one de the hook que efectivamente tiene este sonido freak beat no es suficiente como para poder considerar un género este tipo de casos que la verdad es que no hay tantas expresiones como para decir esto es un género que se desarrolló por cierto tiempo la verdad es que es bastante débil en ese sentido perfecto seguimos seguimos con esta lightning round de aclaraciones jungle pop es en efecto un género que viene del pop rock muy influenciado por el pop rock que se desarrolló durante los 80 y que es identificado con bandas como los gobetweens como the smiths por ejemplo y a pesar de que tiene rock a pesar de que tiene ciertos elementos que podrían llevar a que una persona los considere rock y si alguien por ejemplo considera rock el jungle pop para mi no es una locura no es una persona que está como equivocada ni tampoco le faltan razones para identificarlo como rock para nosotros pertenece más al mundo del pop por como influenció posteriormente al indie pop por su forma de hacer guitarra por su forma de cantar y por su estética general sobre todo en comparación a otros tipos de rock de la época ochentera garage rock revival usanza coloquial es un es todo un caldo de cabeza pero se entiende como hay dos cosas distintas el garage rock revival como género que es lo que le explicamos en la enciclopedia y el garage rock revival como fenómeno cultural durante los ochenta hubo un revival de garage rock literalmente bandas de garage rock que hacían garage rock durante los ochenta y técnicamente hicieron un revival de garage rock tal como lo pueden entender a pesar de que ese es un fenómeno cultural real para nosotros esas bandas no tenían un sonido distinto suficientemente distinto a las bandas de los sesenta como para hacer un género nuevo en oposición a las bandas de los dos miles que si tenían un sonido distinto a las bandas de los cincuentas y realmente hicieron un género nuevo entonces existe el fenómeno histórico garage rock revival en los ochenta y el género musical garage rock revival en los dos miles para nosotros Dundin Sound es un género que viene de la localidad de Dundin específicamente que se considera cercano al indie rock pero tiene dos dos facetas tiene dos podríamos decir escuelas particulares y para nosotros eso hace conflicto en el sentido de que hay una escuela del Dundin Sound que es muy de slacker rock que es muy cercana a lo que podríamos considerar un sonido como Guided Vagorses por ejemplo lo que sería rock cien por ciento y para nosotros sería un género del rock pero hay otra escuela del Dundin Sound que tiene que ver con el jungle pop y son tan distintas entre sí esas dos escuelas que para nosotros se puede generar o se tiene que descartar uno o se puede generar así como Dundin Sound Pop o Dundin Sound Rock y para no hacer más confusión decidimos dejarlo en aclaraciones New Romantic es un tipo de New Wave que tiene un sonido de piano muy particular y tiene una grandeza y una grandilocuencia y un carisma enorme tremendamente popero en donde tenemos bandas como Durand Durand por ejemplo Ultravox por ejemplo Culture Club por ejemplo y en efecto nosotros pensamos que es un género musical el New Romantic pero para nosotros es un tipo de pop por lo poco astruendoso y rockero que es en relación al New Wave y por lo melódico y básicamente la presencia de canción pop que tiene en oposición a otros géneros Power Jungle Pop es la intersección entre Power Pop y Jungle Pop que brilló mucho en los 80 pero luego se fue despadeciendo a medida que fue avanzando básicamente la historia del Jungle Pop y para nosotros es un poco difícil tirarlo para el rock o para el pop lo vamos a pensar más adelante Progressive Hard Rock es básicamente las bandas que durante los 70 eran bandas de rock progresivo y que tenían un filo súper de rock de rock más filoso como Roach por ejemplo como Wishbone Hatch por ejemplo ciertos discos de Uriah Hip por ejemplo y claro en efecto esas bandas tienen un sonido particular pero para nosotros no da para un género en el sentido de que después de los 70 no hay suficientes bandas como para presentarlo como género y es para nosotros más bien una escuela del rock progresivo más que un género o un tipo de rock progresivo en sí Pronk es un tipo de art punk con progresivo y un montón de cosas más que se tiende a relacionar con el sonido de cardiax en una época específica para nosotros el pronk si es que fuéramos a remover a cardiax del pronk quedan como dos bandas o tres entonces cuando un sonido o un género es literalmente una banda queda muy difícil presentarlo como género musical y para nosotros no es una buena práctica tampoco reducir a una de las bandas más creativas de la historia de la música a un sonido específico dentro de su discografía rock sinfónico es más bien un formato ya que el rock sinfónico se puede manifestar en symphonic prog se puede manifestar en hard rock se puede manifestar en pop rock se puede manifestar en un montón de cosas y es más bien como una forma de hacer las cosas en lugar de un género en sí samba rock para nosotros puede ser un género y tiene todo el sentido del mundo como género pero faltan expresiones y nosotros no pudimos encontrar suficientes artistas separados entre sí como para presentarlo como género musical continuamos con rock comédico sí el rock comédico la verdad es que es una característica y la verdad es que no existen suficientes como expresiones de rock comédico puramente tal siempre se intersecciona puedo hacer rock comédico de hard rock como puedo hacer rock comédico de pop rock entonces la verdad es que es tan plástico una vez más que definitivamente como que no tiene una sonidad propia el mismo problema lo tiene el rock cristiano el rock cristiano puede ser heavy metal el rock cristiano puede ser cualquier cosa entonces no es una sonidad propia es el elemento lírico lo que lo hace cristiano entonces definitivamente eso no es suficiente porque en ese sentido yo podría hacer una canción con un bongo y cantar sobre Jesús y decir que es rock cristiano entonces la verdad es que no es suficiente como para considerarlo un género el joven guarda es un movimiento de música brasileña que para algunos es rock pero la verdad es que también tiene momentos en el mundo del pop es bastante melódico de hecho por ejemplo que está Roberto Carlos incluso dentro del mundo del joven guarda así que la verdad es que no clasifica para ser parte del paradigma del mundo del rock el nordic folk rock sufre el mismo problema que el medieval folk que tiene este problema de que no existen tantas expresiones como de este tipo de música y también tiene demasiado como un piel folclórico y la verdad es que es bastante complicado de describir debido por las expresiones que tiene no llega a ser suficiente luego tenemos el fleng fuea chihuit perdón si lo pronuncie mal que es una forma de folk rock de tailandia no hay suficientes expresiones como para hacerlo el mismo problema lo tiene el pinoy pol rock que es música filipina no sé por qué está el tropical creo que lo había mencionado no es que uno era el tropical rock ah el tropical rock ah entonces bueno aprovecho entonces a hablar de aquí del tropical rock que me confundí en la otra el tropical rock tiene que ver con música que tiene que ver con sonidos caribeños en el formato de rock pero la verdad es que hay muy poco de ese tipo de música entonces y de hecho muchos de los discos de tropical rock son de los discos más infames de la historia de la música como algunos discos de los Beach Boys por ejemplo entonces definitivamente no clasifica tenemos el Tex-Mex que es un tipo de música mexicana texana digamos este slash digamos entre música mexicana ranchera y cosas así con un sonido eléctrico bluesero meotexano meo blues rockero pero que definitivamente tampoco goza de muchas expresiones la verdad es que hay muy pocos lanzamientos que se podrían etiquetar como Tex-Mex o al menos Tex-Mex por y duro y el rock latino es un concepto súper complicado y la verdad es que nosotros no creemos que exista el rock latino puramente tal porque simplemente se cataloga a bandas de new wave a bandas de synth pop que se desarrollaron en Latinoamérica en los años 80 se la etiqueta como rock latino entonces la verdad es que para nosotros el rock latino no llega a ser un género porque efectivamente las bandas que tocan supuestamente rock latino simplemente tienen otras sonoridades en ellas eso perfecto seguimos rock rolinga o rock barrial es un tipo podríamos decir una nomenclatura un elemento cultural argentino que se le da a ciertas bandas que tocan rock and roll o música influenciada por el rock and roll se le llama rolinga porque según ellos son influenciados por los rolling stones a pesar de que a nuestro parecer los rolling stones no son como la banda más emblemática del rock and roll y su trabajo queda mucho mejor dentro de mundos como el pop rock o el blues rock pero en general se entiende como un aspecto cultural de bandas que se entienden como las bandas rolling y que tocan rock and roll podríamos decir para nosotros no hay suficientes elementos musicales que separen el rock and roll de las bandas rollingas como para no llamarlo rock and roll o llamarlo otra cosa para nosotros no existe así como elementos centrales que separen a las bandas rollingas de las bandas de rock and roll para generar un nuevo género y es por eso que no consideramos el rock rollinga como un género musical seguimos el eki es un tipo de música japonesa que está muy influenciado por el surf rock y básicamente es como cuando tomamos el surf rock y lo aplicamos a básicamente hacer covers y reinterpretaciones de canciones de folk japonesas para nosotros es difícil presentarlo como un género y tiene muy muy pocas expresiones incluso si lo quisiéramos presentar como un raúl talanca es un un tipo de podríamos decir una forma de tocar la guitarra más que nada que tiene que ver con el rock and roll que viene en el fondo básicamente mezclando el guitareo del rock and roll con expresiones europeas o de o de o de expresiones culturales nórdicas creo que Finlandia es el país principal del raúl talanca y a pesar de que nos llama la atención y es fascinante para nosotros no hay suficientes expresiones como para hacer por ejemplo un 4-4 de de 16 bandas distintas de rata blanca así que lo descartamos por eso igual que el Hamburger Schull el Hamburger Schull es una tengo entendido una tradición alemana que mezcla el grunge con o más bien como un sonido de grunge y post grunge con el Neue Deutsche Welle que para los que no sepan el Neue Deutsche Welle es como un tipo de New Romantic básicamente alemán y cuando mezclamos esas dos cosas por más poco mezclables que les parezcan sale el Hamburger Schull y es para nosotros más bien como un sonido más nicho que tampoco pudimos hacer pudimos encontrar a través de la investigación tantas expresiones como para hacer un 4-4 por ejemplo o para mostrarles no sé 16 bandas 15 bandas que hagan ese sonido específicamente Sufi Rock es básicamente mezclar los elementos de la tradición cultural Sufi como octava como el sitar como el dol creo que se pronuncia y mezclarla como con elementos de rock pero simplemente los elementos que hay archivados de esa cultura y de esa música o de esa mezcla cultural en particular no dan para nosotros no dan así que es difícil presentarlo como género Rock Urbano Mexicano es un concepto que se podría asemejar al rock urbano español pero para nosotros no tiene sus propias características de género musical porque cuando en el fondo la gente habla de rock urbano mexicano se refieren a bandas de latina alternativa como la maldita vecindad por ejemplo se refieren a bandas de hard rock se refieren a bandas de indie rock se refieren a bandas de rock alternativo se refieren a bandas de pop rock es muy difícil entender como una esencia y más bien lo que nosotros entendemos como el rock urbano mexicano es como literalmente el rock urbano mexicano bandas de rock urbana que son respetadas y queridas dentro de la tradición mexicana para nosotros no lo encontramos elementos de género musical al escuchar las bandas que mencionaba la gente seguidas Visual K lo mismo Visual K es una cultura es más bien como un aspecto cultural generacional que tiene una manifestación musical pero el Visual K se puede manifestar a través de formas de cantar a través de estéticas generales y hay Visual K metal hay Visual K punk y hay Visual K rock entonces es muy difícil presentarlo como género musical con eso con eso terminamos las aclaraciones y cerramos la enciclopedia les quiero recordar como siempre que la enciclopedia se va a subir por separado con básicamente las estampas de tiempo mañana si es que es posible ahí en el fondo van a poder si es que no pudieron verla entera entendible porque llevamos cinco horas de stream ahí la van a poder revisitar muchísimas gracias a mi amigo Raimundo por ayudarme por la investigación por todo este proceso y no solamente por lo que hizo sino por tenerla a la disposición porque si que alguien me hubiese dicho no cuando yo le dije oye deberíamos rehacer esta guada de cuatro horas que hicimos una vez deberíamos hacerla de nuevo si me hubiese mandado a la mierda Raimundo yo lo hubiese entendido 100% yo no lo hubiese discutido porque hubiese entendido que después de tanto tiempo y tanta investigación él no hubiese querido volver pero Raimundo como una persona que admiro y como es una persona autocrítica y como es una persona sensible y sensata él dijo si podríamos mejorar estas cosas y hay que ser autocrítico con uno mismo así que démosle por más paja que sea por más trabajo que sea vamos a volver con esto y obviamente este trabajo no fue tanto en relación a la original pero de todas formas fue bastante tiempo y fue bastante trabajo así que muchas gracias no solamente por el trabajo en sí Raimundo sino por tener la disposición y por tener el espíritu en el fondo de volver a esto y básicamente hacer esto para reemplazarlo así que muchísimas gracias Raimundo no sé si tenía algunas palabras finales no gracias por tus palabras Luis te quiero mucho gracias por las palabras que acabas de decir efectivamente fue una o sea revisitarlo pero al mismo tiempo sabía que había que hacerlo correspondía hacerlo efectivamente creía por los argumentos que tú me planteaste que había que hacerte nuestro ejercicio y creo que valió la pena porque creo que esto es un trabajo de joyería que me siento muy orgulloso de haber sido parte y que me siento muy orgulloso de presentar y que espero que la gente que está viendo que siga viendo todavía de hecho agradezco a la gente que siga viendo lo aproveche y que muestre de que efectivamente se puede hacer discusión musical con altura de mía y con reflexión como la que estamos haciendo nosotros y obviamente esto es perfectible pero sin duda estoy muy agradecido por haber sido parte de Luis y nada gracias por hacerme participar y sin duda estoy muy contento de nuevamente estar aquí dándole y que lo hayamos logrado después de todo muchas gracias como siempre Raimundo es profesor Rayado pueden visitar su canal cuando quieran y pueden verlo literalmente todos los meses dentro de mi canal porque este no es el único trabajo en el que hemos colaborado y ciertamente no va a ser el único trabajo en el que vamos a colaborar porque queremos hacer el anuncio inmediatamente de que como tiene mucho que ver con esta enciclopedia vamos a trabajar juntos también en la enciclopedia del pop no pronto no pronto no en los próximos meses no en el siguiente mes o en el subsiguiente pero vamos a trabajar juntos en la enciclopedia del pop porque muchas de estas de las categorías que estamos trabajando acá quedan rezagadas para la enciclopedia del pop así que lo vamos a hacer junto con el fin de crear una continuidad y una consistencia sustancial así que eso muchas gracias a ustedes muchas gracias nuevamente a mi mejor mundo yo también te quiero mucho y aprecio mucho tantas horas y tantas reuniones y tanto trabajo que toma esto y estoy completamente satisfecho con la con la con el resultado porque ciertamente a mi parecer ya quedaron a la altura de las demás así que con esto cerramos la 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 enciclopedia con esto se acaba y les quería decir primero Gracias.